...Austino, Orglas, Fundación Ciudad Inclusiva, Estacionamiento Salta, Kiara, Repostería Artesanal, Librería El Negrito, Fabián Pombos Seguros, Goyera Group, Punto Sur, La Casa del Lubricante, Campaña de Socios del Club Peñarol, Gomería D'Amico, Héctor Erevillar, El Palacio de la Fruta, La Marcianita, Deporterapia, Almacén de Zuelas Luciano, Bugna Piedras, Conservas Puglisi, Sandwichería Lodemario, Grupo Transcambio, Cap, Libería Artística y Comercial, Zinguería Iván, Alonso Chapalmalal, Tecnoprot, Brocal, Seguridad, Coat, Trajes de Baño y Ropa Deportiva, Lavadero Macao, Sanitarios Mañil, Zona 112, Complejo Deportivo El Galpón, Hotel Marino, Flash, Doctor Fernández, Cardiólogo Gerarquizado, Restaurante Macondo y Macondo Beach, Ergo, el mayorista de Mar del Plata, Comar Automotores, Distribuidora 9 de Junio, Gran Hotel Midierina, Prex, Gráfica Integral, www.losmartinesweb.com, Atlantic Sport y www.loquepasa.net. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos, decíamos, al partido más impactante que tiene la sede regular de la Liga Nacional de Básquetbol, el partido más convocante ya hace varios años que tiene nuestra competencia criolla. Hablamos del clásico que comenzó en Mar del Plata, que se trasladó a ser el número uno y el único del país. Peñarol-Quilmes, Quilmes-Peñarol reflejan la historia viva de la Liga Nacional en su partido más apasionante, en el más visceral de los partidos que se puedan dar en nuestra competencia liguera. Peñarol y Quilmes, acérrimos rivales, que pese a que no nacieron, siéndolo dentro de la propia ciudad antes de la creación de la Liga, con el correr de los años se hicieron marcados a sangre y fuego los dos archirrivales de competencia. Peñarol y Quilmes, en mil rayitas, que viene con todo su historial, con su recontra amplia paternidad, con su bagaje internacional de hace poco haber estado entre los cuatro mejores de América y de recibir la muy mala noticia de la lesión de su emblema, de su capitán, Leonardo Martín Gutiérrez. El cervecero viene con ganas, como siempre, en los últimos años de intentar descontar de alguna forma y en algún momento empezar a cambiar la racha, que por ahora sigue siendo muy de Peñarol, con más de 40 clásicos de distancia, pero siempre la ilusión de llegar y hacer las cosas de manera distinta. Hoy llega Quilmes también bajo en esta Liga, después de perder como local contra San Martín de Corrientes y en esta misma temporada, viviendo perdido, tres de los cuatro clásicos disputados contra el equipo del Tulo Rivero. Es más, los últimos dos, por amplio margen, ganó el campeón argentino por eso mismo, también se debe el cervecero otro tipo de actuación en su clásico y ante su público. Estamos listos y preparados, como siempre, desde la cabina central del Estadio Polideportivo, hoy y a esta hora, apenas pasadita a las 20, está vacío, vemos todo gris, todas las butacas vacías, pero en un ratito estas butacas van a vibrar, porque va a haber gente parada, saltando, yendo y viniendo, cantando, coloreándola de un lado y del otro, como siempre, con los colores característicos de uno y otro equipo y con el marco, que solamente a esta Liga Nacional se lo puede dar un Peñarol-Quilmes o una final de la Liga. Nosotros ya estamos aquí, como siempre, en la novena temporada, acercándonos lentamente a los 600 partidos ininterrumpidos con Peñarol, por Latinoamérica, el mundo, por la Argentina, por todos lados, siguiendo al Mil Rayitas, cumpliendo desde esta transmisión de producción independiente con todo el país y el mundo donde se presente Peñarol a jugar un partido. Nosotros, ya preparados para ir la previa del clásico, que arranca ahora y que va a seguir toda la noche. Metalúrgica Bonano, líderes en calidad, precio y atención. Ruta 88, kilómetro 6 y medio, teléfono, 464-2392. Ripsapagos, desde 1995, brindando servicio y seguridad. Ripsapagos, Avenida Colón, 2537. Hace tu consulta al 499-5400. Calzados Nicol, en San Martín 3071. Calidad y prestigio en calzados y carteras. Calzados Nicol, San Martín 3071. Un clásico de la ciudad. Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos, de martes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30. Sábado, corrido de 8.30 a 20.30. Domingo, de 9 a 13. Aprovechá la campaña de 150 ofertas de los 80 operadores que componen el Mercado Comunitario. Enterate más en nuestro Facebook, Mercado Comunitario Central Oficial. Muy bien, aquí estamos con las luces que se van prendiendo de a poco, la gente que está trabajando aquí dentro del Polideportivo, con un estadio que se va a ir cubriendo en su gradería hace un ratito nada más, ¿eh? Vamos a estar en un ratito con la apertura de puertas, con una Mar de Plata que ya le ha dicho chau chau al verano, dice hola, hola invierno, hola otoño, no sé, hoy es un día raro hoy, que por momentos está un poco más fresco, por momentos un poquito más aceptable el clima. Bueno, hoy ya está ahora con alguna camperita, algún busito llegando la gente hasta la cancha, hasta el estadio Polideportivo Islas Malvinas. Está allí el cervecero lanzando al canasto con su indumentaria blanca esta noche, Peñarol con la azul, llega el Tulo Rivero con un impecable traje gris, se va acercando hasta la zona de Platea para saludar a los primeros hinchas que son los familiares de los jugadores, algún amigo ahí también de Walter Baxley, también está Gonzalo Lascar con una impecable camisa logo gris, fue de Marco Equio con una remera logo gris, han venido los dos muy bien vestidos a lo que ha sido esta transmisión, lo vamos a tener a Charlie Massa, a Leo Hiller, a Juan Martín Aliani, fue de Garrido de los estudios centrales de la radio, bueno, está todo preparado, está todo listo para una previa que arranca ahora y que tendrá desenlace a las 21.30 cuando la pelota vaya al cielo y ahí se la empiecen a disputar entre Peñarol y Quilmes. Nosotros vamos a ir a la radio por dos de Fede Garrido y ya los saluda Juan Martín Aliani comentando lo que puede pasar esta noche con el debut de Martín Ossimani, con la ausencia de Leo Gutiérrez por un lado, de Marín por el otro, bueno, novedades varias que vamos a ir desandando en esta noche. Vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscás en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz. Autoservicios Casablanco, ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visitalos en Independencia Casi Moreno, Edison Casi 12 de Octubre y Juan B. Juntos 5.758. Juan Manuel Landa te ofrece a copio seguro todos los materiales para la construcción con precios congelados. Juan Manuel Landa, Champañé y San Martín, 4.77.17. Un gusto nuevamente estar con la cabina central de Polideportivo, con todos ustedes, escuchando algunas voces que desconcentran, ¿no? La sequía de un compañero que habitualmente está acostumbrado a mojar más, ¿no? Una especie de daño Osvaldo de la radio. Damos comienzo a este comentario con un partido bárbaro que se nos viene, con algún cándicap a favor de Quilmes, contando la ausencia de Leonardo Martín Gutiérrez, que Peñarol tiene extranjero nuevo, probado, con experiencia, que sabe de clásicos y de partidos en los que tiene que jugar su temperamento como Martino Simani, pero está recién llegado. Hoy cuando Simani va a hacer la cancha apenas podrá memorizar uno o dos sistemas para su armado de juego, entonces tampoco se puede esperar demasiado desde lo grupal. Si de lo individual O Simani puede llegar a resolver momentos calientes en este juego. Va a contarnos después Gonzalo Lascar cuando el tú le pueda confirmar qué rol va a ocupar O Simani hoy en el juego. Si irá como escolta, como base, si caerá como sexto o séptimo hombre en la rotación para que ingrese en el transcurso del primer cuarto. Bueno, situaciones que estemos de velando con el correr a previa, así que va a ser entretenida. No está Le Gutiérrez, está mucho más claro que Alejandro Díez es un reemplazo natural y Ale también este tipo de partidos lo siente como propios, a juegos clásicos importantísimos en su carrera desde su llegada en el 2006. De movida tuvo que jugar partidos ante Quilmes y lo ha hecho habitualmente de forma destacada. Su forma de encargar el partido lo hace que se sienta muy a gusto con este tipo de derbis. Peñarol viene de ganar la San Martín de Corrientes. Quilmes de caer ante el mismo rival, uno en los unidos y el otro en el poli. Quilmes lo jugó luego alto y no pudo. Terminó perdiendo 95 a 91. No está Fede Marín, no tiene toda la información. Fede Marcovecchio en detalle, el cervecero que después nos irá contando y explicándole a la gente los puntos altos y bajos del rival de Peñarol, que sabemos que Ramela prepara puntualmente los clásicos, que no es como Peñarol que a veces lo encara como un partido más, casi siempre lo encara como un partido más, no le da demasiado puntualización al juego más allá de las propias virtudes y defectos del equipo y siempre por supuesto que a través del scouting busca lastimar al rival, pero no puntualmente porque sea Quilmes. Peñarol va a jugar igual ante Quilmes que contra el presidente de Concordia. Bueno, Quilmes tiene una especie de tema tabú, de karma contra Peñarol, prepara los juegos, saben que es un partido que ellos precisan ganar para sí mismo y para su gente, así que se espera un partido muy táctico, el de esta noche con mucha entrega y por supuesto con los condimentos de ver en cancha a Peñarol y a Martín Ocimani y entender cómo Peñarol va a jugar sin el Gutiérrez y cómo Quilmes va a jugar un clásico sin un jugador también referente como es Federico Marín. Ya vamos a estar con Gonzalo Ascar, pero antes hacemos tanda de tres con Fede Garrido. Junto al deporte de la ciudad y la temporada de Peñarol, Expreso Diagonal, Gaboto 66-50-481-1693. Seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en La Musa, almacén de pizzas en sus dos direcciones, Olavarría 3133 y Santiago del Estero 3475, Delivery al 451-9292 y 493-7070. Heladería La Veneciana, Alberti 2059, Elaboración Artesanal, Cremas y Postres Helados, Delivery 491-7640. Muy bien Gonzalo, estamos ya listos para saludarte en esta noche clásica de Peñarol y Quilmes en el Estadio Polideportivo y en el Banco de Peñarol. ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches y arrancamos la transmisión con todo lo que tiene que ver con Peñarol. El dato saliente es la llegada al arribo de Martino Simani, que ya todos sus primeros entrenamientos con el equipo mostró algunas cualidades dentro del cuerpo técnico, le pudieron explicar un poco su rol en todo el equipo y también algunas situaciones de juego, algunas jugadas también teniendo en cuenta su posición en la cancha y hoy lo vimos llegar con Adrián Bocchia. Los dos juntos llegaron hacia el vestuario, allí el rosarino ingresó al vestuario, Martino Simani se cruzó justo con el color Rubén Volkowicz, intercambiaron algunas palabras y se metió en el vestuario, así está la mayor cantidad de jugadores de Peñarol, que obviamente es perancioso el clásico, después de haber conocido la mala noticia de la lesión de Leonardo Gutiérrez, el desgarro de un centímetro en el higiotibial de la pierna derecha y que tendrá cerca de 12 o 12 semanas, 12 días, 12 semanas de recuperación de la pierna y que pueda volver a jugar. Sí, Osimani obviamente se conocía con Volkowicz de su paso por Biguá de Uruguay, recordamos que en la Liga de las Américas, el puesto más alto consiguió un equipo uruguayo, fue el tercer lugar por Aguada hace muy poquito y anteriormente lo consiguió aquel equipo de Biguá que vino acá en Mar del Plata y que lo eliminó a Peñarol con el Che García como técnico, en el primer año lo ves Hernández entrenando en Milrayitas, vino Biguá, también estaba Regatas en ese grupo, bueno, y lo sacó al Peñarol campeón, reinante de la primera Liga de las Américas, bueno, en el segundo campeonato allí apareció ese Biguá de Osimani, de Volkowicz, de Sam Young, de Leandro García Morales, si mal no recuerdo también estaba el hermano Joaquín Osimani en ese equipo, así que obviamente que se empiezan a entrelazar los caminos de los jugadores, ayer Osimani también en charla muy amena con el grupo, muchos de ellos ya habían jugado contra Peñarol, él había jugado la final del tricampeonato, recordemos que en esa final que todavía hoy están aquí, estaba Franco Giorgetti, Martín Leiva, Leo Gutiérrez, ya otros tantos no están, que tuvo que enfrentarse Osimani en aquel momento, pero todavía quedaba algún chiste, alguna cargada de aquello momento. A ver Martín, sí, contámelos. Sí, lo tenemos a Ale Constat, lo saludamos aquí en la previa de este clásico, estrenando zapatillas, ya me dijo que la han dado un poquito, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos y ansiosos principalmente porque para allá que arranque el partido. Bueno, ¿cómo se trabaja este partido de lo deportivo, de lo que ya saben porque han enfrentado varias veces a Quilmes en la temporada, pero también han tenido alguna llegada como Simani, la baja de Leo Gutiérrez, ¿cómo se trabaja el partido? Nada, tratamos de incorporar lo más rápido posible a Martín, bueno, es un jugador con mucha experiencia, juega en muchos lugares, así que creo que conoce la liga, la adaptación creo que va a ser bastante rápida. Con Leo, nada, vamos a tratar de entre todos suplirlo de la mejor manera. Es difícil hacer lo que hace él, pero sabemos que Ale lo puede hacer muy bien y dándonos cosas que él siempre le da al equipo y nada, y entre todo el equipo tratar de reemplazar también de a poco esas cosas que hace Leo. Ale, se está dando en Quilmes que los perimetrales, Baxley principalmente, pero también Sequeira y Vilosa, son los que cargan el peso ofensivo del equipo, por lo menos en los últimos partidos. ¿Hay alguna planificación defensiva, en tu caso puntualmente, para tratar de, obviamente, que no hagan tanta cantidad de puntos? Sí, sin duda que vamos a poner hincapié en ellos tres, que sabemos que son los que llevan la ofensiva adelante. Sabiendo las características de ellos y un poco también los sistemas, vamos a tratar de negarles lo más posible las vías más fáciles que tienen ellos para anotar y tratándolos de hacer jugar incómodo. Y bueno, tanto individualmente como en grupo, ayudándonos, cerrándonos. Ale, el otro día, bueno, se dio la victoria contra San Martín. ¿Qué cosas analizaron en cuanto al partido? Me parece que fue un partido dentro de todo regular, pero en algún momento, quizá en el primer tiempo tuvieron una mayor ventaja en el marcador, después en el segundo tiempo se achicó un poco. Sí, creo que ya nos había pasado otros partidos. Creo que en este partido estuvo, no sé si más justificado, pero había quizás una causa, no era tanto la concentración, sino el cansancio que venía acumulado. Se sintió a lo largo del partido, o por lo menos personalmente yo lo sentí. Pero bueno, creo que hay que rescatar que contra un rival muy difícil, que venía a ganarle a Quilmes en su cancha, se pudo cerrar bien el partido. Así que no, nada. Eso. Ale, gracias, y buen juego esta noche, ojalá un triunfo. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Bien, Alejandro Contas, muchachos, y obviamente haciendo hincapié en el tema físico, ¿no? Ya también lo había dicho a Tulo Rivero, muchos minutos para el base, también para Peñarol que viene de jugar a la competencia internacional. Se han abierto las puertas del estadio polideportivo, van ingresando lentamente los hinchas de Peñarol, el mayor número, un poquito menor número los de Quilmes. Están habilitadas las rebatibles detrás del aro donde va la gente de Peñarol, las rebatibles también de platea de Peñarol, y también alguna rebatible detrás del Banco de los Suplentes también, donde va el público de Peñarol. Martín, sí, contame. Muy bien, ahora sí, nosotros nos metemos con la palabra de uno de los protagonistas. Bueno, Lucas, gracias por tomarte un minuto. ¿Cómo se preparan para el partido de esta noche? Sabiendo, bueno, primero, lo que significan los clásicos, son partidos apartes, Quilmes que llega de la caída frente a San Martín, y hoy también con la ausencia de Leo Gutiérrez, un jugador tan importante del otro lado. Buenas noches. Sí, tenemos que estar tranquilos, lo repito muchas veces, pero hay que estar con la cabeza fría, más allá de que sea un clásico, y el marco te impide estar muy tranquilo, que digamos, creo que tenemos que hacerlo, y tenemos, más allá de la ausencia de Leo, tenemos que estar concentrados, porque uno de ellos puede hacer los puntos necesarios para ganarnos un partido, así que estar concentrados y defender lo más duro posible. ¿Por dónde pensás, Lucas, hoy que pueden pasar las claves, faltando justamente la ausencia de Leo, pero también con la llegada de un jugador nuevo para el lado de Peñarol, si bien la liga lo conoce, ni el equipo de Peñarol está acostumbrado a tener la presencia de Martín Ossimani, ni Quilmes tener justamente al base uruguayo del otro lado? Creo que es un gran jugador, se va a acoplar al equipo muy rápido, porque el Peñarol tiene una mentalidad de ganórea, y él también la tiene, así que se va a incorporar rápido, pero hay que estar atento, porque es un muy buen jugador y saca mucha diferencia en el pick and roll, así que hay que estar muy concentrado en eso. No es la primera vez que disputás un clásico, por supuesto, ya has tenido varios con buenas participaciones tuyos, con goleos también. ¿Qué sensaciones te dan cuando entras a la cancha a un partido totalmente distinto con público de los dos lados que, como vos decís, quizás te da más adrenalina y es un partido que te sube las revoluciones? Estoy tan ansioso como el primer partido donde debuté, así que tengo que intentar bajar a revoluciones porque cuando entras muy concentrado, cuando estás concentrado de más, te podés pasar y hacer muchas cadadas, así que nada, tengo que estar tranquilo, intentar darle al equipo lo que me pide Leandro, si se me da voy a intentar jugar para mí. Apartando lo táctico, ¿qué se necesita para ganar este tipo de partido? Hay que estar muy concentrado y la verdad hay que tener mucho coraje, mucho corazón para jugar esto, afrontar esto, porque es un partido aparte donde el que más concentrado y el que más huevo pone es el que gana, así que nada, hay que concentrarse bastante. Muchas gracias, Lucas. Gracias a vos. Pasada ahí la palabra del base suplente a la visita, Luca Vildosa. Muy bien, estamos en esta previa superclásica. Acá nosotros hemos estado detrás con Fede Garrido, sigue habiendo más novedades, más protagonistas en la noche del partido más importante que tiene la fase regular de la liga. En Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Faustino, almacén de carnes, te esperamos en Urquiza, casi Juan Bejusto. También tenemos menú para ceríacos, Faustino. Orglas, laboratorio óptico, presenta sus lentes progresivas, fin 180 grados, visión periférica, una perfecta combinación de estética y comodidad visual. Consulte a su óptico de confianza, Orglas. Orglas, si hay deporte, hay futuro. Fundación Ciudad Inclusiva, Carlos Chepi. Muy bien, del lado Peñarol está González, Car. Bien, estamos con Luciano, el picante Mazzarelli. Así, ¿verdad? Puede ser un apodo a futuro. ¿Te gusta? Sí, sí. Los apodos son Lucho, me gusta Lucho, pero bueno, si ponen algún apodo está bien. Lucho, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo llegás a este clásico? No es tu primero, pero sí es de tus primeros clásicos en esta primera temporada. ¿Cómo estás viviendo este? Ah, sí, bueno, la verdad que son ya cinco en una temporada, es un montón. Pero la verdad que el clásico sigue diferente. Es un mundo aparte, un partido aparte. Es como el fin del mundo, ¿no? Para el que pierde y al que gane la gloria, digamos. Pero la verdad que la previa ahora en estos momentos son muy emocionantes, mucho nerviosismo, pero del bueno, sino de la ansiedad, ¿no? De querer jugarlo, de empezar ya y ya estar en el partido, entrar a la cancha, hacer lo mejor posible para el equipo y ganar, que es lo más importante. ¿Cómo te lleva un poco la concentración del partido? ¿Estar ansioso de más? ¿Querer ya jugar? Quizá la adrenalina que se vive dentro del partido y al mismo tiempo estar concentrado. ¿Cómo vivís eso o cómo lo trabajás ante el partido? Yo lo hago siempre en todos los partidos, ya sea Quilmes o cualquier partido. Pero bueno, siempre la emoción es otra, pero hay que estar tranquilo porque después en la cancha si no entras y quieres hacer todo rápido, la ansiedad te mata y vas a hacer todas las cagadas seguidas. Y eso no es bueno, así que tenemos que manejar la ansiedad. Y bueno, esperemos que sea un lindo partido, un lindo show y que ganemos nosotros. Charles, Lucho, ¿qué pensás sobre las claves del partido? ¿Qué se habló en los días previos, hoy también, sobre la clave para poder justamente quedarse con la victoria? Y sabemos que ellos dependen mucho del extranjero de Bacle, que es un jugador de mucho nivel. No sé cuánto, creo que ya 20 puntos primero en la liga, en los últimos 4 partidos creo que ya 27 puntos. Pero bueno, siempre nosotros nos hizo, los 4 o 5 partidos que jugamos, nos hizo 20, 25, pero ganamos 3 y perdimos 1. Así que que haga puntos él, quiere decir que estamos bien, pero que no haga el resto de los jugadores y no se empiece a pasar la pelota, que es lo que ellos quieren, está bien. O sea, que dependan de un jugador que haga 50 Bacle, pero lo demás 1, 2, 0. Y también ganando nosotros, eso es beneficioso para nosotros. Sabemos que vienen mal el porcentaje de triples y eso, no quiero decir mucho porque ya veo que ahora no meten 100% de triples. Así que no quiero hablar de eso. Igual levantó Quilmes el último partido de triples. Por eso, por eso, así que tenemos que defender como venimos haciendo, que la verdad que la defensa nos está dando muchos resultados. Tenemos esos ciertos bachos, ya lo dije 10.000 veces, que no tenemos que tener porque no te perdonan. Y bueno, la verdad que tenemos que estar con todos los 40 minutos. Se hicieron un poquito de hincapié, especialmente para correr la cancha. El otro día con San Martín tuvieron algunos robos en primera línea, corridas. Y es algo que quizá Peñar le hace muy bien. Tiene jugadores también para hacerlo. Sí, la verdad que nuestro estilo de juego es la primera defensa, después ahí de contraataque. Picanro en transición todo rápido, así de eso, que nos sentimos como nosotros. Nos hacemos muchos puntos fáciles ahí y eso hace que en el 5 contra 5 no esté trabado y se pueda jugar más fluido. Pero bueno, eso ellos lo saben, así que van a tratar de no perder pelota, de no tirar mal los tiros para que nosotros nos podamos correr. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque ellos también vi mucho del contraataque, que el 5 contra 5 se les complica. Así que el que imponga el estilo y el que logre sacarle eso al rival va a ser el que gane. Gracias, Lucho. Lo mejor para hoy. Gracias. Bien, ahí estaba. Luciano Mazzarelli hablando con nosotros en la previa. Muy bien, del lado cervecero. Allí está Fede Marco Beco, recordando que Quilmes está en el medio de una campaña solidaria. Vamos a estar hablando también un poquito de eso. Fede, vamos con vos. Muy bien, ahora sí, nosotros continuamos. Le agradecemos a Feri que se tomó un minuto aquí debajo del arro. Bueno, Fede, quisiera preguntarte por la actualidad, por tu estado, cómo está lo físico en la recuperación de la lesión que te marginó ya hace algunos meses. No, bien. Quiero creer que ya estoy en la etapa ya final. Hace un mes que fui a ver al doctor Orellano con nuestro doctor Galindo, que es especialista en la columna. Y me dijo que tenía que estar un mes sin hacer una actividad donde haya impacto. Así que la primera semana no había hecho nada y ya voy casi en las tres semanas que después empecé a hacer la pileta. Así que llevo tres semanas después haciendo pileta y, bueno, la semana que viene ya tendría que volverlo a ver a él para ver si me permite empezar a hacer algún tipo de actividad o un poquito más de impacto, ¿no? No correr o, no sé, tirar al arrojado. Él me dirá, pero bueno. El dolor es mucho menos solamente en algunos movimientos, pero la realidad es que hasta que no pruebe y no vea bien si el dolor está o no está, creo que no esté dentro de una cancha. Si el dolor lo sigo sintiendo, tendré que hacer un poco más de reposición, porque si no, lo más seguro es que en esta clase de lesión me vuelva a molestar mucho más. Quiero tratar de hacer una buena recuperación para que no me moleste más, que es lo más posible, que ya en poco tiempo no me moleste más y pueda estar dentro de una cancha. Me imagino las ansias también por el lado de volver. Estás trabajando de alguna manera en lo psicológico o para no querer entrar ya, poder recuperarte y justamente no tener que apurarte para regresar a la cancha y volver a la acción después de mediados de enero ya que estás fuera. Sí, la verdad que al principio cuando no tenía bien entrar la gravedad de la lesión, estaba muy ansioso y cuando se me hizo el bloqueo, que me habían dicho que por ahí con eso se me iba a quitar el dolor, que a muchas personas el bloqueo les quitaba el dolor o por ahí podía no influir en nada ese bloqueo. La verdad que estaba muy ansioso porque pensaba que después de ese bloqueo a la semana siguiente iba a estar jugando y bueno, tampoco tenía en ese momento idea del tiempo que te pudiera llevar una arena de disco y en esa época estaba muy ansioso. Cuando me hizo el bloqueo vi que no me dio resultado, no agarrólo como tenía que haber agarrado. Me puse ansioso, fastidioso, pero bueno. Después hablando con un par de especialistas me explicaron el tiempo que lleva una arena de disco que te puede llevar de un medio a tres meses, que estaba dentro del tiempo lógico de la lesión. Así que bueno, me tranquilicé, me armé de paciencia, a otro no me quedaba. El ver que también el equipo, a pesar de todo, tuvo buenos momentos, hemos ganado más partidos de los que hemos perdido, así que el equipo está bien, eso me dejaba tranquilo también. Y bueno, nada, después el apoyo de los compañeros, del cuerpo técnico, dirigente, que bueno, me dan la tranquilidad para que pueda hacer una buena recuperación. Así que ahora como que ya estoy mentalizado y que sé que mañana no es que voy a estar, como en otros momentos pensaba que a los dos o tres días yo iba a jugar. Y bueno, nada, tendré que ir trabajando con mucha tranquilidad y con seriedad el tema este para poder volver y que después no vuelva a resentirme del dolor, ¿no? Tuviste prácticamente todo el 2015 fuera de las canchas, pero por su vez acompañando al equipo. ¿Qué cambios viste en él? Progresos, cuestiones quizás a trabajar, algunas mejoras que tuvo Quilmes, el ingreso de Tasha en el quinteto inicial. ¿Cómo lo viste el equipo en general en toda esta segunda fase, al lado de lo que fue la fase inicial? Sí, yo en mitad de enero, en la gira de corriente, ahí dejé de jugar. Y nada, me parece que el equipo, viéndolo desde el inicio del campeonato, el problema a veces era notar. Ganábamos los partidos porque teníamos una defensa muy agresiva y los equipos, los partidos terminaban al principio 75-70. Me acuerdo que el primer clásico creo que no llegaron ni a llegar a hacer 65 puntos. Claro, no llegaron ni a los 65 puntos, Peñarol. Éramos muy agresivos en defensa y teníamos problemas en anotar. Por ahí dependíamos mucho de Watt, no teníamos esa fluidez ofensiva. Con el tiempo fuimos mejorando la ofensiva y habíamos terminado un buen año, hablo de cuando terminó en la etapa de las fiestas. Arrancamos bien en defensa y seguíamos mejorando en ataque. Y hoy en día te digo que tenemos mucha facilidad para anotar. En los últimos partidos hemos anotado más de 80 puntos en todos los partidos, creo. Pero también nos han anotado mucho. Me parece que por ahí el hecho de saber que estamos bien adelante nos hemos relajado un poco atrás. Creo que eso lo podemos mejorar porque ya hemos demostrado que en una época jugábamos a tantos puntos de 70 puntos, 75. Así que me parece que hemos estado hablando de eso. Yo de afuera, obviamente los chicos con Lea. Y me parece que vamos a tener que hacer un poco con eso si queremos ser un equipo para pelear cosas serias. Si no entendemos eso y no logramos eso, vamos a ganar y vamos a perder. Pero me parece que las cosas importantes se logran desde atrás, desde la defensa. Y bueno, tenemos que tener la tranquilidad que creo que estamos bien en ataque, estamos anotando muchos puntos. Pero bueno, pasó con San Martín, ¿no? Metimos 91 puntos, pero San Martín nos metió 95. Creo que ahí está el punto fundamental. La última, pese a que hoy estás afuera. Le preguntaba a Luca Bildosa. Este tipo de partidos, dos partidos aparte que llenan de adrenalina. ¿Qué se necesitan aparte de los tácticos para ganar este tipo de encuentros que uno nunca sabe cómo pueden terminar con finales cerrados, quizás un tiempo antes se pueden definir? No, se necesita principalmente estar concentrado al 100%. No podés regalar un momento de concentración porque estos partidos se juegan al 100% y obviamente con la agresividad, entregando el máximo, siendo muy fuertes en defensa, no regalando una pelota, no dando rebote en ataque, pelotas divididas, hay que ir de cabeza. Estos partidos pueden salir lindos o feos, pero hay que ganarlos. Me parece que va a ser fundamental, como lo que te venía diciendo, hacer hincapié en la defensa. Y después en ataque, bueno, veremos de quién será la noche, de qué jugador. Tratar de usar ese jugador que esté iluminado para que le dé solución en ataque. Pero en ataque tenemos que ser cinco leones, ¿no? Me parece que esta clase de partidos se ganan desde atrás. Y bueno, después, jugando a visitantes siempre tenés que tratar de no perder muchas pelotas, porque ante un equipo que es bueno y está en su casa, lo podés pagar. Muchas gracias, Fede. Nada, nada. Ahí pasaba la palabra de la Lega de Quilmes, lesionada desde mediados de enero Federico Marín. En su lugar, seguramente, al igual que en todo lo que ha pasado desde 2015, esté Maximiliano Más 100. Hacemos anda con Fede Garrido por cuatro y ya nos volvemos hacia el Banco de Peñarol. Justiñano Restaurant, pescados, mariscos, pastas caseras, carnes. Justiñano Restaurant, en Juan Bejusto y Alvear. Hacé tu reserva al 480-8098 y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención. Estacionamiento Salta, abierto las 24 horas en Salta 3052. Estadías mensuales desde 170 pesos. Teléfono 155-387-018. Librería El Negrito, de Daniel Sirochinski. Abierto de cierta 20-30 horas en su esquina de Independencia y Castelli. Teléfono 474-87-94. Muy bien, allí está la gente de Uruguay, también escuchando hoy, seguramente queriendo escuchar al Oso. Allí el amigo Nicolás, ya haciendo la previa, dice, desde este lado del Plata, ya enganchado con la previa, Mariel Fischer, la banda de Nolabarría, Juli Setes de Adrobé, Ley, también escuchando. Bueno, mucha gente ya ha prendido a lo que es esta previa del 101.9. En la previa de este partido, ¿vamos congo? Bien. Sí, ya lo tenemos, Martín. Le damos la bienvenida a la transmisión de los Martínez. Martín Ossimani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿qué sensación te transmite volver al polideportivo en una cancha que, digo, en tu paso por la Liga Nacional también fue especial este escenario? Sí, sí. Muchas sensaciones y emociones diferentes, ¿no? Sabiendo la historia que he tenido acá. Pero contento de que el grupo me recibió muy bien. Tratamos de, en los pocos días que estoy acá, acoplarme un poco a lo que están haciendo. Y de a poco tratando de, no solo meterme en lo que hace el grupo dentro de la cancha, sino también un poco a la vida del grupo diaria, que es importantísimo para después poder fluir adentro. Y encima llegaste justo en un momento especial, que es antes de un clásico, con todo lo que eso significa. ¿Qué clima encontraste en Peñarol? No, no, tranquilo. Creo que es, como todos saben, un equipo muy experiente, que sabe manejar esas cosas. Así que lo encontré bien. Obviamente, un equipo que ha venido con muchos partidos, mucho desgaste, mucho viaje. Es lógico que está tratando de encontrar un ritmo, con la lesión ahora del ego, que también acomoda un poco las cosas, a mi llegada. Son varias cosas, pero que estos jugadores saben lo que es jugar clásico, lo que es jugar cosas importantes. Así que lo noté muy tranquilo, la verdad. Martín, también es interesante saber deportivamente tu desempeño en el campo. Alejandro Costa, la verdad, que está teniendo una muy buena temporada. Seguramente mantenga la titularidad en la base y quizá vos te puedas acoplar un poquito como la doble base o como escolta. ¿Se habló de esto? Sí, se habló bastante. Y bueno, esa es la idea primaria. Naturalmente, si es lo que el equipo precisa, trataré de acoplarme a eso. Me gusta la idea de jugar junto con Ale. Creo que nos dio muchos resultados la temporada, la par de temporadas que jugamos juntos. Así que, bueno, pronto va el desafío. Únicamente, con aciertos y errores, va a ser unos partidos que nos va a llevar a ajustar a todo, ¿no? Pero bueno, muy contento de poder empezar otra vez a jugar y en un marco de un equipo que quiere ganar. ¿Y en la previa de este partido, dónde pensás que puede estar la clave para que hagas con un triunfo? Bueno, defensivamente, la verdad, Peñarol se ha impuesto en los últimos clásicos y marcó el ritmo. Dejó que Quilmes anotara por donde Peñarol quiere. Y bueno, ahí me parece que empieza todo. Eso tiene un perímetro muy picante y creo que ahí es donde tenemos que concentrar un poco la potencia, ya que no está Leo. Y bueno, concentrarnos un poco por ahí. Después en ataque, lógicamente, para mí que soy nuevo, estoy descubriendo un poco cómo juega el equipo. Lógicamente, hablamos cosas en el vestuario, pero bueno, está dentro de la cancha. Martín, gracias. Y hay mucha gente en Uruguay escuchando. Bueno, gracias. Bueno, Joaquín también pendiente. Un saludo a toda la gente que sigue escuchando, que lógicamente, como todos saben, están viviendo de otro lado. Y ahora están adaptándose igual que yo, pero bueno, me alegro que estén siguiendo. Siempre uno juega con el corazón allá para ellos, así que contento. Gracias Martín, lo mejor. Hasta luego. Martín, nos iban y chicos, hablando aquí en la previa del partido. Bueno, buena nota allí, también conociéndolo un poco. Aún Martínez más, porque también lleva su nombre y va a ir con esta transmisión, obviamente, en cada partido. Que esté jugando su banda de Uruguay, lo estará siguiendo. Su hermano Joaquín, hace poco también allí nos seguía por Twitter y también le daba palabra de aliento. Joaquín, que si mal no recuerdo, juegan Atenas de Adrián Capelli en Uruguay. Y recordando que también enfrentó a Peñarol Joaquín Ossimani. Si mal no recuerdo, en aquel equipo de Sibiguay y Alcones de Salapa. También estaban en Salapa. Hacemos tanda por tres con Fede Garrido y ya nos metemos en mucho más de esta previa para comentar qué pasa con las gradas que se van completando lentamente. Hoy con tres cuartos de cancha para Peñarol en las tribunas y un cuarto para el cervecero queda sobrante nada más el codo que separa la platea de Peñarol frente a los bancos de la Popular de Quilmes. Asegurá tu casa, auto, comercio con Fabián Pombo, miembro del grupo Asegurador La Segunda, Wemes 4822, teléfono 489-4479. Goyena Group de Mario Goyena, Ingeniería y Servicios, consultas al 154-38-2800 o a Goyenagroup.com.ar Vení a Punto Sur y encontrá el complejo más moderno de la ciudad, canchas de básquet, fútbol, bowling, resto bar, Martínez de Oz 1079. Muy bien, se van de a poquito acomodando los jugadores de Peñarol en sus últimos lanzamientos al canasto. También los del cervecero hoy con indumentaria clara. Recordando que agradecemos a la prensa de Club Quilmes que nos invitó, que hubo unas hamburguesas de camaradería, una cena ahí en el quincho de Club Quilmes a las 10 el viernes, que había partidito de básquet entre periodistas y después había una cena. Así que le agradecemos enormemente la invitación. No fuimos, pero se la agradecemos. Y además también aclaramos y valoramos mucho que Quilmes tiene una idea dirigencial muy buena, esta de la campaña solidaria. Y también en las redes sociales se lo marcábamos, que además de esto, Quilmes como política de difusión para su club, tiene a la transmisión de Quilmes desde el año 2005 como parte de la delegación. Y esa es una muy sana idea que mantiene el cervecero y que pocos tienen. Yo creo que Argentino Junines, el otro que la tiene, la toma como parte de la delegación. En el mismo hotel, comen como una parte más. Como el jefe de equipo, como el utilero, es tan importante la transmisión que vaya a todos lados y asegurarse de la bocha de que puedan laburar de esa manera. Y hace, desde el 2005, como estuve en el U9, la 2005-2006, después ha pasado por varias emisoras y siempre Quilmes ha tenido una transmisión. Que es cierto, en algún partido, viaje en avión, eso se le ha complicado y no ha podido ir. Entonces, perfecto, pero por lo menos antes de que arranque la liga le dan la seguridad de que va a haber un espacio ahí para un periodista que ha sido Fredotovic en su momento, con varias idas y vueltas, también el amigo Serratore, hoy Martín Segura, Maxi Falaccini, Martín Pellegrinet. Bueno, tanto en la liga como en el TNA han mantenido esa política de trabajo y nunca la han cambiado y eso es muy valorable porque le hace muy bien a la difusión de lo que hace el cervecero y lo que es la Liga Nacional, claro está. Del lado de Peñarol, Gonza, ¿cómo va ingresando el público? Contame un poco el semblante de los jugadores, ¿cómo sigue la previa de Clásico? Bien, bueno, muy metidos Martín en la previa a los jugadores, intensificando un poco aquí el trabajo de tiro hacia el aro y la gente que ya obviamente se ha abierto las puertas al polideportivo. Está llegando muy buen número, tenemos en la cabecera cerca de un 35-40% cubierta, también en la platea, en ambas plateas, recordemos que le dan la que está enfrente a los bancos de suplentes completa, prácticamente completa, para Peñarol, la que está de espaldas al banco de los suplentes, es prácticamente mitad y mitad entre Quilmes y Peñarol, con los palcos allí en el medio. Hay muy buen número de gente que está llegando, que está ingresando aquí al estadio polideportivo. Le mando un abrazo muy grande a Ale Fuscaldo, que viene escuchando, preguntaba allí el horario, bueno, empieza 21-30 el partido, recuerden bien que arranca 21-30 el juego. Ahora sí, hacemos tanda de dos con Fede Garrido, y ya se viene el comentario de Leo y de Juan, para ver qué puede llegar a pasar esta noche. La Casa del Lubricante San Juan 25-56, filtros de aire, aceite y gasoil, aditivos, cajas diferenciales y engrase. La Casa del Lubricante San Juan 25-56. Cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda, los Martínez, elegimos Lobo Gris, indumentaria para hombres con espíritu joven. Visita su sitio web, www.lobogris.com.ar y seguilos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades. Lobo Gris, ropa para hombres que deja huella. Descubrir Lobo Gris, en WM Cigaray, Marta y Plata. Bueno, buena noche para todos. Nos sumamos al trabajo que desde temprano hacen los chicos para intentar comentar la previa del partido. Un partido que, como siempre, es especial y no es una contradicción. Siempre que es un clásico es especial porque se juegan muchas cosas, porque además de lo deportivo hay otras cosas que se ponen en disputa. Ya desde el 91, desde aquel primer clásico en el Superdomo y hasta hoy, tantísimos años después, 24 años después, el clásico sigue siendo apasionante y además sigue generando una expectativa mayor que cualquier partido de fase regular. Por supuesto que la postemporada es otra cosa, pero en los partidos regulares el clásico le saca ventaja a todos, no solamente en Mar de Plata, sino que en la Liga, todo el mundo del básquetbol quiere ver estos juegos. Hoy, un partido que va a presentar características especiales. Del lado de Peñarol, ya saben todos, no va a estar la máxima figura, jugador con más historia, más ganador de la Liga Nacional. Es un hándicap importante, es una ventaja importante si uno considera todo lo que aporta Leo desde el juego y desde la cabeza. Ya lo podemos charlar con Jorge Mussi en la entrada al vestuario. Es un jugador que representa a veces mucho más de lo que juega, porque está claro que no hace 25 puntos todos los partidos, pero vos sabés que en los momentos calientes la veteranía, en el manejo de la situación con los árbitros, contra el rival, lo que representa a Leo mentalmente, no lo iguala, no lo empareja a ningún jugador. Dicho eso, me parece que Juan Peñarol tiene armas suficientes como para reemplazar a Leo en un partido y hacerlo muy bien. Empezando por Alejandro Díez, que es un jugador que para mi gusto le queda a Chico el rol que tiene. Él sabía que venía, ya estuvo en Peñarol mucho tiempo y sabe exactamente cuál es el rol asignado, le cubre las espaldas a Leo, llegado el caso puede jugar algunos minutos, no por ley va directamente, pero sí entrando en la rotación de internos algún minuto más. Es un jugador titular en la Liga, en cualquier equipo, un jugador extraordinario que maneja todos los fundamentos y que te cambia la dinámica de un partido con la intensidad que tiene. Por eso digo que falta Leo y no se puede negar, pero yo creo que está buenísimo que Ale Díez tenga la posibilidad de jugar un clásico de titular porque se lo merece y porque además es un jugador que tranquilamente puede reemplazar en un partido lo que hace Leo. O sea, tiene el potencial. Sí, Ale Díez es una garantía. Nadie puede estar esperando de Ale Díez un promedio de 25 puntos porque no es lo que él está preparado, ni siquiera es lo que el equipo necesita de él ni precisa, pero sí el rol de jugador defensivo de un tipo que tiene un orden táctico como pocos en la Liga, conoce su rol y lo cumple a perfección y siempre de un paso más. Si es un jugador defensivo, se le da una mano adelante. Si vos esperás que vaya a jugar fuerte, te juega fuerte y te suma un tiro de 3 puntos. Si querés todos esos 3 pasos, también se va a tirar de cabeza a buscar una pelota. Entonces, sabés que lo que siempre estás esperando de Ale Díez te lo cumple y da un paso al frente en otro rubro del juego. Y además tiene el carácter para jugar este tipo de partidos. Tiene una mentalidad que lo trae casi nato porque lo tenía en el Liga Junior jugando para estudiantes de la barría y cuando llegó allá por septiembre para debutar en el 2006 con Negros Romano, jugó en los primeros clásicos la primera semana y lo hizo bien. Es algo que lleva... Encaja perfecto con el estilo del equipo. Y muchas veces... Bueno, yo creo que el último trabajo espectacular de Ale fue con Flamengo acá. Ese día conmovió lo que hizo en la cancha. Impresionante la entrega. Y además porque juega bien. Bueno, o sea, digamos, hay muchos jugadores que se entregan y que dan todo. Pero a algunos solamente les destacás eso. El caso de Ale Díez es diferente porque Ramela está pensando que no puede soltar a Ale Díez para doblemarcar a Leiva. Sabe que no lo puede hacer porque Díez te lo hace pagar. Y si va a la pintura, sabe cerrar. Es un jugador que es cierto. Uno dice, bueno, no está para hacer 20 puntos. Porque es de esos jugadores que toma lo que le da el partido. No va a forzar nada. No fuerza nada. ¿Cuántas veces tira 8 o 10 tiros en un partido? Muy poquito. Creo que su planilla son 3 de 5, 4 de 6, 2 de 4. El tipo toma lo que le da el partido. Pero hoy va a tener un rol especial. Reemplazarlo a Leo. Por un lado eso. Y después es el estreno de Ossimani. La expectativa, bueno, ya lo comentaban los chicos en el comienzo. Hoy es el partido que menos le podés exigir. No porque sea un clásico, sino porque el tipo prácticamente no entrenó con sus compañeros. Tiene muchas ventajas respecto de Dowell. Digamos, Ossimani en Uruguay juega el mismo tipo de básquetbol que se juega en Argentina. Un juego de control. Un juego ordenado, de sistemas, de coordinaciones. Ossimani yo creo que en eso va a encajar muy bien. Lógicamente va a tener que sumarle después la lectura propia a los sistemas que ya tiene Peñarol. Poder cortar camino con la confianza del entrenador y de los compañeros. Pero, por lo pronto, para esta noche, así desde el vamos ya tenés un jugador de jerarquía. Bien físicamente, estuvo muy rodado hasta hace muy poquito. Decía, vengo de jugar muchísimos minutos. En Aguada, aparte. Claro, exactamente. Un equipo de mucha presencia. Una mala temporada, pero en los últimos 4 o 5 años es lo mejor de Uruguay. Exactamente. Y va a estar listo para ir a la cancha. Al que tenga que defender, lo va a defender bien, ya sabés. Y después, ofensivamente, tampoco se le va a exigir demasiado. Me parece que el gran reto respecto de Ossimani para Rivero, para la estructura de Peñarol, es encajar a un jugador de ese valor, de ese nivel, sin restarle ni un poco a Mazzarelli, que juega de dos y viene siendo probablemente uno de los dos o tres más regulares de Peñarol en la liga, si no es el más. Y tampoco sacarle nada a Conta. Que, digamos, desde un punto de vista, lógicamente lo perjudicó la salida de Sadie porque le resta descanso, le resta tranquilidad, sabe que tiene que curar las faltas y muchas otras cosas. Pero, por otro lado, le dio un nivel de confianza, sentirse dueño del equipo, y un nivel de juego que tiene hoy que lo coloca entre los cuatro o cinco mejores bases de la liga. Porque a todo lo que defiende, a la longitud de brazos que tiene, le ha agregado, Juan, un nivel de ejecución adelante y de efectividad en ataque que no le conocíamos. Sí, no va a estar en alguna pizza nunca, ¿no? Bueno, alguna de vez en cuando, pero, digamos, no tanto. Y vamos a ver también cómo Quilmes prepara su plan defensivo con Ramela para frenar a Martín Leiva, que habitualmente contra Quilmes lo ha lastimado. Un paredón negro va a querer ponerle por delante al capitán de Peñarol, al subcapitán, hoy capitán del equipo ante la ausencia de Leo Gutiérrez. Y estaba ahora lo que decías de que el plan es más o menos el mismo, porque no pueden hacer el dos por uno con los dos grandes porque queda antes Leo Gutiérrez abierto y te va a quedar Alejandro Díez. Que si te hacen el metro, la vas a quedar afuera. No, tampoco va a dudar a la hora de tomar un lanzamiento a larga distancia. Eso, digamos, es un dato que puede ser para el chiquito parecer, pero es importante. En la proyección de la defensa de Quilmes, el otro día hablando con Ramela, decían, no, no podemos sobrejugar a Leiva, no podemos hacer doble defensa porque ¿a quién soltás? Y fíjense que no está Leo. Pero claro, si juega Gaby Fernández, se juega en línea tres puntos. Es raro, igual que Gaby y Leiva estén juntos. Por ahí hoy se puede dar, sabiendo que no está Leo. Si está a Le 10, lo mismo. Se para en línea de tres puntos y sabés que no lo podés soltar. Entonces, eso te genera desde el diseño, Peñero, no es casualidad. Por supuesto que hay una idea, hay una búsqueda, y coincide que, digamos, Leiva lo mejor que hace, lo hace profundo, cerca del aro, y el resto de los internos de Peñero son complementarios. O sea, van a jugar lejos del aro. La ventaja que tiene a Le 10 es que tiene puesta de pelota en el piso. O sea, tranquilamente te puede amagar y meterse. Gaby lo ha hecho también, lógicamente con otra velocidad. Yo creo que eso es una de las cuestiones que puede explotar. Después vamos a mirar un poquito el partido desde Quilmes. Maciel es un jugador que está siendo importante para el cervecero. Vos mirá, bueno, no podés proyectar un partido a partir de Maciel. Está claro que si Quilmes gana, va a necesitar de Bacli, de Bildosa fundamentalmente, de Romero, que no entrenó en toda la semana, pero que hoy va a estar. Pero Maciel es un jugador que a Peñarol en el posteo lo ha complicado. ¿Cómo defenderlo hoy? Si jugás con una media cancha baja, bueno, será una de las cuestiones que vamos a charlar un ratito. ¿Qué variantes puede tener Peñarol si es que Quilmes intenta atacarlo con la medicina de Peña, que te coloca los perimetrales jugando cerca del aro? Bueno, situaciones que tenemos todavía un largo rato para ir comentando, menos de 43 minutos para que arranque el partido, así que nos queda más tiempo para entrevistas y mucho más tiempo, Leo, para hablar de básquet y puntualmente de Peñarol, más allá de lo que tenemos que observar desde el lado del cervecero, es entender qué formación vamos a plantar desde el comienzo Atulio Rivero. Tiene un desafío de los interesantes, el técnico de Peñarol, Constat, Ossimani, Mazzarelli, Giorgetti y Voki a los 5 para 3 puestos y a rotar, ¿no? Vos sabés que esa es un buen interrogante, yo pienso que más Ossimani podría ser titular, ¿viste? Esas titularidades simbólicas cuando a vos te llega un jugador importante, Ossimani no está para jugar de titular, porque entrenó muy poquito, porque no sabe muchas de las coordinaciones, pero a veces un entrenador hace, lo pone a la pista, como decir, mirá, esta es nuestra carta nueva, jugá, porque vos sabés que Ossimani en muchos sentidos no te va a fallar, vos le van a jugar 4 o 5 minutos y lo sacás, esa puede ser una opción, la otra de cantar por un perímetro alto, que es lo que Ramel ha entendido que va a ser Rivero, yo creo que va a jugar con Vokia y con Giorgetti y por supuesto Constat, para no sacarle ese efecto dinámico que te da Mazzarelli viniendo desde atrás, que es un jugador que cada vez que entra al juego se presenta con 6 o 8 puntos en un cuarto, eso te lo dan muy poquitos jugadores en la liga. Vamos a ver también si por momentos Peñarol puede poner al contrario a media cancha baja que hablamos al principio, Alejandro Díaz Galero, para ver cómo se emparezca con Maciel, Gaby Fernández o Giorgetti y Martín Leiva. Otra postura que puede tomar el duro de Rivero, no por largos periodos, porque habitualmente es un técnico más conservador, pero sí, por momentos lo puede llegar a complicar a Ramela con distintas formaciones. Sí, va a ser una de las opciones más complicadas porque también son los 3 jugadores que se van a dividir los 80 minutos de interno. Hoy imaginemos, Leo, igual un partido Leiva de 38 minutos como mínimo, de jugar y jugar. Sí, hay que ver cómo se presenta el partido, pero Leiva es un jugador fundamental hoy por lo que decíamos, en el duelo con Galici tiene muchísima ventaja, mucha experiencia, se lo lleva por delante, yo creo que en eso no hay duda, y después Romero, bueno, hay que ver cómo está, si no está pleno físicamente Leiva puede ser un jugador difícil de contener. Acá no aceptamos invitaciones, pero mucho menos de Topa, que no venga Topa con colores parecidos porque la verdad que me está indignando un poco, estamos medio de moda el Salmón, tenemos una de las campos de Juego de Quilmes con Salmón, bueno, un colega, no sé si es colega, ¿se recibió, chicos? Me parece que no, 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 me dice que no, bueno. Está, y de hecho está estudiando horticonfección también, horticonfección, perdón. Qué duro que sos, no, no, es el dato que está circulando. Dato duro, bien. Y tenemos a Juan también de Rosa, bueno, cada uno toma la decisión. Está Reyeser Dabuel en la cancha, muchachos. Estaría bueno hacerle una nota, Reyeser, ¿no? No, está escuchando música en este momento, nos acercamos, pero dijo no comment, así que no, no quiso hablar. Es de la banda de Bastille. Encima habla inglés, Gonzalo. No solamente llega alcoholizado a la transmisión, intenta hablar en otro idioma. Muy bien, te felicito. ¿Cómo fue tu cumpleaños, Gonzalo? ¿Cómo lo ha pasado? Muy bien, Juan, muchas gracias. Con mi familia, festejando el cumpleaños de mi mamá, que cumplió la semana, el mío, muy bien. Bueno, corta la bocha. No, cuando leo cumpleaños traía siempre su bochito de miga, Martín trajo torta, Gonzalo prometí un lunch, pero bueno, prometió una fiesta tipo... Lo que pasa es que cometí el grave error de dejar los cumpleaños abajo y bueno, desaparecieron rápido. Gonzalo prometió una fiesta al estilo American Pie, con chicas, con el torso desnudo, 70 personas cerca de una pileta, toda una cosa, vendió una fantasía después, ¿a vos te invitó? No, no llegó nada. A mí tampoco, Martín creo que tampoco, y tampoco hizo la fiesta, ¿no? Me parece que todo nacía porque no quería que vaya Fede. Me dijo, prefiero no hacer la fiesta que... ni hablar de Fer García que bueno, si va a armar un río barba, un revuelo barba. No, ya lo había dicho y no es persona no grata en la casa de los Lascar. Vamos con Fede Garrido, hacemos tandas, seguimos compartiendo ya el último pasaje, la previa del Super Clásico de la Liga. En Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Somos el club con más hinchas, ahora, seamos el de más socios, llámanos al 491-3378 y asociate a Peñarol. Gomería D'Amico, neumáticos y servicios, las mejores marcas, Pirelli, Michelin, Goodyear, calidad en precio y atención, en la esquina de Chaco y Juan Bejusto. Nos especializamos en tu 4x4, Gomería D'Amico. Juan Manuel Landa, te ofrece acopios seguros, los materiales para la construcción con precios congelados. Juan Manuel Landa, Champañé y San Martín, 477-1717. Héctor L. Villar, acopio de cereales e insumos agropecuarios. Héctor L. Villar, 4819333, líneas rotativas. Juan Bejusto, 5.972. Muy bien, ya están saliendo los primeros jugadores de Peñarol del vestuario, están todos detrás del muro que tenemos pintado de celeste, pero en la ubicación estratégica de la cabina de los Martínez, siempre vemos ahí las cabecitas entre ese arco que se forma allí en una de las diagonales del estadio, en uno de los codos, donde en algún momento estuvo el tablero electrónico, el tablero de la pantalla gigante cuando se inauguró en el 95. Después de la Copa de Ibi ya no estuvo más. También se ven algunos jugadores de Quilmes, por eso la hinchada cervecera ya empieza a alentar. Luego Peñarol hace largo rato también aplaudiendo. Se va a venir de un lado o del otro Peñarol y Quilmes, el gran clásico de la Liga Nacional de Básquetbol. Peñarol con la ilusión de seguir ganando. El viernes se viene Comodoro. Anteriormente estará el martes jugando también aquí obras sanitarias. Peñarol jugando ante obras y ante Comodoro. Y después sí la gira por el litoral. Por Concordia el 31, el 2 en Paraná y el 4 en Sunchales. Y después sí ya recibir aquí a Boca Juniors y a la Unión de Formosa. el 13 y 15 del mes de abril. Para después sí ya de vuelta salir por la ruta. Peñarol que tendrá 19 juegos en 42 días ni más ni menos en lo que son estos mes y medio casi para que termine la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Esperando por el debut de Osimani, Peñarol con la casaca azul, Quilmes con la blanca, hacemos 3 con Fede Garrido, se viene la salida de los equipos, buena cantidad de público. La Marcianita invita a los hinchas de Peñarol a su histórica sucursal de Colón 3.232 Casi Independencia, pizzas, minutas, empanadas y los clásicos marcianitos. También delivery al 4-79-55-35. De por terapia, kinesiología y rehabilitación de Fabián Plaza Palacios, Tucumán 33-69-491-1523. De por terapia. Seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en la Musa, almacén de pizzas en sus dos direcciones. Olavarría, 3.133 y Santiago del Estero 3.475. Delivery al 4-51-92-92 y 4-93-70-70. Sale Peñarol, Gonzá, está el equipo de la ciudad en la cancha. Exactamente, sale Peñarol, ya está en el círculo central, se pone a hacer lanzamientos al canasto con una buena recepción de su público que ya comienza también a cantar en la previa del partido. Estamos con gente querida, por suerte en la querida no como otros, ¿no? Muy lejos, sí, sí, lo están limpiando a ruso, lo están, lo están dejando seco. Un saludo muy grande para un amigo, en realidad, mi primo, que está llegando aquí a la cancha viniendo de La Plata para el juego, Martín Basuelo con Serafini Emiliano. Martín ha venido muy chico y tiene un invicto en Peñarol y Quilmes, así que espero que no se rompa y también un fuerte abrazo para Hugo Vicente que está escuchando desde alguna parte del mundo ya la previa a este partido. ¿Quilmes sale o no sale, Fede? ¿Qué pasa? No, por ahora los jugadores no se asoman si ya de a poco tanto la gente de Peñarol como la de Quilmes van poblando las plateas ya con muy buen número de gente en el estadio tanto en las plateas como en las populares pero Quilmes por ahora se mantiene en el vestuario no hay señales del equipo cervecero. Muy bien, Peñarol lanzando al canasto en esta previa de partido Shimani con zapatillas turquesas medias altas blancas haciendo la tirando bombas allí Gaby Fernández la auténtica catapulta que sale como una bomba y cae pesada allí sobre sobre el aro esperemos que no deje ninguna marca, esa bomba de Gaby Fernández a Leo Gutiérrez se lo ve de Ginn y campera que alivio para la hinchada rival Leo Gutiérrez jugó 26 clásicos ganó 23 perdió solo 3 entonces que Leo Gutiérrez vaya caminando de Ginn a 37 minutos que comience el partido para el hincha de Quilmes es un alivio por lo menos verlo así que no se va a cambiar es un un alivio para el para el público cervecero que lo ha sufrido tantísimas veces y especialmente con la camiseta de Peñarol siguen cantando los hinchas de Peña que tienen toda la platea frente a los bancos toda la popular con los dos codos y la mitad del platea hasta el palco el palco también es de invitados de Peñarol allí hay un breve cordón policial de un par de butacas para después darle a Quilmes un cuarto de platea un codo que está vacío y una popular que por ahora está al 50% el otro codo se usa de mini pulmón para este estadio es cierto que Peñarol ha abierto las rebatibles tanto en frente a los bancos como detrás y detrás del aro y también se dio una situación media rara porque hoy había mucha gente en el club esperando por ir a sacar la entrada hoy Peñarol no vendió entradas a la mañana y había mucha gente en la puerta del club Peñarol estaba jugando el minibasket hoy a la mañana es más el amigo Piti Lazarte ahora encargado de venta de entradas le avisaron que había en el poli a las 5 de la tarde ya había gente y se vino antes antes de las 7 para abrir la puerta así que el agradecimiento de la gente para alguien que se toma el laburo así que podía haber venido a las 7 tranquilamente y a las 5 y media la tarde ya estaba acá intentando abrir la puerta del poli para que la gente ya se lleve su ticket se armó la previa del partido la gente alienta cómo se vive bajo al nivel de campo de juego allí con los chicos cómo se vive el ingreso del público cómo lo venden allí abajo y ya se armó el clima del clásico Martín ya está la gente de Peñarol con alguna bandera también allí en la puerta 8 ingresando también a buen ritmo tanto en la popular en la cabecera como también en las plateas sigue ingresando el público mil rayitas muy bien de Quilmes ya se va a venir un ratito ya sale el profe de Bastarrica con pasado en la unión de Formosa va acercándose allí hasta la mitad de cancha Quilmes no dejó una buena sensación en los últimos dos clásicos después de haber ganado el primero sin Leiva y casi arañar el segundo lo ganó Peñarol con un gran partido de Ale Diez justamente ahora los últimos dos clásicos de diciembre fueron por 14 los dos por 14 me parece ahora no recuerdo bien 14 y 24 mucha diferencia si si y estos días hablando con Ramela decía que de una muy mala imagen en el equipo porque todo comenzó digamos esta temporada con ese impacto del primer partido acordate que se habló mucho que Quilmes lo quería llevar a unos unidos que después bueno se terminó jugando en el poli era otro Peñarol parece que Quilmes no ha cambiado no ha cambiado extranjeros es el mismo equipo pero en aquel Peñarol jugaba Fischer por ejemplo si Fischer lesionado ese partido no estuvo pero jugó lesionado claro en una etapa no estuvo Leiva tampoco bueno pero estamos hablando de octubre y después de diciembre los últimos dos fueron creo que el primero y el 3 de diciembre si me equivoco si el primero después Peñarol va muy relajado a jugar con Boca acá y pierde por 20 claro exactamente el viernes les cayó un relajo de clásico creo que jugaron lunes, miércoles y viernes y algo así y tres seguidos jugamos cambia mucho la fisionomía del equipo pero me parece que hoy lo decía Marina Fede si Quilmes porque está haciendo más puntos deja defender puede perder con cualquier equipo y mal con Peñarol puede perder mal hay una disparidad hoy estaba leyendo estadística muy importante Peñarol es el equipo más rebotero de la liga y Quilmes es un apartado que no no está bien no es un equipo de perfil rebotero Clark ofensivamente juega lejos del aro y defensivamente tampoco es un gran rebotero fíjate que Romero con 5.4 es el que más rebotes toma de promedio estamos hablando del pivote 2 metros 10 5.4 y después Marín que no está claro después bueno Sequeira es un base rebotero para lo pequeño que es un jugador muy intenso y eso también lo lleva a los tableros Maxli es un jugador muy pequeño como escolta excelente un jugador gran habilidad pero muy lejos de los tableros no tiene chance de compararlo con el 2 de Peñarol que es Boquia muchas veces bueno nada que hacer ese puede ser un punto a tener en cuenta en qué apartado está mal Peñarol en los tiros llamativamente en 3 puntos es un equipo que no está entre los 10 mejores en porcentaje de 3 puntos que edificó sus campeonatos por lo menos los primeros 3 a partir de eso exactamente y hoy está mal probablemente el porcentaje pueda subir ahora con Osimani Mazzarelli tira bien pero Costa también está tirando bien pero claro Peñarol perdió ahí a Zaddy que era un buen tirador perdió un alero porque en definitiva Pizzer en el comienzo de la temporada y después Giddens la idea era que bueno un 3 que te aporte tiro 3 puntos ya no los tiene a ninguno de los dos entonces es un ítem donde perdió eficacia y después bueno en tiros libres que ha sido un clásico para Peñarol nunca fue un rubro muy bueno porque tiene a Leiva que es un jugador que generalmente lanza mal de todos modos esta temporada llamativamente hubo varios jugadores lanzando Leiva tuvo un buen 2015 en libre para lo que es Leiva los últimos partidos vienen a mejorado pero claro el resto del equipo lo hemos destacado en algunos partidos tirando 40% en libre que para este nivel es muy raro bueno es otro de los puntos pero estemos atentos con los rebotes porque puede ser un factor que para Peñarol sea muy positivo y que marque un diferencial con el rival hacemos canda con Fede Garrido acá el clima ya se calentó estamos a media hora que arranque Peñarol y Quilmes el clásico de la liga la novena temporada siguiendo Peñarol Heladería La Veneciana Alberti 2059 elaboración artesanal cremas y postres helados Delivery 491 7640 Almacén de suelas Luciano todo para el calzado y la vestimenta Catamarca Quina San Lorenzo teléfono 473-0333 Las mejores lajas y piedras encontrarlas en Bugna Piedras en su única dirección Juan Bejusto esquina Chile teléfono 475-2605 siempre junto al deporte de la ciudad Macondo Beach Bronsen y la costa Conservas Puglisi Alimentos Naturales Alimentos del Mar Puglisi Centro Comercial Puerto Toda la frescura en conserva de pescados y mariscos Muy bien me gusta ver personajes que pensamos que ya estaban en otro lugar ahí cerca del Prima Besi pero igual está ha llegado ha llegado está muy lindo ahí a la vera del campo de juego está viciéndose ver me gusta me gusta porque llega y vende un poquito de humo está la gente de Quilmes ya también haciendo tareas de elongación ahora entrando en calor sí con Gonza ¿qué pasa? bien lo tenemos al entrenador de Peñarol a Fernando Tulo Rivero Fer otro clásico ¿ansiedad? sí puede ser que sí pero lindo porque hacía rato que no jugábamos nos quejamos cuando jugamos seguidos nos quejamos cuando pasa mucho tiempo pero es lindo ver la cancha con mucha gente y estar los días previos pensando la verdad que no se vive todos los días esto y por suerte lo tenemos y somos partos vienen de hacer es cierto que ya bastante lejos en el tiempo pero dos muy buenos clásicos los últimos ganando con con mucha autoridad la idea es repetir esa idea de hoy sobre todo el aspecto defensivo sí sí sabemos que tenemos que estar bien atrás el otro día con San Martín lo pudimos hacer los primeros 20 minutos dejamos un equipo en 33 que tiene muchas variables en el goleo en la ofensiva pero uno siempre planifica a partir de ahí teniendo en cuenta lo que hace Kimmel ofensivamente ojalá lo podamos llevar a a cabo porque ellos también van a tratar de que eso no ocurra pero creo que cuando defendemos somos el equipo que todos queremos queremos ver qué conclusiones te llevaste de Franco Giorgetti el otro día siendo una de sus máximas en puntos en la Liga Nacional en su carrera y también obviamente con un buen trabajo también en rebote defensivo muy contento muy contento aparte tomó muchos tiros porque el juego se lo ha dado y eso habla de que está con confianza de que está teniendo buena lectura es como siempre le digo a usted y le digo a él él se tiene que proponer un piso no muy alto porque hoy la ofensiva pasan por otros jugadores pero un piso que a partir de ahí todo lo que venga para arriba bienvenido sea pero que no no lo baje en el próximo partido porque él tiene muchas condiciones en cuanto a poder rebotear poder anotar poder defender defender tapa o sea puede sumar en varios rubros no solamente en el goleo y eso él lo tiene lo sabe pero lo tiene que asimilar y aplicar y una de las cosas también esta semana o en esos últimos días que se dio fue la llegada de Martino Simani porque viene a jugar en el puesto 2-1 no nos mencionábamos que pudiste hablar con él fueron pocos entrenamientos pocos días pero que fue lo que pudiste charlar para este juego primero que está bien está entrenado está en forma creo que hace 10 días que fue el último juego así que nada la ventaja que tenemos que conoce a sus compañeros conoce a los rivales porque ya la liga estuvo 3 temporadas y después va a depender del tiempo que tengamos para entrenar yo creo que en esa franja que tenemos del 3 al 13 parate el último parate que tenemos que vamos a poder incorporar definitivamente y obviamente siempre queremos estar completos lamentablemente este año con las lesiones las estamos pagando nunca tenemos el plan B completo nos gustaría obviamente que esté Leo que esté Fabián como para tener ya los 10 jugadores en la recta final de la liga y tampoco es pasar Leo Gutiérrez esta noche Ale Diez va a ser el reemplazante si Ale va a titular hablaste con él sobre algún aspecto un poquito más de protagonismo ofensivo o como lo charlaste no hablé nada específico si lo que tiene que hacer esta noche y después ya ha jugado de titular porque Leo ha estado lesionado ha jugado partidos importantes ha sido importante en varios juegos en el equipo Quinteto Costa Adrián Franco Ale Diez y Martín bien gracias Fer buen partido bueno gracias saludos a los chicos bien Fernando Rivero despejando uvas también y confirmando Alejandro Diez como titular muy bien nosotros volvemos a la radio por tres de Fede Garrido ya empezó a temblarte un poco el pulso ya no estás escuchando al que está al lado tuyo y te habla y te habla y te dice ya no te voy a escuchar porque ya quedan veinticinco minutos te transpiran un poquito las manos ya empiezan los nervios del clásico Peñaroli Quilmes el partido más pasional de la liga lo vas a escuchar vivir y sentir en el 101.9 y hoy como siempre hace unos días el sonido HD por YouTube también en los Martínez Videos vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscás en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz autoservicios Casablanco ágiles rápidos y con el más amplio surtido visitalos en Independencia Casi Moreno Edison Casi 12 de Octubre y Juan de Junto 5.758 cuando ya no te respondan las piernas empieza a hablar el corazón Open Sports supera tus metas en Cap librería comercial tenemos lo que necesitas en Rauson entre Irigoyen y La Rioja te esperamos de 8.30 20.30 Cap librería comercial se está poniendo ya en clima de clásico en clima de partido haciendo lanzamientos libres Sosimani ahora junto con Leiva tirando de cara al público cervecero en Quilmes haciéndolo obviamente en el otro lado también charlando llega como siempre Mario Andreata que se divierte toda la platea de Peñarol detrás de Mario caracterizado hincha de Quilmes que los vuelven locos Mario contesta es bastante caradura en las redes sociales y la verdad que se divierte muchísimo y más a Mario creo que si mal no recuerdo le salió un hijo hincha de Peñarol o sea dentro de esas historias clásicas que se viven en familia el amigo Hugo Vicente sabrá entender así desde donde nos esté escuchando está llegando también buena cantidad de público sobre el sector de rebatibles que no podemos ver bien ¿hay algún entrenador famoso alguna personalidad? porque siempre se acercan para este tipo de partidos muchachos muy bien estamos observando en este momento la verdad no se ve se ve una relativa por supuesto llena de dirigentes de Peñarol también poblada está Fabián Zad y Roger Dabuel también pero no se ve la presencia ni de Narvarte ni de Lodeja por el momento personas que suelen estar presentes en cada uno de los partidos de Peñarol muy bien ¿está Charlie Mas ya como para ser su habitual columna? claro lo tenemos a Charlie Mas cuando quiera Martín lo presentamos y ya empezamos a charlar con la voz del estadio que hoy tendrá un gran trabajo todos de fe entonces y vamos por Charlie Zinguería Iván encontrarnos en Güemes cuatro mil setecientos cuarenta y seis o llamanos al ciento cincuenta y seis quince cincuenta y ocho sesenta y seis triple doble b zinguería iban punto com punto ar Justiniano restaurant pescados mariscos pastas caseras carnes Justiniano restaurant en Juan Bejusto y Alvear hace tu reserva al cuatro ochenta ocho cero nueve ocho y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención bien lo tenemos a Charlie Mazabra Charlie muy buenas noches como estas bienvenido ya se Gonza como te va buenas noches para toda la gente de Peñarol bien feliz y contento de poder disfrutar de esta fiesta como siempre decimos este con un atractivo impresionante como es el clásico con la cantidad de gente que ya está dentro del estadio y el movimiento que veíamos hace un ratito afuera mucha mucha gente yo estimo que va a tener un marco superior a lo que estamos teniendo ahora no las cabalas intactas me imagino intactas absolutamente más allá que me robaron el estereo del auto y no pude escuchar a los Martínez igualmente nos le buscamos la vuelta el camino es el mismo bueno una serie de cuestiones que siempre respetamos y hoy con mucha expectativa también porque bueno Peñarol está diezmado y seguramente vamos a sacar o el equipo mejor dicho va a sacar lo que tiene que sacar para poder ganar el partido ¿te gusta Martínez Simani? me encanta me encanta es un jugador ideal para Peñarol con mucho huevo con mucha garra como es la historia de Peñarol siempre es el jugador justo de Peñarol que me parece a mí a partir de hoy puede llegar a escribir una historia importante ¿te tendremos en el entretiempo con las apostillas? por supuesto estamos presentes buena transmisión como siempre ahí está la voz mil rayitas Charlima muy bien se está preparando el cervecero que en los últimos partidos recibió muchos puntos arriba de 80 en los últimos cinco juegos para Quilmes que seguramente tendrá que intentar resolver ese tipo de cuestiones en un clásico habitualmente se ven mejores defensas veremos si si es una de las tareas que puede resolver el conjunto de Leandro Ramela Martín si contame Fede hablando justamente de este tema ahora que bueno ya Leo lo habló también Federico Marín dio su palabra si querés tenemos los números más precisos exactamente de lo que es exactamente el cambio de Quilmes desde que el alero se dio fuera del equipo por mediados de enero contame Fede muy bien hablando un poco de Quilmes el promedio de puntos que le marcaban al conjunto cervecero mientras estaba la presencia de Federico Marín no solamente que aporta en ataques sino también como Leo lo marcaba uno de los defensores más importantes y el segundo máximo robotero del equipo el promedio de puntos era 75 los 15 últimos partidos que disputó el cervecero sin la presencial precisamente ese número trepó hasta casi 83 puntos por partido y además si nos metemos exclusivamente en los últimos 9 que disputó Quilmes recibió un 87 puntos por partido casi estamos hablando 12 más de lo que solía recibir Marín en cancha y además justamente haciendo un poco esto muestra justamente lo que decía las palabras textuales del dobladero de Quilmes Quilmes está supliendo con gol lo que no puede hacer con la defensa se ha relajado debido a que quizás ha mejorado su trabajo ofensivo precisamente pero ha disminuido toda la tarea que ha logrado en la fase inicial en cuanto a la defensa bien Estalio Gutiérrez hablando con Volkovich que bueno ambos han sido del grupo selecto de campeones olímpicos en el 2004 subcampeones mundiales en el 2002 con Indianapolis con la selección nacional argentina y de aquella primer gran camada que le dio al deporte argentino uno de sus equipos inolvidables como lo es la generación dorada también obviamente Gaby Fernández pero está concentrado en sus lanzamientos Osimani que con selección uruguaya desde el 98 juega para para Uruguay en distintas competencias y choca y ha chocado muchas veces con el colo más allá que fue compañero en Viguá el Viguá que eliminó a Peñarol de la Liga de las Américas sino que también lo ha enfrentado muchas veces a Leo ni hablar tantas veces que ha enfrentado a Leo y a Gabriel Fernández Osimani que nacido uruguayo pero de muy chico se fue a vivir a los Estados Unidos es más hizo la secundaria y la universidad en los Estados Unidos es más después de un muy buen inicio en la secundaria en el último año de secundaria lo viene a buscar la universidad de Duke y él no termina fichando allí va a otra universidad no le va tan bien pero termina haciendo buenos números universitarios que lo terminan depositando después en su Viguá querido a partir del 2005 ya empezó en Viguá en Atlético San Germán de Puerto Rico en Aguada en Obras Sanitarias bueno tantos equipos también Halcones de Córdoba en México los equipos que ha vestido la camiseta el famoso Oso el Oso Simani que tiene su hermano Joaquín que también han compartido en algún momento selección y equipo hacemos Tanda por 4 con Fede Garrido estamos a 18 minutos de que comience el Superclásico Alonso Chapadmalal Terrenos con la mejor financiación en pesos y aptos para el Procrear encontranos en alonsochapadmalal.com.ar vía Facebook o al 0223 460 5117 Tecnoprot tecnología en prótesis con la mejor calidad y atención en Garay 3360 o llamando al 474 3288 Brocal Satelital Control de Mercaderías en Tránsito Custodias San Lorenzo 2345 Teléfono 495 1432 Muy bien allí se va preparando Peñarol cómo se viene la entrada en calor Gonza de Mil Rayitas qué se puede ver allí bien intensificando los trabajos de entrada en calor Martín Leiva que la huelga con manos surdas Peñarol está haciendo la entrada en calor en el aro más cercano a la cabecera del visitante de Quilmes allí pasa también Giro Garol Martín Ossimani hoy vistiendo unos zapatos colores zapatillas botines colores turquesa enlongando Martín Ossimani que recordemos usará la camiseta que había dejado vacante el colo Alejandro Reinic la número 31 en su espalda Sí, bastante irrespetuoso Ossimani de usar la camiseta del querido Reinic seguramente bueno, la usó cuando ganó el tricampeonato Peñarol ganó el tricampeonato justamente contra el obra de Ossimani y hoy usará también ese dorsal que creo que tuvo solamente Reinic hasta hoy lo había tenido solamente el colo desde que se liberó la numeración aquella famosa del 4 al 15 está también haciendo la entrada en calor Quilmes ¿cómo lo vive el cervecero? ¿cómo está Ramela? ¿cómo está el equipo rival de esta noche de Peñarol? Por ahora el entrenador de Quilmes en este momento justamente está saliendo del vestuario dirigiéndose hasta el banco de suplentes junto con el resto del cuerpo técnico Quilmes del lado donde está toda la gente de Peñarol entrando en calor con las dos filas clásicas entrada en bandeja prácticamente todos los jugadores ya con por supuesto la indumentaria que va a utilizar con el pantalón y además la ciudadera en la entrada en calor el único que está distinto también con la indumentaria de Quilmes tanto con un pantalón largo como con un buzo o una campera es Walter Baxley que en este momento justamente está haciendo la penetración hacia el aro o la bandeja es uno de los jugadores que está distinto a los de Maya con todo el equipo con el que disfrutará el partido Se lesionó la entrada en calor el chico Jeffrey Merchant está con una bolsa de hielo sobre su empeine derecho una rareza ahí salió el chico después la entrada en calor lo vi haciéndola bien y ahora salió del vestuario sin venda sin media sin zapatilla y con una penda con hielo sobre el empeine derecho después averiguemos qué le pasó al juvenil Jeffrey Merchant en que bueno Quilmes apueste mucho a los próximos años que empiece a picar liga y me parece que se lesionó en la entrada en calor así que si podemos averiguar ese ese dato estaría bueno hacemos tanda por tres con Fede en la radio estamos a 14 minutos de que arranque el superclásico Toad presenta su nueva colección 2015 de bikinis con nuevos modelos y colores para que te sientas única encontrarnos en nuestras tres sucrusales Galería Lafayette Local 13 Shopping Los Gallegos Local 13 y Avellaneda 1324 Macao es el lavadero de Peñarol Las Heras y Brown un teléfono 495-32-18 En Mar del Plata torresiliva.com su mayorista Muy bien se acerca de a poquito el comienzo del partido hoy con Ruggeri Rodrigo dupla arbitral para esa noche con el auténtico duelo de hinchadas que se va viviendo de a poquito aquí en el estadio llega Guillermo Narvarte está la esposa de Sergio Hernández veremos si está Sergio Sergio también con una camisa gris impecable italiana esas camisas que le tocaba a Fer García a la hora de hacer la nota que bueno valía más que la casa de Fer en ese momento y Fer igual se la tocaba como si nada una cosa de loco un exceso de confianza amigo hace una nota decía Sergio agarraba la billetera y se la daba 20 para la propina se la daba al hijo diciendo cuidame esto porque me va a muy bien se armó lindo la previa están todos muy prendidos en lo que es esta no sé calcular bien la gente pero estaremos cerca de las 5.000 ¿no? se ve un lindo marco si, si hay hay mucho público está la platea por debajo de las cabinas casi completas estarán un 80% la platea en frente que está de Peñuelo también un 80% incluido relativo la popular de Quilmes en un 80% y el codito que le quedó la platea también con gente así que todavía nos quedan casi 15% para que lleguen los últimos rezagados que estaremos seguramente pisando las 5.000 personas para el superclásico de Mar de Plata con más clima de clásico se puso bueno de afuera hacia adentro y adentro de la cancha justamente empiezan a a incentivarse un poco más a darle profundidad al calentamiento previo Franco Sorcetti tiro de larga distancia convertido Lucho Mazzarelli igual falla adentro Leiva con la bandeja cortita Gabi de Pasador con todos los jugadores de Peñarol dándole más intensidad al calentamiento previo Quilmes igual un poco más liviano el de Quilmes ahora la bandeja por mano izquierda Baxi que la huelga es potencia para el jugador que es seguramente los mejores extranjeros de la temporada y luego pensando en la historia de Quilmes uno de los días más importantes de la historia del cervecero seguro ¿no? Sí porque además se ha repetido es un jugador de gran jerarquía la única contra que tiene Baxi no la puede resolver en la altura como para decir bueno probablemente si fuera un poquito más alto jugaría en Europa si tuviera la misma habilidad es un jugador bárbaro tiene una penetración muy difícil de tomar y además cuando encesta el tiro largo es digamos indefendible en el mano a mano ¿no? porque le das un metro para que no te penetre y te clava el tiro en suspensión tiene freno cambia de mano muy rápido tiene todo la verdad que es un jugador bárbaro y que bueno ha sostenido el rendimiento que esto también es importante se ganó un contrato más alto y lo paga con rendimiento es un jugador muy bueno y además de los jugadores que da gusto ir a ver la cancha una liga bastante chata la que estamos viviendo junto con la anterior ante el hecho de buenos jugadores Bacli es uno que se destaca positivamente a la hora del estocador neutral o el que va a la cancha local y te llega a Quilmes bueno supongo que vale la pena estar presenciándolo hacemos tanto nuevamente vamos con Fede Arrío pisando ya últimos 10 minutos de la parida entre Peñarol y Quilmes Sanitarios Mañín lo que buscas lo encontrás en la esquina de Francia y Mateu mejoramos presupuestos hace tu consulta al 474-4040 Metalúrgica Bonano líderes en calidad precio y atención ruta 88 kilómetros 6 y medio teléfono 464-2392 Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos de martes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30 sábado corrido de 8.30 a 20.30 domingo de 9 a 13 aprovecha la campaña de 150 ofertas de los 80 operadores que componen el mercado comunitario enterate más en nuestro Facebook Mercado Comunitario Central Oficial Muy bien se van poniendo los globos banderas hay banderas de palo las banderas que van sobre la popular las habituales la mayoría también del lado cervecero sin globos pero si también con muchas de de las banderas que van cubriendo el escenario muchos de los chicos que estuvieron por Brasil también alentando a Peñarol hoy están acá en el estadio polideportivo también se ve una bandera una camiseta de Peñarol de Uruguay en la popular de Peñarol recordando que Osimani no es hincha de Mancha pero si su hermano Joaquín él si es del Carbonero pues le vamos a preguntar a Osimani bien de qué porque nos contaron ayer de Uruguay que Osimani justamente no es de Peñarol veremos si es de Nacional pero hay muchos equipos está Defensor Sporting Danubio Montevideo Wonder bueno tiene muchos el famoso River Plate que en algún momento juega la Libertadores así que después veremos Osimani qué equipo de fútbol tiene por lo menos el Osimani de Peñarol el Martín Osimani allí está lanzando al ganar todo el Milrayitas poniéndose a punto de cara a lo que va a ser este partido recordando que Peñarol recibe a Obras de que Peñarol el viernes después recibirá Gimlesias Grima de Comodoro Rivadavia con la llegada de nuestro amigo Adrián de los Santos que estará aquí viernes, sábado y domingo y lunes también juega contra Quilmes seguramente porque se queda varios días así que seguramente estará estará el amigo de los Santos contándonos qué pasa con la actualidad un Comodoro que viene bárbaro se metió a tercero ganó la gira del litoral la ganó entera en Sunchales y en Entre Ríos y de local no pierde o sea que de a poquito se fue acomodando Comodoro le ganó el partido que se tenía que jugar en Junín lo jugó de local por esta desprolijidad de la liga y así todo Comodoro se acomodó tercero lo sacó a Quilmes en ese lugar que todavía no puede acechar a Argentino Junín que se ha quedado bastante en esa posibilidad que en algún momento apuntaba está entre los cuatro y ahora se cayó de esa chance ahí Baxley lo saluda a Leiva Baxley se ríe con Leiva Leiva se reía a cualquiera me encanta porque tiene un sentido del humor muy particular Martín tantos años que lo hemos tenido aquí además la recepción en el club Peñarol a Ossimani llevado en el auto de Alfredo Miño no sé si era el auto de él o un auto que hurtó Alfredo Miño a la pasada sino que el que lo recibió con un chiste fue la IBA así que ya supo de la broma de Martín justamente Martín Ossimani Ossimani que ya en sus primas declaraciones en entrevista con Leo Hiller en el 9 marcaba el nombre de pila de sus compañeros lo conoce a cosas de su paso por obra pero ya muy familiarizado con el plantel hablaba de Adrián de Leo de Martín esto indica además la importancia de su ingreso el uruguayo que es casi un argentino es una forma de manejarse de jugar de entender el deporte y la unidad de grupo y eso se ahorra un tiempo barro Peñarol con las llegadas de este base de selección uruguaya es que a Bokia lo tiene muy bien conceptuado en Uruguay quizás más valorado que acá en la Argentina y esto lo hablamos siempre ni los árbitros lo respetan a Bokia como el jugador importante de liga de los 5 o 6 más importantes que tiene nuestra liga hace 2 o 3 temporadas está digo esto porque ante la mínima protesta Bokia recibe un técnico como si fuese un extranjero debutante o un juvenil está haciendo la entrada en calor Peñarol Charlan, Leiva y Ossimani vale 10 pruebas de 3 puntos también en Mazzarelli el chico Sustovic que me dijo justo en la previa cuando estábamos entrando a la cancha dice justo hoy cortaron la liga de desarrollo justo hoy que venía un partido lindo bueno no pudieron jugar el Peñarol Quilmes de los chicos en la liga de desarrollo que en breve tendrá su Final Four ¿sí? ha jugado la liga junior y Peñarol ganó el primer partido ante Argentino de Bahía Blanca en lo que fue el fin de semana pasado el inicio de ese torneo dirigida también por Gonza Gómez que está allí en el banco de suplentes de Peñarol muchachos ¿tenemos los 5 iniciales de uno y otro equipo? sí Martín lo tenemos hacemos 2 con Fede Garrido entonces escuchamos con qué 5 abre Rivero con qué 5 abre Leandro Ramela Zona 112 Centro de recarga de cartuchos y toners servicio técnico PC Notebooks Tablet Laboratorio Express venta de insumos y accesorios de computación San Luis Casi Belgrano www.zonas112.com Si hay deporte hay futuro Fundación Ciudad Inclusiva Carlos Chepi Sí, vamos Gonza Bien, el quinteto de Peñarol desde el inicial el base Alejandro Costa camiseta número 3 el escolta con la 32 Adrián Bocchi la Leo 24 Franco Giorgetti con la 4 Alejandro 10 reemplazando Leo Gutiérrez y con la 11 el titán Martín Leyva el pivote Vamos con los 5 que utilizará el conjunto 0 de 0 esta noche desde los 5 iniciales en la base con el número 10 Luis Tequeira el ayudabas el número 23 el foráneo Walter Baxley número 13 el alero Maximiliano Maciel el alapnete será el número 12 Igor Clark y el pivote el número 83 Tashavec Galici Muy bien se presentará Quilmes primero Peñarol vendrá después hoy debutó Simani en Peñarol se pierde el primer clásico desde que está en Mar del Plata Leo Gutiérrez no juega Marín Wuelvo Ortiz Quilmes preparado para salir a la presentación ahora sí lo aplauden el cuarto de platea que tiene el cervecero y la popular detrás del aro con un codo el otro espaciando tribuna y tribuna todo de blanco vivos negros y rojos pero viene en blanca viene en clara la camiseta pechera blanca con mangas rojas un rojo tenue el del cervecero que dirige Leandro Ramela que viene de asistente técnico Mariano Rodríguez y que prepara físicamente Nico Basta Rica se presenta el campeón de la liga se presenta Peñarol hoy amplia mayoría de público mil rayitas sobre el cervecero se presenta la peña con Sustovic con Barón allí los juveniles que se presentan con Ale Constat con Mazzarelli con Ossimani con Ale Díez con Franco Giorgetti con Martín Leiva con Bocchia con Gabe Peñarol el equipo del Tulo Rivero que asiste técnicamente Coach Gatti que prepara físicamente el profe García está en la cancha Complejo El Galpón invita a los pinchas de Peñarol a disfrutar de sus dos canchas nuevas de césped sintético Venite a Libertad 5.660 o reserva un turno al 4756926 Con Timoteo Pizza Party sentite un invitado más y disfruta en tu casa empresa al aire libre parque playa o donde quieras festejar consultas al 493-7600 o al 471-1990 o visita nuestra web timoteopizzas.com.ar Muy bien se saludan los entrenadores el Tulo Rivero que quedó lejos allí de Bianchelli y los saluda a la distancia claro Javi Bianchelli entrenador ex entrenador de Quilmes ex entrenador de Libertad de Sunchales de Sarmiento de Chaco formado en la cantera misma de Quilmes dirigido del minibasque pasando por el femenino hasta la Liga Nacional ahora está como jefe de equipo pero todos lo ven sus colegas como entrenador esto es pasajero será jefe de equipo pero en cualquier momento Javi Bianchelli tendrá que tener un equipo a cargo me parece que que se lo merece es una gratísima persona para para dialogar para charlar con el laburo periodístico ni hablar siempre dispuesto bueno Bianchelli que fue junto a Ramela los que tuvieron que agarrar Quilmes en algún momento que no me acuerdo si fue la 2002 2003 o 2003 2004 que se hicieron cargo del cervecero y que terminó con caminando una temporada que venía difícil creo que la de Pittman le había tocado a ellos la temporada que Pittman jugó en Quilmes vamos a la radio por dos de Fere Garrido y ya nos metemos en el instante previo al comienzo del clásico Hotel Marinho calidad y confort en una zona incomparable de la ciudad al M3641 hace tu reserva al 451 4414 o visitanos en www.hotelmarino.com.ar doctor Fernando Daniel Fernández cardiólogo jerarquizado ahora también medicina ortomolecular consultas en Gascón 2337 o al 494 3320 muy bien Peñarol todo de azul camiseta con tonos celestes rayas verticales que van cruzando la casaca número en blanco pantalón azul oscuro vivos en blanco también para el mil rayitas Quilmes con la indumentaria blanca apenas algunos vivos en negro y algún ribete en rojo la dicha de Quilmes entrando distinto entraron por una de las bocas de acceso detrás del aro y caminaron por la butaca de donde estaba la gente hasta llegar con su bandera de palo hacia la esquina y la gente de Peñarol le da la recepción que se esperaba allí se van haciendo todos Rodrigo y Ruller de pantalón negro camiseta gris mangas negras acomodándose también en el centro de la cancha para lo que va a ser este inicio de partido Peñarol y Quilmes jugando por quinta vez en esta temporada anteriormente tres triunfos de Peñarol uno solo de Quilmes el primero de la liga Gigi Osimani saluda a sus compañeros hoy inicia desde el banco el uruguayo siendo también el cuarto uruguayo en vestir la camiseta de Peñarol en liga nacional antes Jesús Rostán hoy representante de Jackson y Lamont Pablo Viera base y Luis Silveira el bicho hoy con Osimani el cuarto uruguayo que vestirá la camiseta de Peñarol de Mar del Plata el clásico saludo de Leiva para las bellas Norma y Estela como siempre Cábala por Martín allí se viene Leiva para el salto inicial buenas noticias que llegan de San Juan nosotros hacemos tanda de dos con Fede Garrido porque aquí se viene el salto inicial del juego en el corazón del centro marplatense se emplaza el gran hotel Miglierina confort servicio personalizado y profesionalismo en Belgrano dos mil trescientos sesenta y siete buscanos en triple doble B miglierina hotel punto com punto ar Gervat es potencia y energía avenida Colón cuarenta y cuatro ochenta y ocho teléfono cuatro siete dos dos siete cero seis Gervat distribuidor oficial de baterías Presto Light muy bien el salto inicial será entre Tashaveca Lisi y Martín Leiva Leiva le sigue haciendo reír a Baxley nunca le oí reírse tanto a Baxley le habrá dicho vos lo sacabas ahí va a ir Leiva con Tashaveca Lisi hoy unas llamativas zapatillas rojas cordones en naranja para Baxley manga roja sobre su brazo izquierdo allí va a ir al salto inicial Leiva del lado atacante solamente está Boquia si gana Leiva el salto la pelota va raudamente hacia Boquia que va a correr hacia el aro cervecero Peñarol atacándose donde está el público de Quilmes en esta primera mitad del partido Daniel Rodrigo hoy como juez principal Roger como segundo árbitro va a ir la pelota hacia el cielo de Mar del Plata está en el 101.9 novena temporada siguiendo Peñarol por el país y el mundo el salto inicial que va de Rodrigo hacia el aire la cachetea Leiva pero llegó primero Maciel alertado de la primera jugada de Peñarol Maciel llega sobre sus pasos y le da la pelota ahora a Galicia Galicia con Choqueira juegan en pareja no sale la jugada entonces vuelven para Baxley 3 segundos 12 para el tiro Baxley contra Constance primera pareja que se arma ahora va Clark contra Ale 10 Clark lo encara el granjero juega hacia atrás con Maciel Maciel de 3 nada rebote para Ale 10 bien por Ale toma se recobre juega rápido con Constance a correr Peñarol rompe la primera línea bien por Leiva la pierde Leiva ahora allí la pelota le queda finalmente a Maciel Maciel con Baxley a correr Quilmes ahora se viene Walter Baxley para adentro hay falta infracción sobre el norteamericano tricolor conseguí toda la indumentaria de Peñarol en Atlantic Sport independencia 3131 y la primera falta del partido en este clásico la cometió el 24 Franco Giorgetti tiene dos libres Walter Baxley para abrir su cuenta personal y la del partido tirando de cara a los hinchas de Peñarol allí va Baxley con el primero hincha blanca para él lanza convierte punto de Quilmes el mar del plata torresiliva.com su mayorista el segundo de Walter Baxley desde que zona Fede desde zona 112 más de 10 años junto a vos San Luis casi Belgrano el segundo de Baxley adentro gana Quilmes 2 a 0 la tiene Alejandro Contas pasa la mitad de cancha lentamente ante la marca atenta de Shequeira sobre Leiva Bagaglisi la pelota afuera para que aparezca Pocchia Pocchia lo ve salir Alejandro 10 no adentro a Leiva tampoco ahora si para Leiva con Galici que le pone mucha presión defensiva se cierra la defensa de Quilmes sobre Leiva Leiva va para adentro no afuera con Bocchia Bocchia tira para dos queda corto el rebote le quedó Shequeira a correr Quilmes ahora de vuelta con Junior se viene adentro Galici afuera aparece Baxley Shequeira elige por Baxley claro allí la tiene la gran estrella tricolor mano a mano quedó contra Bocchia en el cambio defensivo 12 segundos para el tiro 11 ahora allí Baxley se abre tira de 3 triple dice doble el árbitro que pisaba la línea 4 a 0 gana Quilmes que comienza mejor el superclásico para el más rico desayuno y los postres más deliciosos la confitería Esquiara en San Juan 2570 un lugar bien muy rayita hace tu pedido al 472 2601 se viene Conzat buena marca ahora sobre él tira de 3 falla el rebote queda para Galici 4 a 0 arrancó Quilmes y tiene la pelota allí se viene Ivory Clark ahí abajo le da la pelota al Junior Shequeira el de resistencia Chaco se la da Baxley lo pasa a Bocchia va por fondo de cancha tira para 2 falla incomodísimo tiró Baxley tenía compañeros y todo para darle el balón falló y el rebote le queda a Peñalol que se viene con Conzat buena pelota para Ale 10 tapa de Clark con falta dice el árbitro tendrá dos tiros libros el granjero el palacio de la fruta en el mercado comunitario de Peña y Tres Arroyos puesto 58 variedad de calidad y la mejor atención el palacio de la fruta y fue la primera falta del equipo cervecero la cometió el número 12 Ivory Clark allí va a ir Alejandro Díez espera que le entregue el balón Diego Ruggieri 4 a 0 gana Quilmes primero dos minutos de partido 8 para que se termine el primer cuarto recién de 1.9 en la novena temporada siguiendo Peñarol por el país y el mundo vale 10 mete el primero punto de la Peña que da cuenta y abre su propia cuenta Prex gráfica integral imprenta offset y digital Hipólito Yrigoyen 1950 www.prex.com.ar error segundo Ale rebote dos veces en el aro y afuera está ganando 4 a 1 Quilmes sobre Peñarol la tiene Walter Bax muy lejos del aro va mano a mano contra Boca juega afuera con Galici lo va a encortar hacia el aro Amasiel lo agarraba Franco Giorgetti dice Rodrigo desde el fondo de la cancha cobra la falta está muy cerquita de la jugada muchacho de la infracción si de Franco Giorgetti la segunda personal para Chackeño las dos que tiene Peñarol en este partido 14 segundos para el tiro 7 minutos 48 para terminar el primer cuarto se viene Quilmes que gana 4 a 1 gana por un triple en la pelota el Junior Sequeira 9 segundos para el tiro 8 ahora si la tiene Sequeira tira de 3 nada rebote para Ale 10 se la tocaron afuera fue Galici eso le va a corresponder la salida a Peñarol que ya va con contact dice ay estaba cerca Sequeira se lo sacó de encima y fue para la zurda del lado izquierdo fue para que aparezca Franco ataque estacionado de 5 por 5 se arma la pareja se lleva Clark sobre Boca hay falta la sanción a Diego Rugger casi en estéreo con Daniel Rodrigo al unísono cobra Rugger me dirán los muchachos de quien la falta en este caso fue Similiano Maciel primera persona en la segunda de Quilmes 7-27 para terminar el primer cuarto gana Quilmes 4 a 1 sobre Peñarol tendrá que sacar desde un costado contact lo va a presionar Sequeira no pueden con él allí Sequeira que lo persigue se la dieron a Giorgetti va Giorgetti para adentro rola bandeja Franco la hizo todavía bien la robó Leiva tremendo rodo Martín se la tocó de atrás Sequeira favorece el balón desde el fondo de la cancha Peñarol la esquina del mejor calzone está en Bolívar y Santiago del Estero venía Les Amis y disfrutó nuestras variedades con precios increíbles Les Amis más de 30 años en la ciudad la tiene Alejandro Díez juega afuera con Leiva Leiva ubica a Consta tiene cuenta nueva 24 Peñarol allí la tiene Consta va para adentro choca contra todos tira para dos hay falta no la cobran el rebote le quedó finalmente a Sequeira que sale ahora toda marcha gana Quilmes por un triple los primeros 3 minutos de partido la tiene Clark adentro con Maciel Maciel le quiere jugar el 1 contra 1 fofiado ante Boquia se lo va llevando en el costado izquierdo el ataque estacionado cervecero aquí va Maciel choca contra Boquia hace una mague otro ay que bien que lo vio Galici topo de Leiva con falta dice el árbitro dos libres para el Santa Fecino tricolor transportes en Maceda vehículos habilitados en media y larga distancia coche cama y semicama teléfono 477 4879 y fue la primera falta para Martín Leiva la tercera de Peñarol está mal ofensivamente el equipo de Mar del Plata no puede buscar puntos de contragolpe al no correr la cancha en el ataque estacionado se le complica ahí bastante le falta circulación está bastante estático adelante y no está cómodo en el partido vamos a ver que propone en los próximos momentos el Turo Rivero ya jugamos 3 minutos y le cuesta muchísimo se vendrá el lanzamiento de vuelta de Galici perfecto de la línea gana Quilmes 6 a 1 gana por 5 en el inicio del partido 6 a 40 para terminar el primer cuarto aquí salió Contas muy rápido para que aparezca Giorgetti adentro la pelota para Alejandro 10 hizo una mague otro tiró para 2 ¡Ah! ¡Hablo del Ale! empezó bárbaro empezó a lo leo Gutiérrez metiendo los primeros juntos del equipo 6 para Quilmes 3 para Ale 10 Peñarol pierde por un triple por los puntos de Alejandro allí la pelota fuera para que aparezca Sequeira casi en mitad de cancha ahora se viene acercando la zona de gatillo sale Baxli con la marca de Boquia ofensiva enorme defensa del Rosarino de Peñarol se come la falta el juvenil de Quilmes el joven mejor dicho de Quilmes Talla Vecalici Fede hecho en defensa Boquia sobre Baxli lo perdió con esta incorrección miró antes al pasador y descuidó el balón la pelota se fue afuera corresponde ahora a Quilmes que gana 6 a 3 tiene la bocha Sequeira lo ve salir a Baxli marcado por Baxli allí Baxli que recibe la pelota todos se abren y juega el San Baxli que tira para 3 triple para Quilmes triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás la tiene Franco Giorgetti casi la pierde tira para 2 ¡ah! ¡ah! se descuenta rápido 9 a 5 gana el tricolor por 4 la tiene Walter Baxli afuera con Sequeira tengo minutos 34 para terminar este primer cuarto se viene el superclásico Chevide Ivory Clark tira de 3 contra Leiva no le pega ni al aro hizo agua picó, picó, picó y se fue por el fondo del campo gana Quilmes sobre Peñarol ganó el superclásico 9 a 5 5 minutos 24 para terminar este primer cuarto se viene Constat superando la mitad de cancha poniendo pase de pecho para Caperega Franco y Giorgetti en la zona del 3 allí fue la pelota de vuelta para Boquia pero del otro lado en el costado derecho se postea Franco pegaba en el pie de Clark la cuenta de Peñarol tendrá que girar hasta 14 segundos Iván 12 o sea que tampoco cambia tanto y sacará desde el fondo de la cancha Ale Constat intentando destrabar este momento ofensivo de Peñarol allí la tiene Boquia cortina de Leiva juega afuera con Ale 10 Ale 10 lo ve a Constat anímate Ale pelota dentro para Leiva parecía falta de Clark no cobrada allí Leiva va contra Clark no lo puede pasar se la juega a Giorgetti Giorgetti es un amague se le escapa la pelota la pierde bueno está para Baxley va contra 3 Baxley se anima Baxley si se animó si es un loco camina si claro está loco Baxley tenía 3 jugadores por delante los encaró igual por el medio la confianza de un goleador pero que camina muchachos como la vieron desde allí abajo exactamente Martín se vio así frustrado por supuesto el foráneo de Quilmes se levantó Leandro Ramel le dijo tranquilo tranquilo está bien sacará desde el costado de la cancha entonces desde el fondo perdón Daniel Rodrigo le entrega la bocha Adrián Bocchia Rosarino ya juega con Alejandro Constat corazón grande el amigo Ale Sonich que cuando él estaba en prensa de obras jugaban Osimani y Constat y nos recordaba se redita la dupla y claro está Constat y Osimani como bases allí la tiene Adrián Bocchia a punta dispara de 3 triple Peñarol que se pone a 1 triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás ataca Sequeira adentro con Maciel Maciel se lo lleva para adentro a Franco hace una magia otra tapa de Franco tremenda buen robo ahora de Peñarol que se viene con Bocchia pierde por 1 la Peña super clásico allí se viene Bocchia para adentro se le escapa de vuelta la pelota pero en este caso un toque tricolor lo vio Roger y lo señaló entre la protesta de Sequeira y Clark lo señaló a Baxley que mira para otro lado diciendo vos sabés que Roger tiene razón vos sabés que me pescó 19 segundos para el tiro se viene Peñarol primer cuarto 4-15 para el final 9-8 gana Quilmes tiene la pelota Constat juega con Bocchia pase arriesgado Bocchia lo rescata sobre la mitad de la cancha allí aparece Adrián 15 segundos para el tiro tiene mucho por jugar Peñarol allí Bocchia que se la entrega a Leiva Leiva que lo quiere pasar a Galicia y por ahora no puede allí juega afuera con Bocchia Bocchia viene para adentro le cerraron los caminos ¿qué hará Adrián? se la dio a Leiva Leiva tiró de 3 pegó en el aro y salió el rebote lo peleó Franco no pudo capturar ese balón corresponderá nuevamente a Quilmes Red Atlántica comercializadora de productos y servicios de Claro Direct TV y ADT www.atlanticaservicios.com allí sale la bola para Quilmes y la tiene Sequeira le dan el tiro y claro lo toma buena cortina de Galicia y no consigue convertir 9 a 8 gana Quilmes sobre Peñarol que se acerca allí la tiene Ale 10 mal pase de Bocchia la perdió Peñarol ahora ataca Baxley atacan 3 contra 2 Baxley tira de 3 nada el rebote los captura Constance y a correr Peñarol ahora del otro costado se viene en contra juega con Leiva Leiva se posee ante Maciel le pegaron entre todos pero una situación muy rara ¿no? recién Baxley contra 3 fue solo caminó Baxley 3 contra 2 tira un triple parece como raro ¿no? más ya que se tiene mucha confianza sí tiene confianza y tiene el aval del cuerpo técnico pero me parece que se le soltó la manija ¿no? está pasado de vuelta esto tiene el clásico también hay que dominar la escena ¿no? y Baxley entró bien con el tiro metió 7 puntos de entrada un doble un triple y dos libres y da la sensación de que nadie lo puede tener y va contra 3 y lógicamente perjudica al equipo porque son malas decisiones doble cambio en el equipo de Rivero bueno por ahora uno solo ¿no? está el estreno exactamente debuta con la camiseta de Peñarol con la número 31 Martino Ossimani en Peñarol se retiró a Triambocna empató Leiva con el libre pasará el frente Peñarol ¿desde qué zona va Martín? desde zona 112 más de 10 años junto a vos San Luis casi Belgrano allí va Leiva al central desde la línea para Libra adentro punto punto de Peñarol que pasa al frente por primera vez en el partido 10 a 9 primer cuarto 3 minutos 17 para el final se viene Sequeira quiere jugar Ossimani ahora contra Baxli lo salió a defender cara a cara toda la cancha pelota para Maciel Maciel que va para adentro otra ofensiva para el pibe Galici le metió un cortinón a Franco que le duele todo me contará Fede si también es para Santa Fecino esta falta la segunda personal para él Martín la quita ya de Quilmes que estaba en penalización por eso mismo su entrenador lo llama al banco y el que ingresa es el número 15 el colo Boico Whisky recordemos que Ossimani lo conoce a Baxli porque Baxli también jugó en el básquetbol uruguayo para defensores Sporting se vendrá Constart juega la pelota para Giorgetti Giorgetti con Ossimani primera pelota que toca en Peñarol adentro el balón para Alejandro que se lo va llevando al arrastra al granjero ofensiva cobró Ruggier ay 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 que rara esta falta Boico Whisky lo mira a Leddy como diciendo vos es que yo tampoco vi falta es la más llamada a Leddy la compensación dos ofensivas de allá le dan a Leddy y dicen esta chicos cuando iba por eje de cancha forzando pero sin falta la falta sobre Maciel fue de Alejandro Díaz primera personal Peñarol que ingresa en penalización allí Baxli va contra Ossimani lo frena el oso Baxli que se abre no puede tirar bien marcado por Ossimani no lo dejó lanzar la otra para Maciel la va a tirar él ahí Maciel 10 segundos para el tiro juega la bola con Sequeira Sequeira contra Consal Sequeira que tira Sequeira corta rebote bárbaro de ley va a pasar a Martín allí la tiene Ossimani bola que toma el uruguayo hoy debutando en Peñarol Ossimani se la da Alejandro Díaz Alejandro Díaz vuelve con Consal está a tocarla Peñarol queda mucho tiempo 14 segundos para el tiro 10 a 9 gana Peñarol allí la tiene Consal va para adentro Alejandro Linda la hizo rebote y sale rebote lo pelean viene Sequeira ahora con Volkowicki marcado por Franco Sosetti pelota para Ivor y Clark Clark arriba doble de Quilmes Metalúrgica Bonano líderes en calidad precio y atención ruta 88 kilómetros 6 y medio teléfono 464 23 92 la tiene Leiva allí va tira para dos a hola Martín va al frente Peñarol ahora de vuelta 12 a 11 se viene Baxley marcado por Ossimani allí se viene Walter afuera con Volkowicki espera que se postee Maciel contra Franco Giorgetti una bola iba a ser para Sequeira pero antes hay falta sobre Junior dice Roger manda la línea al equipo cervecero que quiere de vuelta pasar al frente Ripsa Pagos desde 1995 brindando servicio y seguridad Ripsa Pagos avenida Colón 2537 hace tu consulta al 499 5400 y la falta fue de Alejandro Constant la primera personal en penalización Peñarol se retiró justamente Alejandro Constant también lo hizo Franco Giorgetti vuelve a cancha Adrián Bocchi y debuta en el clásico Lucho Mazzarelli y ahí se prepara a un cambio porque Leandro Ramera lo llamó a Luca Vildosa que después de estos tiros seguramente va a ingresar Ossimani charlando con Mazzarelli se empiezan a conocer lentamente a ver para dónde va uno para dónde va otro Ossimani haciendo su presentación en Peñarol metió el primero Sequeira igualdad en 12 en el superclásico Peñarol y Quilmes un minuto 39 para el final hoy como siempre por YouTube el sonido HD para que el público pueda disfrutar la mejor calidad en la transmisión sale Sequeira lo dicho por Fede exactamente ingresa el número 3 Luca Vildosa al ganco Luis Sequeira el tuyo Rivero se ha metido 3 metros dentro de la cancha para hablar con Ossimani se maneja el culo allí la tiene Bocchi Bocchi fuera con Leiva Leiva lo ve salir a Mazzarelli marcado por Vildosa afuera la pelota quería hacer para Ossimani no adentro para Bocchi Bocchi juega en pareja con Leiva Bocchi le da mal el pase porque rebotaba en un hombre de Quilmes y se iba fuera 6 segundos para que termine la posición deberá tomar un tiro apurado Peñarol de riesgo 13 a 12 gana Quilmes la pelota para Alejandro 10 sale para Mazzarelli ahí va Lucho Lucho se planta para 2 corto quedó el rebote y lo pelearon todos los ganó Clark ataca Quilmes de vuelta de la mano de Luca Vildosa un minuto 10 para el final del primer cuarto la tiene Luca quieren ponerla adentro con Maciel marcado por Ossimani allí Maciel pasa queda Volkowicki para 3 sale el rebote para Ossimani ataca Peñarol en el minuto final de este primer cuarto perdiendo por 1 allí la tiene el oso sale adentro Leiva ahora lo quiere pasar a Vildosa no puede bien por Ossimani ahora que se genera el lugar y otra ofensiva cobra el árbitro otra ofensiva más en este caso fue Rodrigo calzados Nicol en Martín 3071 calidad y prestigio en calzados y carteras calzados Nicol San Martín 3071 un clásico de la ciudad y la falta fue de Martín Leiva segunda personal por eso se va al banco el suplente es enojado Martín Leiva no parecía falta ofensiva entra en el juego entonces Gabriel Fernández y además también se viene un cambio en Quilmes porque va a ingresar el número 5 Lucas Ortiz el que deja la cancha es el 3 Maximiliano Maciel muy aplaudido por la gente de Quilmes por lo que ha dado en el 2015 Maciel supliendo la ausencia de Marín y haciendo de un rol que tenía antes de la liga otro totalmente distinto en este año se viene Vildosa pasando el mano a mano con Mazzarelli se arma las parejas de Ossimani y lo sigue cara a cara a Bacli Gaby Fernández lo salió a apretar muy lejos a Volkovisky Lucas Ortiz va contra Boquia los que debutaron en la liga para Boca Juniors allí la pelota fuera para Clarca adentro con Volkovisky allí va contra Gaby su namaga y otro se le escapa la pelota y se la roba Ossimani ataca Peñarol le quedan 25 segundos este primer cuarto pelota afuera para Mazzarelli Luchito te animás no afuera con Gaby Gaby hace una mag y se la da al oso el oso va para adentro el falta sí señor Ossimani va a la línea por los primeros puntos con la casaca de Peñarol Mercado Comunitario Central Marina sí Marina Gómez Abuso abrazo grande también alentándolo al oso obviamente Ossimani mete los dos libres 100% de efectividad para él y sale corriendo a buscar a Baxley como diciendo no me olvide vos 15 segundos para que termine el primer cuarto gana Peñarol 14 a 13 tendrá la última ofensiva Quilmes sobre Baxley va Ossimani que no lo deja salir ni a son ni a sombra ahora 6 segundos la pelota para él allí se viene Baxley se lo saca de encima el uruguayo quiere para adentro no puede tira Baxley vaya el remote de Mazzarelli final nomás final desde primer cuarto con los dos libres de Ossimani la excelente defensa sobre Baxley cierra con aplauso Peñarol que se va al frente gana el equipo del Tulo 14 a 13 sobre Quilmes primer cuarto en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco le ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 parte de tu vida Torres y Liva su mayorista bazar menaje limpieza perfumería Rivadavia 3663 475 2444 torresiliva.com su mayorista Taut presenta su nueva colección 2015 de bikinis con nuevos modelos y colores para que te sientas única encontranos en nuestras tres sucrusales Galería Lafayette Local 13 Shopping Los Gallegos Local 13 y Avellaneda 1324 cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda Los Martínez elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguirlos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir Lobo Gris en WMS Igaray Mar del Plata WMS Igaray WMS Igaray 14 a 13 está ganando Peñarol el partido muy muy cerrado primer cuarto muy ajustado donde no hubo un claro dominador arrancó mejor que Ilmes 9 a 3 con el buen comienzo de Balfe pero después se fue emparejando y termina Peñarol arriba que termina mejor de lo que empezó Juan el equipo Milrayitas un buen ingreso Simani dentro de lo que es el partido por supuesto 14 a 13 dice bastante ninguno de los dos está jugando bien ni ha tenido claridad el quinteto que abrió el partido para Peñarol le costó bastante no fue fluido en ofensiva bueno y ahora ya con un par de cambios Simani es el base Massarelli es el escolta de este equipo este quinteto tiene un poco más de chispa descansa Leiva con problemas de falta y del otro lado salvo Baxley después no hay aportes consistentes dos de Segueira dos de Clark dos de Galiz y todo muy parejo mucho protagonismo arbitral muchas faltas sancionadas en ofensiva y ya se viene el segundo cuarto segundo cuarto con Osimani Boquia Massarelli Ale Diez y Gabriel Fernández Quilmes espera con Lucas Ortiz Walter Baxley está Diego Romero en cancha Bildosa Clark se viene Osimani y el balón a pelota afuera para que recorra el perímetro llega hasta Gabriel Fernández y de esto llega hasta Massarelli ahí la tiene Lucho tira 6 metros falla rebote lo pelearon todo le quedó a Lucho pero bien ganado por Boquia porque cacheteó ese balón y llegó hasta las manos de Peñarol en el perímetro ataca ahora Gaby Fernández para Boquia Boquia con Ale Ale Diez de 7 metros ¡Triple! Plaza de Granjero Triple Peñarol Triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás Sí, sí la primera chance de tiro abierto Alejandro Reyes no dudó Quilmes le flotó probando la suerte del de la barría desde casi 8 metros triplazo 45 grados del capitán de Peñarol de esquina de la plaza capitán de Peñarol es el sexto punto para Ale Diez Acá se comió la mague Boquia y Vildoza tiró solo el aro convirtió el doble encima Boquia lo empujó de atrás bueno no habitual este tipo de errores en Boquia que es un experto defensivo Sí, Gonza y fue la primera la primera falta de Adrián Boquia la primera también de Peñarol Vildoza que va lanza y queda corto el rebote se pelearon entre Gabriel Fernández y Ale Diez que los dos tienen una fuerza especial ¿no? y así ese choque se da en carrera bueno estamos en presencia del Big Bang ahí la de pelota la tiene en sus manos Oshimani juega afuera con Gabi Fernández Fernández la da a Mazzarelli va para arriba Lucho erró la bandeja entre tres manos Kilmeñas allí la pelota fue para Lucas Ortiz lo ve correr Herrera Vildoza pero no tuvo confianza en esa bola allí la tiene Baxley contra Oshimani lo cerró muy bien el oso Baxley se le va a la pelota porque Oshimani no lo deja jugar el uruguayo no lo deja jugar a Baxley lo saca de juego 17-15 gana Peñarol por un doble 8-51 para el final del segundo la defensa de piernas de Oshimani es bárbara está bancándose al mejor escolta ofensivo de la liga por explosión como es Walter Baxley la tiene en sus manos allí Martín Oshimani el base de la selección uruguaya tiene la pelota en su poder se le escapa la bola la vuelve a agarrar se tira al piso se cae da boches para Clark Clark con Baxley ahora sí va Baxley solo la vuelca doble de Quilmes venía a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz autoservicios Casablanco ágiles rápidos y con el más amplio surtido visitados en Independencia Casi Moreno Edison Casi 12 de Octubre y Juan de Juntos 5.758 se viene el E10 de a poquito para adentro 5 segundos para el tiro se le escapa la bola pide falta no le dan se viene Bildosa y lo pasa a uno linda de Bildosa se frena tira doble bola soy Bildosa y eso todo bien y al frente el servecero ahora 19-17 primeros dos minutos del segundo cuarto esto obliga al Tulo Rivero a pedir minuto para vender tenés un minuto usado para buscar tu propio espacio junto al mar Alonso Chapadmalal Terrenos buscanos en alonsochapadmalal.com.ar o vía Facebook Juan Manuel Landa te ofrece a copio seguro todos los materiales para la construcción con precios congelados Juan Manuel Landa Champañez San Martín 477-1717 junto al deporte de la ciudad y la temporada de Peñarol Expreso Diagonal Gaboto 66-54-81-1693 Aparación del partido Luquita Bildosa con puntos en carrera recién un golazo casi de costa a costa después de una falta no cobrada sobre Alejandro Díez el partido se echató de vuelta para el equipo de Mar del Plata se quedó sin gol Lucho Mastrén no puede haber presente en el costado de ataque fue un parque para adentro pero con mucha ayuda defensiva el equipo de Ramela no lo deja jugar con comodidad lo mejor está atrás en cómo Peñarol frenó a Basri a través del uno contra uno de Martino Simani tampoco fue de Boquia Leo lo único que portó Boquia es un triple fuera de contexto de frente al canasto no habitual para Rosarino Sí, tal cual el partido es muy cerrado muy parejito fíjate que un par de aciertos y pasa a ganar Peñarol ahora lo estuvo Bildosa y toma el control Quilmes es un partido que es absolutamente cerrado tácticamente no domina a nadie individualmente hasta acá no domina a nadie tampoco se vendrá Alejandro Constas intentando empatar esta historia que gana Quilmes por un doble segundo cuarto con dos minutos y un poquito más jugado en el folideportivo una muy buena concurrencia de público se viene Gaby Fernández va contra Diego Romero no lo puede pasar se la da Constas que va para adentro pelota para Gaby camina Gaby pero antes se comió uno dos, tres bifes Gaby en el acto de lanzar antes fue el empujón contra Fede ¿de quién? del número 13 de la distrito cuando penetraba Gaby la falta fue de Maximiliano Maciel segunda personal de él la primera de Quilmes se armó la pareja también allí es marcado por Bildosa se la roba Bildosa se la tocó dos veces afuera tremenda defensa del chico Bildosa que ahora se queda sentado en el piso allí charla con Diego Romero que lo levanta y quedará el balón para Peñarol pero en campo defensivo con solo 7 segundos se tiene que apurar Peñarol allí la tiene Constas la cortina de Alejandro Díez allí va Contas para adentro ¡oh! ¡oh! durísimo del pibe Bildosa que entró con toda la bronca no le gustó porque Constas cuando se le cayó se le apoyó sobre la cara por eso estaba caliente Bildosa fue y le dio un ¡hípe! ahí a Constas entonces tendrá dos libres Contas que tiró la bandeja por arriba del tablero ¿enotará Fede? ¿qué número la falta de Bildosa? segunda personal para el gase suplente de Quilmes que se acerca ahora a hablar con el árbitro principal no le gustó para nada justamente Ale cuando en la mitad de la cancha fue el forcibido para la pelota sin errores tiene un golpe en el ojo el gase de Quilmes por eso le va a protestar al árbitro del partido la segunda de Bildosa la segunda de Quilmes recordemos de que Bildosa por caerse vehementemente sobre Leo Gutiérrez le hizo un corte de 12 puntos en la frente todavía tiene la marca Leo en el primer clásico Constas metió los dos libres una jugada bastante similar a la que se dio de entre Bildosa y Constas 19 iguales Peñarol y Quilmes el superclásico 7 minutos 20 para terminar en el segundo cuarto la tiene Diego Romero allí el misionero con la pelota en sus manos Baxley está marcado por Colsard aquí hay falta pero Simani que lo marcaba a Baxley hubo infracción ofensiva una más y una técnica dice el árbitro cuéntenme esto de abajo porque no entendí nada exactamente la falta fue la tercera de Maximiliano Maciel y el que volvió a protestar fue Luca Bildosa por eso mismo se acercó el árbitro a la mesa de control y marcó la falta técnica para él tercera personal también la cuarta de Quilmes que entra en penalización se levantaron todos los jugadores del banco de suplentes Luca Bildosa ahora se va al banco de suplentes ingresa Luis Sequeira también Diego Romero y al banco entonces el basto de Quilmes totalmente frustrado allí metió el libre que está por la técnica de Alejandro Constal 20-19 gana Peñarol los tres libres seguiditos de Constal uno de los mejores lanzadores de simples en la Liga de las Américas metiendo 14 de 15 en la pasada edición ataca a Gaby Fernández desde afuera y Bocchia desde adentro pero Baxley lo marca muy de cerca a Bocchia no lo deja hacer su juego el Rosarino Bocchia igualmente se lo quiere llevando para adentro allí va el Rosarino camina Bocchia sí señor ay dijo que fue falta de Bocchia yo lo había visto caminar a Bocchia no le vi las manos a Bocchia me contará Fede Marcovico como la vio desde abajo exactamente marca el árbitro la falta de Walter Bocchia y que lo empuja a Adrián Bocchia por eso si no me equivoco va a tener dos libres el Rosarino porque el doble no fue convalidado allí va el Bocchia con la chance de dos tiros libres 6 minutos 55 para que termine este segundo cuarto gana Peñarol 20-19 allí el 32 de Peñarol tira el primero adentro punto de la Peña 21-19 gana Peñarol con Bocchia que fue la gran figura del partido pasado del Mil Rayitas triunfo ante San Martín de Corrientes de siempre duro y difícil San Martín segundo de Bocchia también adentro pese a la red se abraza a los piolines otro punto más para Peñarol que ahora gana 22-19 con tres tiros libres seguidos de Contad y dos de Bocchia todos de la línea para Peñarol sin goles de campo el público tricolor muy enojado con la dupla arbitral se vendrá Sequeira pasando ahora la mitad de cancha poniéndole el vértigo que habitualmente muestra el chaqueño afuera con Ivory Clark recorre el perímetro y llega de vuelta hasta Sequeira se va a postear Romero ante Gaby Fernández esa es la jugada de Quilmes 12 segundos para el tiro 11 ahora se postea Romero Gaby Fernández lo enfrenta pelota fuera para Sequeira Sequeira tira de 3 nada rebote para Drian Bocchia Bocchia que toma el balón con su habitual buen dribbling se la lleva hasta la línea de 3 puntos la pasa ahora para Gaby Fernández Gaby tira de 3 3 la catapulta por ese desde los play-off recordados de cuartos de finales cuando cambió la historia de ese play-off con dos triples la catapulta de Gaby vuelve a aparecer y Peñarol le saca 6 al cervecero 25 a 19 está y 29 para el final del segundo cuarto triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás y aprovecha Ramela pide minuto minuto para vender en la radio tenés un minuto usalo para buscar tu propio espacio junto al mar Alonso Chapan Malal Terrenos buscanos en alonsochapanmalal.com.ar o vía facebook seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en la musa almacén de pizzas en sus dos direcciones Olavarría 3133 y Santiago del Estero 3475 Delivery al 451-92-92 y 493-70-70 Heladería La Veneciana Alberti 20-59 elaboración artesanal cremas y postres helados Delivery 491-76-40 Aparece el partido Gabriel Fernández da el presente triple y oportunísimo Peñarol para poder escaparse por primera vez en el partido dice que intento Peñarol le da soluciones está con consta de Oximani la media cancha se suma Boquia Alejandro Rodisti y Gabriel Fernández ataca Baxley se viene contra Oximani allí lo encara por el fondo de cancha doble y falta de Baxley El Mar del Plata torresiliva.com su mayorista y la falta se la dan Martín Oximani la primera persona la segunda de Peñarol en este cuarto la primera vez que se escapó Baxley lo que falló aquí fue la ayuda defensiva que no no llegó a tiempo para taparlo a Baxley por lo menos para cortarlo con infracción Baxley tirando sobre el público de Peñarol que se le cae encima lanza Baxley convierte punto tricolor está ganando por un triple Peñarol 25-22 6 minutos 15 para terminar desde segundo cuarto bailan y bailan los hinchas de Peña cantan los mil rayitas el campeón argentino que tiene la pelota en su poder allí la tiene consta otra ofensiva más otra ofensiva en cortina sobre de un grande sobre un perimetral otra falta que cobra allí Diego Rugger en la defensa perdón en el equipo mil rayitas en este caso para Gabriel Fernández la falta ofensiva primera personal tercera de la Peña están muy celosos con este tema de las cortinas a esta altura no sabemos bien qué es o qué deja de ser infracción para los jueces allí la tiene Lucas Ortiz se lo saca con un empujón a Boquia 10 segundos 9 para el tiro Latino Ortiz quiere tirar solo para 2 doble de tricolor otro doble más para Quilmes que ahora se pone a 1 la distancia de 6 la recortó rápido Latino Simani el oso que no se anima con el tiro de 3 puntos llegaba allí a pie firme Ale 10 ahora para cortinarlo pelota afuera para Consta adentro para Ale 10 el granjero de la barría tira el gancho queda corto rebote para Baxley gana Peñarol por un punto 25-24 ataca Baxley ahora la marca de Consta la va a definir Baxley va contra el mundo Baxley de vuelta foul de Consta desde atrás 2 libres para Baxley Faustino almacén de carnes te esperamos en Urquiza casi Juan Bejusto también tenemos menú para ceríacos Faustino Horrachlas el laboratorio óptico presenta sus lentes progresivas fin 180 grados visión periférica una perfecta combinación de estética y comodidad visual consulte a su óptico de confianza Horrglas y de Alejandro Contas fue la segunda falta personal primero que ya inglesa en penalización empató Quilmes con el libre de Baxley 13 de 23 tiene Baxley 13 puntos ya tiene el granjero allí otra vez se va en realidad ya son más 25 25 con el doble de Ortiz Baxley pone al frente el tricolor ahora 26-25 5 minutos 20 para terminar el segundo cuarto Consta tiene el balón viene superando la mitad de cancha viendo que sale Boquia de un lado Josimani del otro las cortinas son de Ale 10 la pelota afuera para Josimani Josimani lo vuelve a encarar a Lucas Ortiz no puede pasar pelota para Ale de 3 el rebote es de Quilmes con el bringo altísimo de Luis Sequeira se acerca al base chaqueño hasta la zona de 3 puntos ve que está Clark y Baxley en el costado derecho en el izquierdo los nacionales Romero y Ortiz corta hacia el aro Bildosa no lo vieron juega el 1 contra 1 en el posto y bajo Romero contra Gaby Fernández allí va Romero parecía que caminaba no tira falla rebote de Gaby buena defensa del de Bursaco ataca ahora Alejandro Consta que espera postearse Boquia ante Baxley lo van empujando allí con las dos manos con las dos palmas lo están empujando eso es falta ahí tira Boquia falla rebote pega en Clark la toma igualmente gran rebote bueno se la regaló Boquia Boquia bajo el aro si hay deporte hay futuro Fundación Ciudad Inclusiva Carlos Chepi Baxley lo ataca de vuelta Osimani el oso que sabe que está haciendo cortinado allí por Romero bien por Osimani que lo defiende Baxley falta dice el árbitro fraccionante que tire el extranjero tricolor que igualmente tendrá que ir a la línea porque estaba penalizado Peñarol exactamente ingresa ya estaba en penalización Peñarol fue la segunda falta de Martino Simani además hay cambios sale Alejandro Constat a la cancha Luciano Mazzarelli también ingresó Franco Giorgetti que se retira en este caso es Martino Simani Martino Simani se ha aplaudido Simani ¿cómo ven el termómetro de público con el debutante? bien bien aceptable hasta el momento aplaudieron algunos otros también lo miraron mientras iba hacia el banco del suplente justamente allí va a ir Baxley que metió el primero que no se empata de vuelta 27 iguales 4 minutos 5 para 4 minutos 9 perdón para terminar este segundo cuarto 7 en el primer cuarto ya lleva 7 en el segundo Baxley 8 ahora 15 y va por uno más allí se va a venir Baxley de vuelta con el lanzamiento ahí se concentra Walter Baxley hay quien te pregunta cómo va a Boca claro también no Peñaroclo también quiere saber cómo va Genese allí se viene Bocchia tendrá que alistarse Franco Giorgetti pero no puede por la dura defensa de Baxley vamos Franco hágase fuerte vaya para adentro cómaselo todo crudo allí va Franco era le falta buenísimo ah Roger Roger era buenísimo lo que hizo Franco Giorgetti bueno le cobraron falta anterior esperemos qué pasa me la contarán los chicos de abajo que la vieron mejor seguramente y la falta que la cometió el número 23 pero de cero Walter Baxley la segunda personal para el goleador de la visita que ya suma 15 puntos van a ser dos libres para Franco Giorgetti porque Quilmes ya estaba en penalización bombas de un lado del otro estamos esperando algunas ya han llegado ya han llegado y se han se han instalado en el polideportivo claro peor que son llegan y no se van no quedan quedan un rato en el marcador quedan el tema es que le lleguen allá abajo mirá si le llegan al piseo no para mí también larga cada tanto le larga Tomás Edu agazaste esta no me ganaste nunca metió el primero Franco va a ir con el segundo Giorgetti adentro es a la red del poli gana Peñarol por un doble 29-27 3-54 para terminar este segundo cuarto se retira Aleviez si descansa por primera vez en el partido Alejandro Díez vuelve al juego Martín Leiva Sequeira con otro duelo de rapiditos allí con Mazzarelli Clark de 3 triple Ay Ferrandez se comió una cortina inocente y Clark salió de 3 para convertir 30-29 le gana Quilmes a Peñarol primer cuarto 3-30 para el final la tiene Mazzarelli ahí va Lucho de 3 corto queda el rebote lo pelearon todos lo ganó Ortiz se viene rápido la pelota para que aparezca Sequeira marcado por otro chaqueño como Franco Giorgetti allí se viene Sequeira para adentro Zunamage otro no puede pasar de largo uno se la dieron a Romero la iban otra cosa doble de Romero doble de Quilmes ahora gana 32-29 Justiniano Restaurant pescados mariscos pastas caseras carnes Justiniano Restaurant en Juan Bejusto y Alvear hace tu reserva al 480-8098 y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención Bueno hoy decíamos el partido muy parejo donde uno encuentra dos ofensivas inmediatamente toma el control y es lo que le pasó recién a Quilmes primero una distracción de Gaby Fernández que acostumbrado a defender internos definidos no vio venir la cortina quedó muy parado y Clark aprovechó demasiada ventaja para un tipo que vive el tiro de 3 puntos Clark no es una especialista pero dentro de su juego lo que mejor hace y conectó el triple después defensiva de Peñarol por un Mazzarelli que hasta aquí no encuentra el aro 0-4 de cancha y en la réplica un buen movimiento de sequera rodeando el aro por debajo encontrando a Romero en el doble corto con esas dos conversiones cinco puntos consecutivos Quilmes se pone adelante 32-29 casi que no hace falta decir quedan 3 minutos 16 para que termine el primer tiempo es un juego de bajísimo score partido parece de liga italiana el palacanestro se juega más defensivamente con errores no tanto porque la defensa sea buenísima sino porque tenemos dos quintetos me parece con pocas luces muchas pérdidas muchos fulles ofensivos en cortina y ninguno con mucha eficacia por eso el partido es chato hacia abajo 32 kilómetros 29 Peñarol ahí va Peñarol sin base y con dos pivotes formación rara que pone el Tulo Rivero ahora Franco Soletti juega con Leiva Leiva atrás con Mazzarelli y no puede por ahora allí Leiva que la pone en el hijo del alcance de Romero y se la da Franco Vashi Vuelke Vashi Vuelke Foul se pegaron de atrás la falta complicada Ortiz es complicado tocar un jugador tan alto de atrás puede llegar a tener una lesión seria ahí por dos libre Franco la infracción de un hombre de tricolor el número 5 de Lucas Ortiz primera personal para ella está en penalización Quilmes va Franco a la línea muy bien allí va Alder Resistencia Chaco tirando de cara al público tricolor faltan 2 minutos 56 para terminar este primer tiempo allí va Franco erra el primero y allí tendrá el segundo en su poder sigue el bajo goleo aquí en el polideportivo acercándonos al final del primer tiempo ganando Quilmes por un triple 32 a 29 Franco otra vez y la pelota sobre Maxli va a ir Bocchia sobre Sequeira va a ir Mazzarelli pero primero el tiro de Franco rebota y entra punto para Peñarol que ahora descuente se pone un doble gana el cervecero 32 a 30 sobre Milrayita que ahora sale a defender toda la posesión de pelota de Sequeira allí va Mazzarelli sobre él sabiendo que es tan rápido como él por eso no le puede dejar resquicio allí la pelota fuera para Ivory Clark marcado por Martín Leiva allí va Clark se la volcó en la cara a Leiva volazo de Quilmes que ahora gana por cuatro estacionamiento Salta abierto las 24 horas en Salta 30 a 52 estadías mensuales desde 170 pesos teléfono 155 387 018 la pelota se va afuera corresponde a Peñarol este avance estacionado muy trabado Peñarol en el ataque no le encuentra la vuelta 34 a 30 le gana Quilmes por cuatro dos minutos 24 para terminar el segundo cuarto tendrá que sacar a Adrián Bocchia desde el fondo de la cancha ubicando lo primero Gabriel Fernández ¿cuánto le queda? 13 segundos 12 horas la tiene Mazzarelli que va para un lado que viene para el otro Lucho ahora lo ubica a Leiva y falta ¿sí? Sí señor la acepto yo dijo Clark le di un manotazo a Leiva que lo va a andar en línea librería El Negrito de Daniel Sirochinski abierto de 7 a 20 a 30 horas en su esquina de Independencia y Castelli teléfono 474 87 94 y fue la segunda falta de la la pivot norteamericana de la visita de Woody Clark segunda para él cuando hay cambios en Peñarol doble cambio en el Mirallita vuelve al juego Alejandro Díez se retira Gabriel Fernández el que vuelve también es Martino Simani y el que sale es Franco Giorgetti se viene Leiva por dos libres tirando de cara al público cervecero más por el 101.9 losmartinezweb.com también canal de Youtube losmartinezvideos saliendo un sonido HD el primero de Leiva afuera ¿de qué zona tira el segundo? asegura tu casa autocomercio con Fabián Pombo miembro del grupo asegurador La Segunda Wemes 4822 teléfono 489 4479 El segundo de Boquete Leiva justamente boquea el sexto y sale recorre todo su perímetro y se va hacia afuera gana Quilme por cuatro dos minutos cinco ya nos vamos acercando al final de la primera mitad Ortiz marcado por Rosimani allí la tiene Ortiz quiere jugar el picanrol con Romero se encierra solo se la robó Leiva dásela boquea y corre que te corre Adrián tapa de Clark tremenda tapa el árbitro que cobró falta anterior muchachos sí exactamente porque la falta la cometió el número 10 el base del cervecero Luis Sequeira que marcó su segunda falta personal era boquea entonces a la línea por dos tiros en la línea de Libres un minuto 54 para terminar este primer tiempo gana Quilmes 34 a 30 sobre Peñarol como lo vive Ramela en el banco cervecero Fede no deja de hablar con el cuerpo técnico con sus jugadores con los suplentes con los árbitros está muy activo el entrenador y por supuesto arengando a Lechito después de lo que fue la remontada para volver a pasar al frente como lo vive el Tulo Rivero en el banco Milrayitas con concentración ahora parado cruzado de brazos y siempre que puede charla con Martino Simani boquea rol primero vemos si cambia la suerte para el segundo adentro con mucho esfuerzo pero va al igual punto para Peñarol que ahora sale ese maléfico 30 en el que se había clavado 34 a 31 ahora por un triple Quilmes tiene la pelota un minuto 48 para el cierre para que se finalice no más este primer tiempo Ivory Clark de buen pasaje final en este segundo cuarto se la quiere dar a Bacli pero está muy marcado por Bocchia va Clark triple uno más para Clark uno más para Quilmes que suma y llegue y gana por 6 triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás se viene Simani lo ve a Le 10 a Le 10 se carga con Mazzarelli va Lucho voladito falla el rebote para Le 10 se la tocó Sequeira al fondo 14 segundos para el tiro lo encuentra el aro en mil rayitas y Bernardo Rolón periodista puede buscar esa pelota en lo que fue el máximo esfuerzo del mes fue ese físico Rolón que llegó a la tribuna de Quilmes gana por 6 gana por 6 Quilmes se viene Mazzarelli ahí el equipo le da la pelota a Lucho que tome confianza se la dan ahora Leiva Leiva tira falla al rebote para Sequeira ataca Quilmes de vuelta se vienen las fichitas de blanco atacando las de azul defienden gana por 6 Quilmes queda un minuto 5 para terminar el primer tiempo la tiene Sequeira Sequeira para 2 doble tricolor que gana por 8 Goyena Group de Mario Goyena Ingeniería y Servicios consultas al 154-38-28-00 o a GoyenaGroup punto com punto ar falla Bocimani se viene Sequeira contragolpe Junior tapa dale 10 rebote de Leiva Leiva con Bocimani 40 segundos pelota para Bocchia Bocchia arriba error la bandeja Bocchia una más Gerra Bocchia hay las bandejas Adrián allí Sequeira va solo convierte el doble doble para Quilmes que saca 10 41-31 la displicencia a veces de Bocchia para las bandejas no le permite asegurar cuando está ahí cerquita del aro allí la tiene Ossimani espera la cortina para liberar el tiro 3 puntos va para Leiva Leiva de 3 corto queda como va a tirar Leiva de 3 perdiendo por 10 es un desmadre Peñarol es un desastre en un minuto perdió todo lo que tenía y ahora se ve con una distancia muy larga al entretiempo va Sequeira doble falta no de milagro no fue doble falta ¿qué hizo Peñarol en 50 segundos? ¿qué hizo? un conglomerado de errores insólitos insólito pierde por 10 Sequeira puede tirar a 12 quedan 3 segundos cuando hasta hace poco intentaba empatar el partido en un minuto perdió todo a falta de quién de Lucho Mazzarelli primera personal Sequeira por dos libres allí lanza el primero convierte punto de tricolor Geni a punto sur y encontrar el complejo más moderno de la ciudad canchas de básquet fútbol bowling restobar Martínez de Hoz 1079 Sequeira va a ir con el segundo libre gana por 11 Quilmes 42-31 por 12 ahora con el libre de Sequeira allí se la dan a Ossimani Ossimani tira la carrera la pelota se va por arriba al tablero final terminó este primer tiempo cuando todo parecía indicar un final cerrado Quilmes lo peloteó a Peñarol en un minuto gana el cervecero 42-31 y se retira con la frente en alto En electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco le ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 parte de tu vida Torres y Liva su mayorista bazar menaje limpieza perfumería Rivadavia tres mil seiscientos sesenta y tres cuatro setenta y cinco veinticuatro cuarenta y cuatro torres y Liva punto com su mayorista Tote presenta su nueva colección dos mil quince de bikinis con nuevos modelos y colores para que te sientas única encontrarnos en nuestras tres sucrusales Galería Lafayette Local trece Shopping Los Gallegos Local trece y Avellaneda mil trescientos veinticuatro Cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda Los Martínez elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguirlos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir Lobo Gris en web siguen ahí Martín Plata Muy bien se terminó nomás este primer tiempo entre Peñarol treinta y uno Quilmes cuarenta y dos triunfo demasiado amplio para lo que fue el trámite del juego en esta primera mitad para el elenco de Leandro Ramela que se retira ganancioso en este este inicio de partido veremos cómo sigue la historia en el segundo tiempo queda mucho por jugar ya me voy al campo de juego con Gonzalás Carlos treinta y uno perdedores de Peñarol desde el quinteto inicial Alejandro Constat tres el goleador de Peñarol ha sido Adrián Bocchia ocho puntos para él Franco Chorgetti cinco Alejandro diez seis y Martín Leiva cuatro desde el banco Martín Ocimani dos Gabriel Fernández tres y Lucho Mazzarelli no convirtió muy bien vamos con los cuarenta y tres puntos de Quilmes la victoria parcial del cervecero que convirtió treinta puntos en el segundo cuarto desde el quinteto inicial ocho puntos para Luis Sequeira el goleador es Walter Baxley con quince puntos no convirtió Maximiliano Maciel diez puntos para Ivo y Clark de los cuales ocho fueron en el segundo cuarto dos puntos para Talla Galici y desde el banco de suplentes cuatro puntos para Luca Vildosa dos para Lucas Ortiz dos puntos para Diego Romero no convirtió el colegio del colegio muy bien muchachos que se puede saber de lo que fue este primer tiempo entre Peñarol y Quilmes con triunfo parcial por doce del cervecero si a veces el resultado dice más que que lo que uno puede explicar hoy el que pone la radio ahora el que se encuentra con este resultado cuarenta y dos treinta y uno dice bastante de lo que fue la la actuación de Peñarol en este primer tiempo en línea general es deficitaria y Martín lo explicaba en el relato en el último minuto y medio de este primer tiempo tiró por la borda la paridad del partido del otro lado Quilmes capitalizó un par de triples de Clark distracciones en una a veces también la fortuna juega pero cuando vos anotás treinta y un puntos en un tiempo dependés mucho del rival porque donde te meten dos triples es muy difícil que no estés perdiendo anotando treinta y uno es muy poquito para este nivel Peñarol anotó catorce y diecisiete puntos Quilmes anotó trece pero claro en el segundo termina siendo un cuarto de veintinueve con un raíz de ocho puntos finales la aparición de Sequeira a campo abierto lo que no le tenés que dar un triple de Clark cuando Ramela se enojó mucho en el minuto porque cantaron unas guay y no sabía que había que hacer de hecho creo que el enojo era con Sequeira pero Clark como no había coordinación nadie se movía dijo la tiro y la clavó fue el octavo punto casi en línea Clark en este cuarto metió ocho dos triples abiertos y una penetración con volcada que no marcó nadie Leiva lo miró entonces si vos atacas para treinta y uno tenés que defender perfecto y si además del otro lado está Baxley pensá que Baxley solo tiene quince o sea con que te metan cuatro puntos un par de jugadores y ya estás perdiendo o empatando si además aparece Clark y un poquito Sequeira se te va el partido Juan si así están las cosas Peñarol ofensivamente no está claro no pudo nunca imponerse Martín Leiva no pudo ingresar Lucho Mazzarelli picante con el canasto como hace habitualmente y ahí se tiene la respuesta de los diez puntos que le faltan a Peñarol no es la imposición de Leiva jugando de espaldas y tirando para sacar su semigancho y los rompimientos en velocidad de Lucho Mazzarelli que no han aparecido cuatro de Leiva cero de Lucho y además la falta de explosión me parece que la principal respuesta negativa no tuvo picante no tuvo puntos de contragolpe si vamos a buscar los puntos en velocidad nos va a costar encontrar alguno del equipo de Mar de Plata y tendrá que empezar a probar también larga distancia de buscar su arma histórica en la década y a ver si aparece es muy difícil pensar que el partido cambie drásticamente y Peñarol puede empezar ahora a llegar con facilidad de ganasto porque el partido empezó trabado y posiblemente sea un partido de goleo bajo para Peñarol sin Leo en la cancha Peñarol está buscando lo que tantas veces hace de postear lógicamente a Leiva y muchas veces a Boquia en algún caso Giorgetti Quilmes para no doble marcar lo que hablamos en el entretiempo y liberar a los tiradores lo que hace es aguanta mano a mano hasta donde da trata de bancar la defensa mano a mano entonces no hay doble marca si hay doble o hay full pero en ese sentido ha sido inteligente porque no ha pagado los daños la defensa de Quilmes y le está dando resultado fíjense que Boquia forzó mucho en el poste bajo no está consiguiendo los dobles con naturaleza con fluidez entonces Quilmes lo aguanta mano a mano le costará algún doble pero ve que ahí a largo plazo hay un negocio porque los tiradores están cerrados digamos no tienen el pase Boquia no puede soltar la bola porque cada uno está con el suyo entonces los cortes no funcionan están bien marcados los cortes a Laro que tantas veces bueno Boquia de hecho es el que mejor lo hace tantas veces lo voy a llegar limpio a Laro y cuando por ejemplo recibo Leyva cerca a Laro full y a la línea y a sufrir entonces Quilmes no le regaló nada está jugando como tiene que jugar dando lo que tiene que dar y negando lo que tiene que negar el tema es Peñarol que tiene que mostrar algo más con lo que vimos en el primer tiempo no hay chance que gane el partido o tiene que aparecer la carrera los puntos en transición que para eso tiene que ajustar un poquito en la carrera son detalles pero sacar el rebote limpio el primer pase en una la picó dos segundos de más y ahí perdiste la ventaja en otra llegó el pase a Boquia y vas a la línea y a la línea por ahí ya no metes los dos metes uno y así llegas a una score de 31 pero él tiene que ajustar los detalles defender mejor rebotear bien y poder correr fíjate los puntos de cancha Peñarol los que convierte con un doble con un triple hay un doble de Franco Sorcetti hay un triple y un doble de Boquia un triple de 10 un doble de Leiva y un triple de Fernández nada más estamos hablando de puntos que Peñarol habitualmente esto lo hace en un cuarto ha tenido cuartos tranquilos de más de 30 y lo consiguió todo en un tiempo 7 tiros de campo en todo el primer tiempo y tampoco es que tiró demasiado de error no estamos hablando tampoco de una falta de bajo un bajo porcentaje en el primer tiempo sino que Peñarol estuvo tan trabado tan mañatado intentando jugar prolijo no pudo que Quibes se ve totalmente favorecido también hablamos de esto por la remontada final de Quilmes ese minuto de 10 puntos del cervecero si ya tenemos un partido trabado para los dos claro de goleo bajo para los dos y que donde gana la defensa pero la explosión de Quilmes de este minuto se puede tirar 3 minutos más y se va el partido recordemos que se fue cuando Quilmes consigue 5 puntos en línea Peñarol le ganaba 29 a 27 desde ese momento pasó a ganar 32 a 29 3 a 4 y fijate la corrida que le mete el tema es este con los pocos puntos que hace Peñarol con algo nomás que le funcione a Quilmes se va a ganar o sea cuando vos decís bueno Baxley que haga 25 total yo sé que gano hoy no es así porque esta fórmula te funciona vos anotando 75 hoy Baxley proyecta 30 y Quilmes gana por 20 porque no no tiene Peñarol con qué emparejar el goleo no tiene un jugador con esa chispa individual Ocimani le va a dar muchas más cosas pero tiene que meterse en la estructura la otra opción de Rivero es Tapado Mazzarelli Quilmes Ramela lo respeta mucho Mazzarelli por lo que venía haciendo el otro día por eso dijo no va a jugar de titular y sabemos bien que es un jugador muy importante si le cierran esa canilla también a Peñarol tiene que forzar más el juego franco o tenés que tirarlo a la cancha Ocimani y decir mirá el partido viene torcido forzá un poco la marcha y danos algo de lo que podés hacer individualmente porque da la sensación Juan que las situaciones de conjunto están controladas desde lo colectivo Peñarol no puede bueno si no va a haber que forzar algo más individual si 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 es el momento aparte ahora es un mini partido de 20 minutos donde perdés por 11 llegó el momento de empezar también a tomar mayores riesgos y Peñarol tiene con qué ¿no? también tranquilamente Vosquia puede empezar a pesar en el partido que dé el presente Adrián que tome él junto a Simani las riendas ofensivas del equipo para llegar adelante como un juego que hablamos de arriesgar Peñarol no tiene que tirar tampoco toda la bora en 3 minutos no no claro es un cuarto para llegar al último menos 3 menos 4 así que ahora 6 7 puntos no está nada mal y Quilmes con la presión en el primer partido en un clásico con la historia que hay detrás también cuenta es verdad hay que me parece que es clave arrancar bien pisado el segundo tiempo porque no es lo mismo para el jugador de Quilmes estar 11 arriba 10 con esa tranquilidad que vos sabés que podés cerrar y no pasa nada eso se lo está dando el resultado a Quilmes ahora de jugarte por ahí una situación de riego porque sé que cierro no pasa nada jugar con esa tranquilidad es muy importante Peñarol tiene que tratar lo antes posible lo más rápido que pueda de metérsele otra vez a 2 3 posesiones entonces vuelve a ascender al rigor del partido levanta la cancha Peñarol y lo pone en una situación de riego si Quilmes juega tranquilo más 10 más 12 bueno estás en riego de que 2 ofensivas seguidas se te van a 15 y ya es muy muy difícil de remontar por eso esto es un juego falta mucho pero es un juego de posesión a posesión no soltarle la mano al partido ya está Peñarol en cancha ha llegado el cervecero para la segunda mitad así que se mostanda en la radio 101.9 volvemos desde la cabina central del Poli para compartir desde el segundo tiempo de Peñarol 31 Quilmes 42 la casa del lubricante San Juan 2556 filtros de aire aceite y gasoil aditivos cajas diferenciales y engrase la casa del lubricante San Juan 2556 cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda los Martínez elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguirlos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir Lobo Gris en WMS Sigaray y Mar del Plata en Mar del Plata torresiliva.com su mayorista somos el club con más hinchas ahora seamos el de más socios llamanos al 491-3378 y asociate a Peñarol Gomería D'Amico Neumáticos y Servicios las mejores marcas Pirelli Michelin Goodier calidad en precio atención en la esquina de Chaco y Juan Bejusto nos especializamos en tu 4x4 Gomería D'Amico Muy bien en Paraná ganacionista sobre Bahía Blanca 52-37 en uno de los partidos que también está abierto de la Liga Nacional de Básquetbol también se está jugando TNA que está en su etapa de definición y mucho más que vamos a ir compartiendo a lo largo de la transmisión también tercer cuarto regata le gana a Boca 55-51 para los se escucha todo me encanta está ganando regatas por 4 sobre el Genese estamos a un minuto y medio de que comienza el segundo tiempo gana Quilmes por 12 el superclásico después de un tremendo parcial sobre la final del segundo cuarto hacemos TANDA de 2 con Fede Garrido y ya tenemos allí a la vuelta de la esquina la segunda mitad para compartir en el 101-9 Juan Manuel Landa te ofrece a copia seguro todos los materiales para la construcción con precios congelados Juan Manuel Landa Champañez San Martín 477-1717 Héctor L. Villar acopio de cereales e insumos agropecuarios Héctor L. Villar 4819333 líneas rotativas Juan B. Justo 5.972 La Marcianita invita a los hinchas de Peñarola a su histórica subcruzal de Colón 3.232 casi independencia pizzas minutas empanadas y los clásicos marcianitos también delivery al 479-55-35 Muy bien se va a venir la segunda mitad me contará Fede Marcovecchio que pasa en el banco de Quilmes y se acerca Leandro Ramel al cuerpo técnico y los jugadores por supuesto ya tomando lanzamientos al lado para seguir por supuesto con el precalentamiento antes ya de volver a la segunda mitad ahora sí se acercan todos los jugadores al banco de suplentes para la charla previa antes de que comience la segunda mitad del lado de Peñarol Gonzalo Láscar bien están charlando los jugadores de Peñarol algo que se dio extraño Martín Leiva salió dos minutos tres minutos antes de que el resto del equipo y se puso y se puso a tomar tiros lo tenemos también a Charly para repasar una o dos de la potilla brevemente Charly muy cortito alguna de las cosas que escuchamos el técnico Ramela haciendo hincapié en defensa hagamos un bloque no juguemos uno contra uno en defensa fue lo que permanentemente insistió cada vez que pidió minuto después para resaltar el aplauso de Ossimani cuando entró en su debut la gente de Peñarol sin duda lo quiere después seguimos contando y ya está Peñarol en cancha con Alejandro Costa con Martín Ossimani con Adrián Busqui hasta la media cancha aparece Alejandro Díez y Martín Leiva se vendrá la salida para los hombres de Peñarol todo de azul vivo celeste pantalón azul oscuro quilmes todo de blanco vivos negros y rojos para el cervecero allí hubo un cumpleaños la gente que saluda Jorge Mucio fue el cumpleaños ahí se ríe el vicepresidente cordobés de Peñarol uno de los tipos más graciosos de la de la dirigencia mil rayitas le puse un gran apodo a Beto González un gran apodo te lo va a contar Juan muy divertido va a sacar Maxi Maciel con Sequeira Ivory Clark Galici y Valeri esperan la sobre Galici vale Iva sobre Maxi sobre Clark vale 10 sobre Sequeira aparece Constad y ante la presencia de Maciel estará el Rosarino Adrión Bocchia segunda mitad en marcha ya la pelota rápida para Sequeira a la Quilmes por 12 43 a 31 y tiene el balón en su poder segundo tiempo en marcha sí ya reloj descendente está en el 101.9 novena temporada siguiendo Peñarol por Latinoamérica y el país la pelota es para Baxley marcado por Ossimani allí va Baxley contra Ossimani le cerró la derecha también la izquierda se queda sin pique se lo devuelve allí Galici tiene la pelota Galici la robó Boquia a correr Peñarol ahora son 3 contra 3 Adrián Boquia que ahora juega con Conta asegura la pelota de vuelta con Leiva Leiva marcado por Maciel vaya Martín para adentro allí va Leiva se le escapa la pelota mal partido hoy de Leiva allí la tenía Sequeira bien por la falta de Ale 10 hoy Leiva no ha podido pesar en el juego protesta con Rodrigo obligó a la falta de Ale 10 que tuvo que sacar la cara allí por el equipo muchachos y que le sacaron además por esto la segunda falta personal la primera de Peñarol desde el costado de la cancha dándole la espalda allí a Mariano Rodríguez el asistente de Quilmes bien cerca de su banco será Dama se cae se cae de 3 nada rebote para Boquia bien haciendo un esfuerzo tremendo defensivo allí pelota adentro para Leiva que se le vuelve a escapar se le vuelve a escapar la bola Leiva ha tenido un partido extraño Martín allí Boquia le dice te la di bien y Leiva dice no me la va en otro lado bueno discuten entre los dos la pelota la tiene discutir en el buen sentido allí la tiene Maciel posteado ante Boquia fuera con Sequeira Sequeira lo quiere sacar a Maxli dice ¿dónde está ese gran extranjero que hemos encontrado? allí la tiene Maxli cuando la segunda temporada en el tricolor va para adentro contra Leiva lo pasa también doble de Quilmes Deporterapia quinesiología y rehabilitación de Fabián Plaza Palacios Tucumán 33 69 491 1523 Deporterapia 14 arriba Quilmes sacó la máxima 45 a 31 Gonzalo y el balón adentro con Leiva ahora sí Martín tira el gancho a Ole Peñarol seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en La Musa almacén de pizzas en sus dos direcciones Olavarría 3133 y Santiago del Estero 3475 Delivery al 451 9292 y 493 7070 aquí tira Sequeira de 3 falla el rebote para Martín Leiva se juega con contra con Oximani Oximani se quiere postear Leiva y falta no la cobran pelota para Leiva cortaba hacia largo le di no se la pueden dar allí Leiva va para arriba y además saca la falta Heladería La Veneciana Alberti 2059 elaboración artesanal cremas y postres helados Delivery 491 7640 y la falta que la cometió el número 83 de la visita a Tallavec Galizzi que lo empujó a Martín Leiva cuando convertía por eso sumó su tercera falta personal la primera de Quilmes en este cuarto se pone a 10 Peñarol gana Quilmes 45-35 8 minutos clavados para terminar el tercer cuarto queda mucho por jugar tiene un libre más Martín Leiva y se concentra el número 11 queda corto el rebote y lo agarró casi a la altura del piso y a volar con el Junior se le capó la bola me parece sí señor se le fue se le fue afuera también tosudo encaró contra tres camisetas azules la pelota se fue afuera buena noticia para Peñarol se que era dos triples lanzados cerrados en el cuarto y ahora una pérdida como para seguir remontando la cuesta pierde por 10 Peñarol necesita ahora convertir de la mano de Ozymania fuera con Bocchia Bocchia la quiere poner adentro con Leiva a partir de Martín juega Peñarol ahora allí la tiene Leiva se la sacó muy bien Clark se la tiró afuera enorme ayuda defensiva de Clark cinco segundos para el tiro tendrá que sacar un rápido lanzamiento del conjunto de Rivero atacando para donde está su gente que canta y canta los mil rayitas desde el fondo sacará Conzat esperemos si ubica rápidamente un compañero tiene que habilitar allí Ale 10 el Ale de 7 metros corto quedó el rebote de Zequeira la tiene la cuida entre dos jugadores la saca rápidamente para Maciel en zona de tres puntos a posición de alero vuelve atrás con Zequeira Zequeira tiene la pelota 14 segundos para el tiro allí va Baxley para enfrentarlo a Boquia no jugaron para el otro costado para que aparezca Maciel la tiene Maciel que linda jugada hizo Maciel que golazo hizo Maciel entre tres jugadores Maxi Maciel se las ingenió para pasar gana Quilmes por 12 Almacén de Zuelas Luciano todo para el calzado y la vestimenta Catamarque Quina San Lorenzo teléfono 473-0333 aquí Leiva falla Bajolaro Leiva de vuelta rebote lo cachetió Costa la tomó Simani Simani tira de tres arriba la pelota le queda a Costa le falta dice el árbitro falta sobre Zequeira gana Quilmes 47-35 tiene la pelota la confianza también hay 48 para terminar el tercer cuarto la falta del ex base de obra de Alejandro Costa tercera falta personal segunda de Peñarol falta complicada si es la tercera todavía queda mucho tiempo por jugar vito más de 14 minutos gana Quilmes y lo hace por 12 allí la tiene Baxley contra la marca de Ale 10 Baxley se la quiere dar interna para que aparezca Clark contra Simani Clark tira para dos voladísimo el rebote le quedó a Galici que se lo sacó a Leiva y ahí Ale 10 se lo saca a Clark pero se le va la pelota afuera Ale 10 luchando cada balón como si fuese el último le dan 7 segundos fronte a un segundo da un segundo en la ofensiva ahí lo marca el árbitro un segundo y tiene que tirar Quilmes a esta pelota la va a sacar Sequeira veremos si juegan rápido para Maciel o para Baxley también Clark mira de reojo la jugada espera Galici también allí la pelota se la quieren entregar rápidamente a Baxley tira en mitad de cancha nada rebote para Boquia va a correr Peñarol que pierde por 12 intentar descontar rápido esta distancia muy larga allí la tiene Boquia tira de 6 metros ¡Vooool Peñarol! las mejores lajas y piedras encontralas en Bugna Piedras en su única dirección Juan Bejusto gira Chile teléfono 475-2605 siempre junto al deporte de la ciudad tiene Sequeira otra vez apunta dispara no sabe que viene de errar un par de triples igualmente juega atrás con Maciel va Maciel para adentro que linda la hizo Maciel de vuelta muy buena jugada de Maciel Boquia no puede con él y tendrá reposición en conjunto tricolor del fondo la falta de quien fue de Martín Leiva que también llega a las 3 faltas personales la tercera también de Peñarol hay cambio en el Milrayitas vuelve al juego Luciano Mazzarelli que se retira hasta la contas recordemos con 3 faltas desde el fondo de la cancha sacará entonces Paxili Peñarol queda con Nozimani Mazzarelli Boquia Ale 10 Martín Leiva allí la pelota sacará rápidamente para Paxili desde el fondo de la cancha dándole la espalda a su público jugando para Sequeira Sequeira con Maciel que se lo saca allí con un manotón a Boquia bola para Baxili olazo de Baxili doble de Quilmes se saca 12 de vuelta no se le puede acercar Peñarol 5 minutos 35 para terminar el tercer cuarto la pelota dispara Mazzarelli ahí va Lucho y se la mague se la dio a Leiva ahí va Martín ¡no! ¡Hole Peñarol! Macondo Beach Brunsen y La Costa el ataque estacionado será para Quilmes de 5 por 5 por ahora en el perímetro la bola llega hasta Baxili Baxili llega ante la marca de Leiva erra y la volcó Galici nadie lo marca otra grieta en la defensa de Peñarol que aprovecha el cervecero 51 a 39 gana Quilmes por 12 5 minutos 4 para terminar el tercer cuarto tiene el control del clásico por ahora allí la tiene Lucho Mazzarelli tira para 2 cerró Lucho se ha encontrado con el aro Mazzarelli se viene Baxili a toda marcha para jugar contra Simani no le tiene miedo a nada Baxili encara un tren tira para 2 dobles pide minuto Rivero sí señor pidió minuto gana Quilmes por 14 10 pulos y pide minuto tenés un minuto usalo para buscar tu propio espacio junto al mar Alonso Chapadmalal terrenos buscanos en alonsochapadmalal punto com punto ar o vía facebook conservas Puglisi alimentos naturales alimentos del mar Puglisi centro comercial puerto toda la frescura en conserva de pescados y mariscos vení a los autoservicios Casa Blanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz autoservicios Casa Blanco ágiles rápidos y con el más amplio surtido visitados en Independencia Casi Moreno Edison Casi 12 de octubre y Juan B. 5758 muy bien ahora sí qué está pasando en el partido gana Quilmes se siente cómodo sí se siente cómodo está ganando el parcial muy apretadito pero estiró la ventaja tres puntos más de lo que tenía al descanso con la misma inercia ahora Peñarol anota un poco más Leiva ya tiene seis puntos en el cuarto dos de Bokia pero Quilmes sigue anotando entonces no puede acortar la brecha está tres arriba en este cuarto apareció Baxley y lógicamente bueno complica las cosas cuando lo fueron a buscar arriba a Baxley entre tres Galici llegó para el volcadón en el rebote ofensivo entonces está complicado está sobrejugando mucho sobre el 23 que ahora calienta la mano y ya llega a los 21 puntos viene Peñarol con cambio Gonzá exactamente está Giorgetti el que se retiró Guasimani la tiene Mazzarelli quiere jugar afuera con Ale 10 Ale 10 descarga con Bokia gana Quilmes Peñarol se encuentra muy abajo en el tanteador intentan recuperar de la mano de Leiva seis segundos cinco horas allí Leiva cuando gira lo encierran solo camina Leiva así gran defensa de Quilmes que gana 53 a 39 cuando ya no te respondan las piernas empieza a hablar el corazón Open Sports supera tus metas sacará desde el fondo de la cancha Galici se la tocaba Mazzarelli afuera quiere defender toda la cancha Peñarol allí salen rápido con Galici Leiva ¿qué hizo? Leiva dejó el equipo con uno menos atrás voy a buscar cualquier cosa Leiva allí sale rápidamente Sequeira para ahora tener el mano a mano con Mazzarelli adentro pelota con Maciel buen partido de Maxi Maciel va contra Franco Giorgetti allí Maciel tira la bandeja doble de Quilmes ahora sí se complicó la historia gana Quilmes por 16 55 a 39 la tiene Adrián Bocchia allí va Adrián para adentro pelota para Leiva Leiva hizo una mague tapa sobre él parecía falta no la cobraron allí la tiene Maciel Maciel juega con Sequeira Sequeira arriba rebote queda de vuelta para Quilmes que la tiene con Baxley allí la tiene Walter hizo una mague no voló Ale 10 y volvió la pelota adentro con Mazzarelli era Maciel Maciel con Baxley Baxley tira de 3 sale rebote para Bocchia casi se matan entre Sequeira y Baxley buscando ese rebote allí la tiene Adrián Bocchia va para adentro no juega con Ale 10 Ale va de 3 erra el rebote de Bocchia de vuelta atacará Peñarol nuevamente con Mazzarelli está Lucho y la pelota 55-39 gana por 16 Quilmes máxima diferencia otra vez para Ale Ale de 3 erra de vuelta y va solo Sequeira solo Sequeira bandeja Sequeira no lo hizo volar Ale 10 tiró para atrás tapa de Mazzarelli se volvió a quedar a Sequeira se la dejó a Galici Galici choca a todo el mundo como una bola de bowling cayeron Mazzarelli y Ale 10 ofensiva dice el árbitro la falta de Santa Fecino exactamente la cuarta personal del número 83 de la visita por eso mismo ahora se va para el blanco suplente y el que ingresa es el número 77 Diego Romero y en Peñarola hay dos cambios sale muy enojado Leiva se retira Bocchia vuelve Alejandro Constat vuelve también Gabriel Fernández Ramelo se queja muchachos ¿qué le pasa al entrenador de Quilmes que gana tranquilo el clásico? se está quejando de la jugada anterior la ofensiva en la que Maciel se la pasó a Luis Sequeira pide la falta justamente en la marca de tres jugadores de Peñarola y contra el base de Quilmes ataca Peñarola ahora con Mazzarelli se abre en Franco Giorgetti Constat la pelota para Alejandro dos minutos 50 para terminar el tercer cuarto ataca Constat solo Gaby allí la tiene Gaby Fernández va para adentro se encuentra con todas camisetas blancas muy bien defendido la pelota para Mazzarelli cae la pierde Chau se fue Quilmes dos contra dos pelota para Clark la quiere volcar bandeja deja doble y falta para Quilmes en Cab librería comercial tenemos lo que necesitas en Rauson entre Irigoyen y La Rioja te esperamos de 8 a 30 20 a 30 Cab librería comercial y la falta fue de Lucho Mazzarelli segunda personal Peñarola que además ingresa en la penalización como hacía tiempo no veíamos a Peñarol tan abajo en un clásico 57 a 39 y sigue Clark en la línea para intentar estirar esta distancia que nos frena que nos cesa rebote bien de Franco Giorgetti tirándose al piso pierde por 18 Peñarol 57 a 39 39 puntos y 39 en 3 cuartos así la tiene Constat pelota afuera para Mazzarelli ahí va Lucho de 3 erra también hoy el aro se ha cerrado por completo y Quilmes cada vez más agrandado el tricolor allí se viene Maciel para jugar el mano a mano contra Franco Bildosa que ahora ya juega con el tiempo el reloj y el tanteador a favor pelota para Max se le tira de 2 corto queda buen cerco reboteador hizo Franco Giorgetti y también con Gaby Fernández ataca Peñarol ahora con Constat va para adentro Ale de Peñarol Singhería Iván encontrarnos en Güemes 4746 o llamanos al 156 155866 www.singheriaivan.com.ar hoy viene Bildosa con la comodidad de pasando lentamente a mitad de cancha pero el árbitro frena las acciones ¿qué le pasó a Buckley muchachos? se está yendo reingueando parece tener problemas al pisar el jugador de Quilmes se retira para el banco y se tira directamente al piso el que ingresó en su lugar es Lucas Ortiz el número 5 allí veremos si es muscular o si es muscular porque lo está elongando allí pasa rica sacará Quilmes rápidamente la pelota allí Gaby Fernández se la quiso robar a Romero le metió un empujón Gaby no lo vio el árbitro le clavó un empujón Romero dice me empujó esta bestia casi me mato el árbitro igualmente no vio eso y vio el campo atrás de Romero ganá por 16 Quilmes sobre Peñarol 57 a 41 triunfo claro amplio del cervecero un minuto 41 para terminar el tercer cuarto se viene Constance se la darán a Franco jugará Massarelli pelota para Lucho Lucho que va a abrir ahora el juego para el 10 no se la dejó cortita a Constance allí va Constance afuera con Gaby Gaby su namague voló uno tiró para dos doble de Peñarol Justiniano Restaurant pescados mariscos pastas caseras carnes Justiniano Restaurant en Juan Bejusto y Alvear hace tu reserva al 4808098 y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención se viene Maciel Maciel doble y falta Maciel le está haciendo dobles y faltas a Peñarol Maciel sí señor Maxi Maciel el de Guayuaychú con el doble saca de vuelta distancia Quilmes de 16 y un libre más en poder del entrerriano Alonso Chapadmalal Terrenos con la mejor financiación en pesos y aptos para el procrear encontranos en alonsochapadmalal.com.ar vía facebook o al 0223 460 5117 y la falta fue de Gabriel Fernández segunda personal para el de Bursaco allí va Maciel lanzando el libre que le queda lanza convierte otro para Quilmes que ahora gana 60 a 43 pelota para Constad a correr rápidamente Peñarol ahora en ataque pierde por 17 puntos le quedan 11 minutos para descontar esto allí va Constad golazo de Ale doble doble de Peñarol por más que se queje el Tulo no fue falta sobre Constad allí la tiene Lucas Ortiz afuera con Romero Romero espera la llegada allí de que alguien lo ayude pelota para Ortiz de 3 triple de Quilmes triple en sandwichería lo de Mario probalo si después me contás gana Quilmes por 18 63 45 38 segundos para terminar este suplicio que es el tercer cuarto allí Franco Giorgetti y Mazzarelli salen para el mismo lado Peñarol es un desconcierto total pelota para Gaby Fernández Gaby tira de 3 no le peñalaron se tiró para que le cobren falta Peñarol está haciendo cosas que nunca le vimos está totalmente ido del juego es cierto es cierto que falta el corazón de Leo Gutiérrez el alma de este equipo pero demasiado mal ha jugado hoy el Milrayita pierde por 18 por momentos le hizo precio Quilmes 14 segundos 13, 12 11, 10 termina el tercero la tiene Bildosa domina Bildosa tira de 3 nada rebote lo gana Franco Giorgetti se le escapa la vuelve a agarrar quedan 2 segundos sale Franco picando el balón cometen faltas y falta de Bildosa dice el árbitro si mal lo veo tendrá la reposición con un segundo y medio el conjunto del Tulo Rivero la falta de quien de Luca Bildosa cuarta personal para el base de Quilmes la tercera del equipo tenía faltas para dar todavía por eso Peñarol va a sacar desde el costado sacará Alejandro Gonzal esperando que salga un jugador a tirar en un segundo esto debe ser rapidísimo trata para Mazzarelli tiró para dos nada de Lucho final desde tercer cuarto donde no le ha salido absolutamente nada de lo que intentó Peñarol Quilmes por el contrario es una fiesta gana 63.45 Leandro Ramela se va feliz a este tercer cuarto el Tulo Rivero preocupado busca cambiar la historia Peñarol busca un partido heroico y vos te quedas a escucharlo en el 101.9 en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco le ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 parte de tu vida Torres y Libra su mayorista bazar homenaje limpieza perfumería Rivadavia 3663 475 2444 torresiliva.com su mayorista Toad presenta su nueva colección 2015 de bikinis con nuevos modelos y colores para que te sientas única encontrarnos en nuestras tres sucrusales Galería Lafayette Local 13 Shopping Los Gallegos Local 13 y Avellaneda 1324 Cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda Los Martínez elegimos Lobo Gris indumentaria para hombres con espíritu joven visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguilos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades Lobo Gris ropa para hombres que deja huella descubrir Lobo Gris en WMSI Garay Mar del Plata We're on the people Massarelli y Gabriel Fernández buscando una remontada histórica que la verdad que está muy complicada que se pueda plasmar y recién y recién Juan se acercó Martín Leiva le dijo si llegamos a los últimos cinco minutos con diez puntos de diferencia todavía estamos en partido la pelota la va a sacar desde la mitad de la cancha Peñarol 63-45 gana Quilmes sobre Peñarol lo ha dejado en 45 puntos en 30 minutos de juego tendría que tener Peñarol un cuarto de otro partido para ganarlo allí va Costa tira la bandeja habla de Peñarol que en apenas diez segundos ya pudo convertir de dos puntos para poner la distancia todavía larga pero de a poquito empezar a cortarla 63-49 todavía no lo anotaron en el reloj allí Sequeira tiene un corte en la cabeza ¿no muchachos? claro después del golpe con Alejandro Costa en la mitad de la cancha 63-47 ahí está el resultado no es 49 ¿no? es 47 hoy terminó un 45 Peñarol el cuarto anterior es cierto 63-47 gana Quilmes por 16 la tiene Sequeira con imagen de partido heroico con un corte allí con un embendaje en la cabeza jugando pelota para Romero giró para atrás falló rebote para el ex estudiante de la barría con Alejandro Díez Mazzarelli el balón ahí va Lucho tira para dos falta infracción sobre el ex en bifí del TNA que va a la línea de sentencia Tecnoprot tecnología en prótesis con la mejor calidad y atención en Garay 33-60 o llamando al 474-3288 y la falta que la cometió el número 5 de la visita Lucas Ortiz segunda personal de él la primera de Quilmes en este último cuarto mira allí Mazzarelli con la chance de meter el primero adentro punto de Peñarol que ahora está perdiendo por 15 63-48 9 minutos 20 para terminar este partido allí va a tener la chance con el segundo Lucho que se concentra ya mira Laro lanza y convierte otro punto más para Peñarol que pierde 63-49 pierde por 14 Sequeira va contra Mazzarelli pasa la mitad de la cancha Lucho se esforzó para llegar y llegó nomás allí la tiene Sequeira pase picado para que aparezca Maciel de muy buen tercer cuarto el de Gualegu pelota fuera para Sequeira de vuelta 10 segundos para el tiro 9 horas allí es fuera con Maciel Maciel marcado por Franco Giorgetti métale presión nomás la tiene Ortiz genera la falta muy bien Ortiz simuló más que otra cosa la pelota le va a favorecer nuevamente a el conjunto cervecero la falta de quién de Alejandro Contas que llega a la cuarta ya no tiene más falta para dar el base la primera de Peñarol en el último cuarto sacará allí desde el costado de la cancha Ramela ya lo manda Bax y no quiere sorpresas en corriente fue final ganó regata sobre boca 81 a 70 triunfo para los correntinos que están más que firmes en el segundo lugar de la conferencia norte este resultado por ahora lo festeja obras el próximo rival de Peñarol allí la tiene en su mano Sequeira Sequeira fuera contra Romero Romero adentro quiso con Bax y Bax que quiere contra Mazzarelli no puede adentro la pelota va a ser de vuelta para Sequeira que está en zona de tres puntos ahí va Sequeira 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 corto rebote para Ale Diez descarga la pelota para Costa vamos dice Franco y vamos para arriba y si la tiene Mazzarelli apunta dispara para dos error de vuelta Mazzarelli no metió nada hoy Lucho se tira de cabeza pierde la pelota la tiene Bax y se la tira Ale Diez se la saca de las manos responderá Peñarol sí señor la marcó Roger que la vio sí señor viva Perón viva Chepi esa pelota la tiró Roger para que la gente se levante un poco porque la gente está diciendo qué pasa Peñarol ganó por 14 Quilmes salieron todos a buscar esa pelota al piso es fundamental clavar un triple ahora clavar un triple ahora ponerse a 11 con 8 minutos y medio para el final Baxley sabe de esto y se queda en el piso haciendo un poquito de tiempo Baxley está la sabe de acá de Argentina de criolla se va haciendo un poquito de tiempo porque se viene un poquito Peñarol todavía no se viene mucho pero otra vez Baxley rengueando se va del juego se agarra la ceja y renguea hace las dos cosas exactamente sí tiene un golpe en el ojo por la última caída y precisamente el que entra en su lugar es Lucas Ortiz ahora se queda el foráneo de Quilmes justamente hablando con el entrenador cervecero y vuelve al juego la tiene en sus manos Gabriel Fernández se potean de Diego Romero afuera con Consas Consas va para 3 nada rebote lo cachetivo a la 10 lo peleó lo peleó lo peleó le quedó a Clark Clark tiene el balón en su poder va ahora fuerte la pelota para que aparezca se caiga pasavita de cancha no pudo aprovechar un momento clave en el juego Peñarol sigue ganando Quilmes por 14 está cómodo por ahora el de Ramela bola adentro para Romero contra Gabriel Fernández corta hacia el aro Clark no va Romero solito y solo doble y falta Brocal satelital control de mercaderías en tránsito custodias San Lorenzo 2345 teléfono 495 1432 y la falta de Gabriel Fernández tercera personal de Peñarol la segunda en este cuarto si había un momento para no meter esa falta era este falló en ataque Peñarol en vez de ponerse el partido ahí a 11 puntos ahora está 16 abajo de vuelta quedan 8 minutos y va Romero tira y corto queda el segundo lanzamiento de premio perdón se viene Consad o sea la mitad de cancha ya abre el juego 19 segundos para el tiro 7 minutos 55 para el final del juego otra vez la pelota para Gabriel Fernández allí se viene Gaby lo encierran muy bien y juegan con Mazzarelli Mazzarelli con Ale 10 Ale 10 con Consad allí la tiene Alejandro Consad muy marcado ahora por Maciel 5 segundos para el tiro allí la tiene Consad Consad bandeja que golazo que hizo Ale doble doble golazo de Consad sacando la cara por el equipo metiendo todo lo que tiene que poner dando un poquito más de lo que tiene allí en su ser Consad poniendo ahora por 14 arriba Quilmes ya tiene Romero no lo vio cortar al aro solo se queira otra vez Romero en este caso y ofensiva de Diego la infracción del excomodoro y la primera personal para él por eso mismo ahora se produce un cambio Leandro Ramela no quiere no quiere que Peñerol se acerque y lo manda nuevamente a Galicia al campo de fuego el que ya además pide minutos 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 aquí en el poli gana Quilmes por 14 65 51 7 minutos 26 para terminar este partido tenés un minuto usado para buscar tu propio espacio junto al mar Alonso Chapadmalal Terrenos buscanos en alonsochapadmalal.com.ar o vía Facebook Toad presenta su nueva colección 2015 de bikinis con nuevos modelos y colores para que te sientas única encontranos en nuestras tres sucrusales Galería Lafayette Local 13 Shopping Los Gallegos Local 13 y Avellaneda 1324 Macao es el lavadero de Peñarol Las Heras y Brown un teléfono 495 3218 Muy bien se va a venir la salida allí para para Peñarol intentando descontar esta distancia queda 14 queda mucho tiempo 726 tendría que haber una reacción que no es de este partido pero bueno siempre uno deja esa portita abierta es un punto de inflexión todavía es el marcador estás lejos en el resultado pero con 7 y medio por jugar te da todavía la ecuación matemática de de puntaje y tiempo para para soñar dentro de 3 minutos ya va a ser mucho más difícil por eso la mentalidad no Leo después de los parejitos que fue Kilmer mirándole siempre lo mismo hay que buscar que baje el goleo ¿no? lo que decía Leiva llegando tuvimos 5 minutos perdiendo por 8 o 10 puntos va a sacar desde el punto de la cancha Bokia se va a venir la pelota de Bokia para Contad ataca Peñarol se viene Contad con el balón pasando mitad de cancha volvió Bokia al juego también Leiva se viene en mil rayitas con Contad quiere salir Bokia le meten un empujón a Bokia voló para todos lados Rodrigo dice yo no vi nada yo no te voy a cobrar pues no vi allí la pelota para Mazzarelli afuera con Contad Contad se la quiere dar a Leiva no allí está solo a Leiva ya se la dale no lo vio Contad fue para adentro igual doble Peñarol en Mar del Plata torresiliva.com su mayorista ataca Sequeira con el vendaje en su cabeza se la pone adentro a Maciel Maciel encarándolo a Bokia juega afuera con Ortiz Ortiz marcado por Contad allí va Ortiz lo cerró muy bien Peñarol pelota afuera para Ivory Clark adentro con Galici cinco segundos cuatro horas allí va Galici hace una mague otro qué bien que la hizo le hizo pasar de largo a la igua pero falló el tiro rebote para Le 10 pierde por 12 Peñarol 65-53 pelota para Ale falló bajo del aro la pelea toda Alejandro Díaz pero la ganó Sequeira le viene de vuelta Junior el de resistencia Jaco pone la pelota ahora en un freezer Alex Boca tiene el balón en su poder allí la tiene lejos del aro juega afuera con Maciel Maciel vuelve con Sequeira Sequeira va para adentro contra Leiva va Sequeira la jugó atrás con Clark Clark tira de 3 nada el rebote le vuelve a quedar a Sequeira nadie lo marca la gente de Peñarol se vuelve loca y la de Quilmes disfruta le quedan 6 minutos al final del partido gana Quilmes por 12 allí la tiene Sequeira tira para 2 nada rebote para Boquia a correr Peñarol a ver si puede sacar puntos rápidos allí se viene Adrián Boquia va para adentro una más y otro volvió con Leiva Leiva se la dio a Constat allí la tiene Alejandro Constat tiene doble marca encima por ahora Constat es la única vía de gol allí Constat tira para 2 a lo de Peñarol Sanitarios Mañín lo que buscas lo encontras en la esquina de Francia y Mateu mejoramos presupuestos hace tu consulta al 474 4040 y se enojó Galici con Leiva Leiva no lo miró lo dejó ir a Galici ahí está Peñarol Gonzalito a la cancha Franco y Giorgetti se retira Lucho Mazzarelli y en Quilmes volvió Walter Bax listo mal banco de suplentes y Lucas Ortiz se vendrá una doble técnica puede ser técnico cruzado exactamente para Galici para Martín Leiva la mala noticia para Peñarol es que llega a la cuarta justamente Martín Leiva ya no tiene otra falta para dar en una situación donde me parece que Martín Leiva como muy pocas veces no habló en absoluto en la jugada y bueno terminan pagándole con la técnica cruzada y por el lado de Cerveceres fue la quinta falta personal de Tallavec Galici por eso se va al campo de juego ingresa Diego Romero el pivot de Quilmes que finalizó con cuatro puntos y Leiva quiso preguntar por qué la vez que no reaccionó dice y no hubiese cobrado falta si hubiera alguna incorrección allí se viene Maciel va contra Franco Giorgetti Franco no lo puede defender a Maciel tampoco Boquia Maciel ha generado muchas complicaciones en la defensa de Peñarol ganó por diez Quilmes 65-55 y tiene la pelota muchachos y la falta fue de Franco Giorgetti la tercera para el chaqueño ingresa en penalización Peñarol a partir de ahora desde el fondo de la cancha sacará Walter Baxley lo habilita Maciel Maciel marcado por Franco Giorgetti afuera con Romero Romero pone la pelota ahora para Contacota afuera con Clark Clark espera que le llegue a Levis en la marca falta el árbitro y lo manda a la línea Quilmes sí lo manda a la línea qué lástima la segunda de Adrián Buquia en penalización ahora sí Peñarol irá a la línea Baxley no lo puede creer Adrián Buquia no se venían tomando los dos en realidad quería salir de una cortina Buquia le habla ahora Diego Ruger muy sensible en esta jugada para hacer sonar su silbato y Baxley a la línea el tema es que a Buquia no lo respetan lo hablamos en la previa no lo respetan como el jugador importante que es de liga ese fula un jugador importante no se lo cobran un Quinteros un Gutiérrez no se lo cobran al Lavaque en un final de partido no se lo cobran olvídense a Buquia no lo respetan como jugador importante que es más ante cualquier protesta se viene un técnico en cualquier momento para Buquia no le tienen ningún tipo de paciencia a los árbitros y eso es un jugador correctísimo a Gibax le lanza convierte con su habitual efectividad gana Quilmes por 12 67-55 5 minutos 10 para el final del partido la tiene Contas pega en Sequeira se va afuera será momento del oso a ver si puede conectar alguna bomba de afuera por ahora Peñarol tiene casi como goleador exclusivo a Contas en este último cuarto allí sacaran rápido con la L-10 el granjero de la barriga juega para Leiva pierde Peñarol por 12 quedan 5 minutos para el final allí la tiene Martín Leiva se quiere encerrar sobre él Leiva juega con Boquia Boquia tira para 2 largo el rebote Franco doble de Peñarol Metalúrgica Bonano líderes en calidad precio de atención ruta 88 kilómetro 6 y medio teléfono 464-2392 y viene Clark la robó Contas tremendo robo de Ale erró la volcada el rebote le volvió a quedar a Contas hace una mague otro tiro forzado doble de Peñarol se descuenta y se pone 8 a falta de 4 37 para el final Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos de martes a viernes de 8 30 a 13 y de 16 30 a 20 30 sábado corrido de 8 30 a 20 30 domingo de 9 a 13 aprovecha la campaña de 150 ofertas de los 80 operadores que componen el mercado comunitario enterate más en nuestro Facebook Mercado Comunitario Central Oficial muy bien explotó el clásico la gente de Peñarol alienta sabe que está lejos 8 puntos en 4 37 no es imposible pero está lejos pero es como el intento de remontar a ver si se pone en partido o no si y en algún momento este pasaje parecía improbable porque estaba mucho el juego digamos muy inclinado para para Quilmes y bueno a fuerza de los errores de la presión defensiva y de un juego bárbaro de consta de que ya tiene 9 en este cuarto va mucho largo y va bien recién cortó línea de pase y se fue para volcar después se quedó con el rebote ofensivo porque no pudo terminar la volcada y consiguió el doble contra Clark con mucha guapesa mucho empuje 17 tiene consta 10 en el motor ofensivo la razón por la cual Peñarol sigue peleando queda mucho y ya bajó la brecha de los 10 4 minutos 37 es un montón lo único que genera desconfianza es que Peñarol ha jugado mal y que no tiene jugadores en ritmo ofensivo sacando consta después no hay jugadores con confianza como para meter con ritmo la pelota de afuera pero bueno ahí va luchando Peñarol por lo menos ya llegó el partido a una situación la cual Quilmes deberá trabajar para cerrarlo desde el fondo de la cancha saca el cervecero presión todo el campo de Peñarol ahora Maciel va contra Franco Giorgetti lo salió apretar consta allí la pelota la tiene Sequeira que sale muy bien ante la doble presión de Peñarol 15 segundos para el tiro le robó bastantes segundos en esta ofensiva Emil Rayita pierde por 8 Peñarol ataca Quilmes superclásico presión de 1.9 9 segundos 8 horas tiene Buckley gran pase para Romero escapa de Franco tremendo ahora rebote de Boquia ahora corre Peñarol con Consta Alejandro que va para adentro hace una mague se la dio mal a Leiva la robó Maciel que se le escapó sí señor se le escapó Maciel le quiso apurar Consta entra al ataque Peñarol nuevamente 4 minutos 9 segundos 67-59 le gana Quilmes por 8 Peñarol necesita convertir sí o sí esta bola para meterle presión al cervecero allí la tiene Boquia abre el juego para tener el tiro de 6 metros tira a Boquia a Pablo Peñarol zona 112 centro de recarga de cartuchos y toners servicio técnico PC notebooks tablet laboratorio express venta de insumos y accesorios de computación San Luis Casi Belgrano triple W zona 112 punto com aquí Consa rompía la primera línea vio falta después la gran tapa de L10 sobre Buckley 67-61 se puso a 6 Peñarol y tiene la pelota la falta que número la tercera del base de la visita de Luis Sequeira cuarta de Quilmes que entra en penalización tendrá el avance estacionado Consa 3.47 para terminar este partido la tiene Boquia allí Boquia se la quiere dar a Franco no puede por la marca de Bacchley allí la pelota era para Franco lo está agarrando Bacchley de todos lados ya cansado Bacchley tanto agarrarlo Franco que por cara de bueno muchas veces no le cobran las infracciones que le hacen en este caso lo manda a la línea por la falta de Walter exactamente porque fue la tercera falta personal del goleador de la visita que además suma 23 puntos 3.42 para terminar el partido gana Quilmes 67-61 gana por 6 allí la tiene en su poder Franco Giorgetti tirando de cara a su público lanza el primero afuera largo fue tendrá el segundo libre Franco y mete uno ya se pone a 5 y hay un poco de presión sobre el tricotero color que hasta ahora no ha sentido desde que sacó la distancia de 12 en el final del segundo cuarto a ver si Franco la puede poner la puso Franco era algo que estábamos esperando 62-67 gana por 5 Quilmes sobre Peñarol ataca el cervecero ataca con la visión de Sequeira para jugarla afuera con Romero recorre el perímetro para llegar a Baxley no puede Sequeira casi la pierde solo increíble le había sacado la vista al balón allí la tiene Sequeira tira de 3 nada rebote le queda le 10 no Franco Chorgetti juega con Costa ataca Peñarol ahora tranquilidad Peñarol tranquilidad con esta ofensiva allí la tiene Costa donde se está Franco dale que le detiene una bomba Franco allí la tiene Costa va a ir contra todos él quedan 13 segundos quedan 12 allí va Alejandro Costa parece falta si señor es falta gran partido de Costa pierde por 5 Peñarol 3-0-9 para el final del juego a la línea balale si hay deporte hay futuro Fundación Ciudad Inclusiva Carlos Chepi y la falta fue de Maximiliano Baciel cuarta personal para él ya está en penalización Quilmes por eso Alejandro Costa va a la línea explotan los mil rayitas cantan y cantan y cantan no paran de alentar Peñarol se acercó y tiene la chance Costa con dos libres de ponerlo más cerca aún Costa con el primero adentro pierde Peñarol ahora por 4 67-63 increíble acercamiento de Peñarol la remontada que ahora está a solo 4 puntos Peñarol lo puede poner a una posesión de distancia 3-0-9 para terminar el partido todavía queda tiempo allí va Costa con el segundo adentro González y Fernando de González pierde por un triple Peñarol su gente canta, 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 canta y no paga de alentar se viene Sequeira Sequeira con Maxli marcado por Bocchia afuera la pelota con Romero se la quieren dar a Max Maciel marcado por Franco allí la pelota va a ser para Sequeira Sequeira afuera con Maxli va a ir con Maciel Maciel marcado por Franco hay falta de Franco no es en detrimento de Franco que es un jugadorazo pero con los arbitrajes así es preferible sacarlo a Franco que juega Simani porque los árbitros se aprovechan de Franco para cobrarle full que no son esto no fue full es más más full fue la etapa de Ale 10 sobre Sequeira cuestiones cuestiones de los arbitrajes de algunos arbitrajes no de todos la falta de Franco que número la cuarta la cuarta falta para Franco Giorgetti es una pena y en realidad va en detrimento del pobre Franco pero los árbitros son así de malos le cobran la falta hasta el que menos lo va a insultar metió el primero Maciel 68-64 gana por 4 puntos el tricolor que llegó a ganar por 20 lanza el segundo Maciel también adentro punto de Quilmes que ahora gana por 5 69-64 2 minutos 48 para terminar este partido la tiene Constat Constat en un unipersonal en este último cuarto se viene Constat para adentro bandeja erró la bandeja Constat y ahora se viene Baxley a toda marcha Baxley pegó en Constat cayó fuera esa pelota responderá para el tricolor el balón 2 minutos 34 para el final no se vendrá el oso para el final Tulo no te gusta el oso en el final Tulo allí se viene desde el fondo de la cancha Baxley parece que va a morir mata o muere Peñarol con los 5 5 nacionales Constat Poccia Giorgetti 10 Leiva Baxley le hace secar al chico de Peñarol la zona de 3 puntos hay una esquinita bien cerca del banco de suplentes de Ramela allí esperando la salida de algunos de sus jugadores ganó por 5 Quilmes 2 minutos 34 para el final de partido le frenó la remontada Peñarol Maciel allí la tiene Maxi contra Franco Giorgetti abre el juego afuera con Baxley otra falta sobre un hombre de Quilmes Complejo el galpón invita a los hinchas de Peñarol a disfrutar de sus dos canchas nuevas de césped sintético venite a libertad 5.660 o reserva un turno al 4756926 y la falta en este caso para Adrián Buccia tercera personal para el Rosarino y la Clark entonces todavía dolorido hacia la línea de libres allí va Ivory Clark intentando convertir en puntos esta falta que sacó 2 minutos 29 para terminar el partido Cana Quilmes lo hace bien 69-64 por ahora más que Peñarol que de la mano de Consas y una buena defensa pudo acercarse en el juego pero otra vez Quilmes se escapa de Peñarol ahí va Clark lanza y convierte Tranquilmes por 6 2 minutos 28 2 minutos 29 perdón para el intento de remontada histórica con Timoteo Pizza Party sentite un invitado más y disfruta en tu casa empresa al aire libre parque playa o donde quieras festejar consultas al 493 7600 o al 471 1 990 o visita nuestra web y motivopizzas.com.ar metió los dos Clark gana Quilmes por 7 2 minutos 29 para el final aplauso para Franco Giorgetti que ha hecho un esfuerzo tremendo pero que allí va al banco sí y que se va con 8 puntos al banco vuelve Luciano Mazzarelli el partido allí va Mazzarelli buscando las cortinas de Leiva Palucho juega afuera con Martín Leiva afuera con Ale 10 Ale 10 con Concert allí tiene el balón Concert se abren todos como se van a abrir todos me ayuda pelota adentro para Leiva foul infracción los tiros libres para Leiva 2 minutos 12 para el final gana Quilmes por 7 Hotel Marino calidad y confort en una zona incomparable de la ciudad Alem 3641 hace tu reserva al 451 4414 o visitanos en www.hotelmarino.com.ar y la falta se la bajan al número 13 de la visita Maximiliano Maciel quinta personal para él por eso mismo se va al banco de suplentes y el que ingresa es el número 3 el base de Luca Vildosa y en Peñarol vuelve Giorgetti Giorgetti para defender Mazzarelli para atacar allí va Leiva lanza el primero lo falla 71-64 Quilmes gana quedan 2-12 para el final relame Ramela dice ahí lo tengo cerca lo tengo cerquita el clásico pero está Peñarol agazapado para algún intento remontada hazañosa Leiva tira el segundo rebote lo pelearon todos lo perdimos a manos de Romero fue esa bola y se la dejó finalmente a Sequeira ataca Quilmes ahora sí más tranquilo en el juego dos minutos en el que hará pasar la pelota por Baxley y que el tiempo corra gana Quilmes por 7 Baxley va contra Boquia ya Boquia no tiene piernas para detener al tremendo extranjero cervecero ahora sí Quilmes busca ir definiéndolo de a poco desde la línea doctor tratamiento simple simple fallado una vez más tendrá el segundo charla en charla marianito rodríguez con ramela en el banco de suplentes el tulor rivero con las manos en los bolsillos allí va al libre de Baxley adentro punto de Quilmes gana el cervecero ya salió del asedio de Peñarol se puso un triple Peñarol no pudo en ese momento y ahora Quilmes disfruta de 8 puntos de luz en un minuto 57 todavía una luz de esperanza le queda al equipo que hoy le falta su alma Leonardo Martín Gutiérrez hacemos minutos para vender en la radio y seguimos en el corazón del centro marplatense se emplaza el gran hotel Miglierina confort servicio personalizado y profesionalismo en Belgrano 2367 buscanos en www.miglierinahotel.com.ar Gervat es potencia y energía avenida Colón 4488 teléfono 472 2706 Gervat distribuidor oficial de baterías Presto Light Bueno 8 puntos lo decía Martín se puso a 3 Peñalol desde entonces 5 conversiones de tiro libre para Quilmes un par de Vax y un par de Maciel para tirar la ventaja hasta los 8 puntos Peñalol fue al ataque no es que no sacó nada pero bueno Leiva tuvo los libres y no lo supo capitalizar Giorgetti defiende Mazzarelli ataca con la misma formación y lo vemos a Leutierre con una bronca bárbara de perderse este partido porque claro si el equipo fuera ganando si hubiera jugado bien es distinto pero se hace sentir peor una situación como la que está atravesando Peñalol ahora sí ya sin margen de error tiene que meter por lo menos un triple Peñalol e ir otra vez a la carga es muy muy difícil ya a esta hora con un poquito menos de 2 minutos y 8 puntos de ventaja sacará rápidamente para Consas del balón allí va por el último intento Peñalol Consas con Bocchia Bocchia va adentro contra Bacli parece doble porque la pelota pegó en el aro y la tocó un jugador de Quilmes si pega en el aro no puede tocarla a ver veremos si la tocó antes o después parece que no le van a dar el doble a Bocchia solamente los dos tiros libres sí, Rugger indicaba que la pelota estaba por digamos en línea recta al aro que no había interferencias ofensivas exactamente y así fue la cuarta falta personal de Walter Bacli que le da a los libres a Adrián Bocchia allí se viene Bocchia con el primer lanzamiento pierde por ocho Peñalol va Bocchia y queda corto un minuto cincuenta para el final setenta y dos sesenta y cuatro gana Quilmes por ocho puntos tiene la chance de ponerse a siete ahora de la mano de Bocchia y veremos qué pasa tira Bocchia lo vuelve a errar pelota para Bacli allí la tiene Quilmes ya con Sequeira transitando la mitad de cancha sacándose la Mazzarelli de encima un minuto cuarenta para el final del partido ocho puntos Quilmes arriba esto va ya poquito acomodando Bildosa en el mano a mano ante Contas hace correr la ofensiva Quilmes muy inteligentemente pelota para Bildosa Bildosa adentro contra Romero Romero en cara como un toro golazo goble de Quilmes que ahora sí empieza a dar cifras definitivas a este juego gana el cervecero setenta y cuatro sesenta y cuatro ahí busca Contas del incansable Contas bola fuera para Giorgetti Franco tira de tres nada el rebote le queda a Bildosa y ahora sí lo va a ganar Quilmes un minuto diez para el final le gana por diez el cervecero de la mano de Bildosa hará correr el tiempo que le caiga pesado a Peñarol allí la tiene Luis Junior Sequeira juega afuera con Ivor y Clark se abre del juego para dársela a Junior vuelve la pelota para el chaqueño la tiene Sequeira Sunamage tira para tres para dos perdón fue el rebote para Ale Diez Ale Diez juega con Mazzarelli le tiró un pase con Mazzarelli dado vuelta bueno eso ha sido Peñarol todo el juego la incongruencia no se han encontrado hoy los muchachos mil rayitas va terminando el partido cuarenta y ocho segundos para el final la tiene Ivor y Clark que hizo la picó ahí en el medio y la perdió el rebote le quedó a Mazzarelli tapa sobre Lucho hoy no ha podido pesar el picante cuarenta segundos para el final del partido gana por diez Kilmen sesenta y cuatro sesenta y cuatro Peñarol necesita un tiro de tres puntos como para por lo menos intimidar un poco allí la tiene Franco Franco con Mazzarelli allí va Lucho para adentro pelota para Consal Consal tira de tres tapa de Bildosa allí la tiene de vuelta Consal tiene otra vez la acción ofensiva Ale va a ir para adentro juega atrás con Franco Franco sí tira de tres nada rebote para Consal tremendo rebote ahí falta de Bildosa que lo manda a la línea conseguí toda la indumentaria de Peñarol en Atlantic Sport Independencia tres mil ciento treinta y uno hizo la quinta falta personal para Lucho de Quilmes para Lucho de Bildosa por eso mismo se va y ingresa en su lugar el número cinco Lucas Ortiz bueno en fútbol Boca igual uno a uno con San Martín de San Juan gol de Osvaldo para Boca Figueroa para San Juan se fue pulsado Agustín Orión por un choque que terminó con la fractura de Tibi Peronet de Carlos Bueno del delantero uruguayo por lo menos en principio era ese el diagnóstico ahí Marcos Gelabert el ex estudiante fue expulsado en San Juan allí va a ir con lanzamientos Alejandro Constal metió el primero pierde Peñarol por nueve setenta y cuatro sesenta y cinco tremendo partido de Constal llegando a los veinte puntos después me contarán los chicos pero la mayoría en el último cuarto tres en el último cuarto y ahora catorce ganó por ocho Kilme setenta y cuatro sesenta y seis y a veinticinco segundos del final vos fijate lo que es el respeto que ha impuesto Peñarol en la historia que Ramela pide minuto con el partido ya definido bueno cuestiones de la historia clásica que se va definiendo en esta noche y te digo que se conocen mucho casi son amigos Rivero y Ramela porque con una situación técnica tensa y se te arma un lío ¿no? y Nero Romano por ejemplo en un banco sí bueno le pasó con Lama es cierto hay veces que te lo hacen mala leche faltan dos segundos y vas ganando por ocho y te piden un minuto y te lo querés matar en este caso se conoce mucho hay respeto el partido ya está largamente resuelto y no va a cambiar nada que se pueda dibujar en la planilla esta situación Peñarol fue al minuto y sale rápidamente ya no hay margen 25 segundos en un partido de 2, 3, 4 puntos se puede pasar algo acá ya ya está todo resuelto muy bien 25 segundos para el final sacará Quilmes ganando por ocho Ramela habla 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 con su muchacho lo vuelve loco más que le dice pero ya está definido ¿qué pasa? bueno pero a la historia del clásico también Quilmes le ha pasado facturas hasta de lo deportivo y lo emocional tantas veces una diferencia además de 40 clásicos de uno con otro que quiere matarlo y terminar de rematarlo en el piso si puede Ramela Peñarol sacará Sequeira desde el costado de cancha buscándolo a Romero Romero va contra Alediez Alediez le baja la mano para que Romero vaya a la línea que no corre el tiempo 24 segundos quedan para terminar en este último cuarto gana por 8 Quilmes 74 a 66 ¿qué le pasa al Tulo Rivero ahí con Lucho? Llamó y ahora están hablando en campo de Peñarol cerca del banco de suplentes hablando de alguna indicación y ya se lamenta Lucho Mazzarelli seguramente sobre la salida de recién metió el primero Romero también de un doble clave para definir la historia cuando Peñarol se le acercaba allí otra vez Romero dentro otro punto para Quilmes que gana por 10 peteca a Bill 2 allí en el banco pelota para Franco Giorgetti y se le escapa la pelota y se viene Sequeira Sequeira juega con Romero Romero con Baxley Baxley que la tiene la cuida tira para dos nada rebote para Diego Romero que tira el gancho nada tampoco vale 10 el balón 5 segundos ahora va a terminar el partido va a ganar Quilmes ahí va Mazzarelli doble 2 segundos para el final va a ganar Quilmes 76-68 ganó Quilmes el superclásico de la liga lo ganó el tricolor sobre Peñarol y suma un triunfo en el superclásico de la ciudad en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco le ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 parte de tu vida Torres y Liva su mayorista bazar homenaje limpieza perfumería Rivadavia 3663 475 2444 torresiliva.com su mayorista bueno muchachos a ver nos vamos a pegar con Alejandro con Alejandro bueno a ver Adri a ver un segundo bueno Adri fue un minuto fatídico en el segundo cuarto después hubo muchas paridad en el partido por ahí nos pasó de que nos salió bien estrategia a ellos ellos jugaron jugaron mucho 5 contra 5 en mitad de cancha no pudimos correr que es una de nuestras virtudes estábamos con las vías de gol que tenemos muy descauciadas y bueno creo que ellos plantearon el partido en este sentido mejor que nosotros así que bueno nos ganan bien en la teoría siempre el plan es perfecto pero en la práctica se sintió por ahí la falta de Leo Gutiérrez que es el anotador principal del equipo si acá necesitamos de todo es la realidad Leo es un jugador emblemático para nosotros pero bueno no tiene que ser justo como para como para hoy haber metido 68 puntos el equipo está capacitado para ganar la quilme igual y bueno no se pudo en un momento hicieron en el último cuarto en 7 minutos lo dejaron en 4 puntos ¿por qué no se pudo mantener la necesidad quizá por todo el partido? porque te vuelvo a repetir en ataque hicimos 68 entonces por ahí todo lo bueno que hiciste en defensa después tenés que rentabilizarlo adelante que cosa que no pudimos entonces el equipo creo que despendió bastante bien lo dejamos en 75 puntos que bueno es una media que es la que tienen ellos pero bueno adelante nos tuvimos de mejor manera gracias Adri Adrián Buquia muy bien nosotros nos pegamos directamente con la palabra del goleador de Peña Alejandro González bueno vale me imagino el sabor agridulce por la buena actuación pero terminar con una actuación así perdiendo con Quilmes el clásico por 8 puntos si creo que no no hay sabor agridulce creo que es amargo se perdió acá lo importante es ganar más se quiere ganar todavía contra Quilmes por la gente por lo que significa el clásico y hoy no se logró su objetivo así que el sabor es amargo qué análisis qué análisis podés hacer del partido por dónde pensás que pasaron las claves y cuáles pensás que fueron los puntos a trabajar de acá a todo lo que tiene pensando en los partidos que hay que pensar sin Leo en cancha creo que con respecto al partido de arranque ellos supieron manejar el partido nosotros estuvimos con duda perdimos mucha pelota le dimos a ellos para correr y ellos con eso ellos se sienten cómodos después con respecto a la forma del equipo en este partido muchos cambios no es Carledo sumamos a Martín en el funcionamiento del equipo y bueno y son cambios que que cuestan un poco pero creo que no hay excusa creo que hoy Quilmes hizo mejor las cosas nosotros no no las hicimos bien y ese fue el resultado estar 20 puntos casi le llegaron a 3 y no lo pudieron definir qué pensás que le faltó para poder lograr la remontada es muy difícil votar 20 puntos abajo eh dan los vueltas nos acercamos pero pero bueno la verdad que no sé qué nos faltó al final pero creo que lo que faltó fue desde el principio eh desde el principio se hicieron mal las cosas y por eso se perdió probablemente que Penedor haya terminado con 68 puntos habla de cómo fue el partido si sin duda eh no hicimos bien las cosas en ataque por momentos prácticamente le damos con la pelota en las manos a ellos ellos nos corrían se alimentaron de eso se sienten cómodos ellos con eso y bueno y después ellos manejaron el partido con una cierta tranquilidad hicieron mucho la defensa no teniendo la ley Gutiérrez eh sí cambian a que no se leo sin duda que cambia pero bueno creo que nosotros el resto del equipo podemos hacer bien las cosas y sacar buenos resultados aunque nos toque ahora estar sin leo ahí pasa la palabra de Alejandro Conza del gasto de Peñerol hoy figura con 18 puntos muy bien tanda de tres con Fede Garrido y aquí ha ganado el cervecero superclásico el Mar del Plata torresiliva.com su mayorista para el más rico desayuno y los postres más deliciosos la confitería Esquiara en San Juan dos mil quinientos setenta un lugar bien muy rayita hace tu pedido al cuatro setenta y dos dos seis cero uno el Palacio de la Fruta en el mercado comunitario de Peña y Tres Arroyos puesto cincuenta y ocho variedad de calidad y la mejor atención en el Palacio de la Fruta muy bien de acá arriba se lo ve bastante mejorado al pájaro y no boquia que ya entró al vestuario el pájaro bueno Adrián el pájaro malo es este me parece que estamos asistiendo en los últimos días un pájaro semi de nutrido lo han cascoteado lo han tirado para regomerazos si lo agarra la OMS se lo lleva y lo pone en cautiverio porque es un pájaro ya un pájaro con dos balas de cebita un cardigón y ya está ahí está como esperando el cierre ¿qué le pasa? no está bien bueno muchachos tenemos los puntos los números de este partido que ha ganado Quilmes exactamente muy bien muy bien marco no contestó bonza le cuidó el trabajo y estos radios no pueden hablar los dos a la vez ah bueno que es lo que ha hecho Fontana hacemos dos con Fede Garrido y vamos a los puntos de esta noche ganadores de Quilmes perdedores de Peñarol en esta noche clásica prex gráfica integral imprenta offset y digital y Pulito Yrigoyen 1950 www.prex.com.ar la esquina del mejor calzone está en Bolívar y Santiago del Estero vení a Les Amis y disfruté nuestras variedades con precios increíbles Les Amis más de 30 años en la ciudad 68 puntos hizo Peñarol en este partido desde el inicial Alejandro Conta fue el goleador hizo 21 puntos Adrián Bocchia 12 Franco Giorgetti 8 Alejandro 16 y Martín Leiva 10 desde el banco Martín Ocimani solamente 2 puntos Lucho Mazzarelli también 2 y Gabriel Fernández 5 puntos muy bien los 76 puntos de la victoria de Quilmes desde el quinteto inicial 8 puntos para Luis Sequeira 24 para el goleador Walter Baxley 9 puntos fueron los de Maximiliano Maciel todos ellos en el complemento 14 puntos para Díaz y Clark 4 puntos para Tallaé Galici desde el banco de suplentes 4 puntos para Luca Vildosa 5 puntos para Lucas Ortiz y 8 puntos para Diego Romero no convirtió el correlado del Kodiski la gente Peñarol de a poquito va terminando de retirarse allí se quedan los últimos hinchas de Peña en el codo después ya ha sido una rápida desconcentración de parte de la policía que ahí iba también custodiando a los hinchas mirá que grande que es va agrandándose a cada momento no, no pero lo sigue ahí abajo no, no se queda corto ya ha dado una rápida desconcentración del público en ese momento quedan los hinchas de Quilmes tendrán que esperar un ratito hasta que los de Peñarol dejen la zona aledaña al estadio polideportivo ya también el parquet ha quedado liberado de jugadores de público solamente queda la gente de Quilmes Chiche Furman Ignacio Saracena otras grandes personalidades allí a la vera del campo ¿cómo se retiró Peñarol? contame Gonza el Tulo Rivero y demás sí, obviamente que el Tulo se fue mal hacia el vestuario en el sentido de la tristeza de la derrota ingresó rápidamente el resto de los jugadores también se planteó triste ya lo decía Alejandro Gómez que lo importante era ganar y no pudo ser por eso hubo un poco de tristeza en la cara de los jugadores de Peñarol muy bien del lado de Quilmes imagino la alegría fue después de tantísimo tiempo lograr un triunfo en el Superclásico sí, por supuesto Martín así lo está demostrando toda la gente y los jugadores que siguen festejando aquí desde el vestuario se asoman algunos para saludar a la gente a los platevistas a la gente en la popular y por supuesto después de lo que fueron los tres clásicos consecutivos que ganó Peñarol en la segunda fecha de la Liga Nacional y el primero y tres de diciembre las tres victorias de Peña en la temporada por supuesto que hoy la gente de Quilmes lo está disfrutando y desde la platea llega bueno el que está sufriendo un poco de bullying es Chiche Furman de los plateenses de Quilmes le estás diciendo alguna cosita pobre Chiche pobre Chiche que se cuide que se cuide y se vaya de ese lugar porque le van a decir cosas hirientes es un blanco fácil además no 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 hay epitetos que no estamos de acuerdo que le digan a mi amigo Furman de productos y servicios de Claro Direct TV y ADT www.atlanticaservicios.com Muchachos en campo de juegos ¿cómo cómo viene la mano? ¿cómo sigue la historia para Peñarón Gonzalito? Bien Martín recordemos va a estar jugando este martes contra obras sanitarias aquí en el polideportivo y cerrará el viernes contra gimnasia de Comorio Rivadavia los últimos partidos que tendrá como local antes de la gira a Concordia Sunchales y Paraná Gonzalito te preparaste para esa gira ¿no? se viene estamos haciendo una preparación muy intensa Martín relatos de Coach Lascar en Concordia Paraná y Sunchales sí lo bueno de este viaje es que no se puede beber alcohol en los colectivos así que va a estar 12 horas por lo menos sin tomar alcohol es una buena esa es una curiosidad muy grave Juan por lo menos va a estar el Chico Lascar en lugares de buen clima de calorcito nos reciben muy bien siempre en los tres lugares así que Gonzalito vas a tener un lindo hotel lindo lugar para ir a comer buenos amigos colegas allí en cada ciudad que nos van a estar recibiendo voy a ir cargando entonces el bronceador en la mochila no importante elemental sí yo pensé que ibas a escribir notas del diario de viaje Peñarol y que ibas a salir para el amigo Sergio Angelita para Rubén Ferrer de la mañana pero bueno está bien sí pero por supuesto eso ni hablar eso está dicho ya muy bien vas a ser el nuevo Altamirano y con tanto sol que vas a tomar en esa semana porque después Peñarol se le viene seguidilla hay que ir a la seguidilla después de la unión de Formosa y Boca del Local la seguidilla de Córdoba y Santiago del Estero y después a la seguidilla que va a tener Peñarol por Formosa y los dos de de Corrientes allí va el Tulo Rivero es el primero que sale de a poquito se va se va yendo nosotros hacemos tanda de dos con Fede Garrido y hacemos el comentario final de este partido Metalúrgica Bonano líderes en calidad precio y atención ruta 88 kilómetro 6 y medio teléfono 464 23 92 Ripsa Pagos desde 1995 brindando servicio y seguridad Ripsa Pagos avenida Colón 2537 hace tu consulta al 499 5400 bueno ganó ganó Quilmes en partido que tuvo el control cervecero desde el segundo cuarto en adelante y que marcó la ventaja que después iba a sostener hasta el final con Vaivenes en el final de ese primer tiempo esa corrida del último minuto y medio decíamos hoy ¿no? ganaba Peñarol pero pasó Quilmes a sí 32 29 y ya entonces no le soltó la mano sí Gonzalo bueno lo interrumpimos un segundo el entrenador de Peñarol a Fernando Rivero nuevamente Fer ¿qué análisis haces en frío de lo que te ha dejado este partido? en frío todavía no en Califana eso sí nada creo que estuvimos bien hasta faldando 4 o 5 minutos del segundo cuarto después nos quedamos ahí sin gol nos nebulamos defensivamente tuvimos baches donde ellos nos corrieron nos sacaron una brecha y después intentamos más que con garra revertirlo nos pusimos a 3 con un par de tiro libre pero bueno la verdad que jugaron mejor que nosotros ganó en el segundo tipo más lo lo actitudinal lo emocional que quizá el juego que podían tener ya una vez que Quilmes se va a 18 puntos sí después tuvimos un par de situaciones ofensivas bien claras que no entró en el balón pero que podíamos haber acortado antes la brecha que tomamos tiro 1 contra 0 de ofensiva nuestra pero no entró el balón después tuvimos algunas situaciones de tiro libre para checar un poquito más en momentos claves pero en balance general el juego era mejor de nosotros me imagino que ya te imaginabas el partido trabado porque siempre los clásicos están siendo así trabados defensivamente ¿por qué pensás que quizá no le salió el plano ofensivo y no llegaron a ser más de 65 puntos? creo que mérito de Quilmes de tenerlo bien cauteado de no poder nosotros encontrar situaciones claras pero bueno acá lo que te permite siempre estar en juego nuestra defensa o la defensa de equipo y hoy por momento no pudimos hacerla de donde se hizo con el ataque rápido nos sacaron ventaja si hubiésemos estado bien consistente atrás seguramente esa brecha de 18 puntos no hubiese existido y hubiese sido un partido debajo del gol pero siempre palo a palo hasta el último minuto pero por último se estrenó Martino Simani en el segundo tiempo jugó poquito en el arranque del tercer cuarto ¿cómo lo viste? no viene en estado para jugar pero falto de conocimiento de sus compañeros y de la ofensiva pero bueno eso va a llegar con el tiempo y lo que necesitamos es conseguir un poco más de fluidez ofensiva con la llegada gracias Fer estamos viendo Fernando Ribero muchachos muy bien viene perfecto para complementar el comentario porque en definitiva la mirada del entrenador en un partido Juan que en términos general Quilmes jugó mejor podemos marcar digamos hasta el minuto 16 y 17 un partido muy parejo con el corbajo recordemos que Peñarol se quedó con el primer cuarto 14 a 13 segundo cuarto arrancó palo y palo y hasta faltando esos 3 2 minutos y medio fue igualado ahí encuentra Quilmes una racha 2 triples de Clark un doble la aparición de Sequeira se escapa por encima de los 10 puntos termina el primer tiempo ganando por 11 y ya bueno lo dijimos entre tiempos que iba a ser muy difícil si Peñarol no arrancaba muy bien en el segundo tiempo le iba a costar mucho Quilmes jugó con esa tranquilidad estiró la ventaja que tenía en el primer tiempo la llevó hasta los 18 puntos y ya Peñarol se le hizo muy cuesta arriba por esto que decía Rivero muy escauteado los jugadores que podían sacar ventaja de Peñarol estaba muy bien contenido y bueno quedó el resto en el final Peñarol echó al asador todo lo que tenía Constal sacó la cara por el equipo de manera muy agresiva y llegó a estar a 3 puntos o sea la posibilidad estuvo muy concreta pero bueno en ese pasaje le faltó no sé si tanto lucidez pero sí que caigan un par de de bolas de esas que necesitas para dar vuelta a un juego que viene que viene al revés ¿no? Peñarol perdió entre el segundo y el tercer y el cuarto el parcial 50-31 y después de arremetida llegó a sacar descontar 15 puntos ¿no? de los 18 se puso 3 pero no descansó habitualmente no salen estas cosas la arremetida en el final y después te quedas con pocas energías y jugando mucho riego ¿no? porque Seguera no es un gran triplero pero pasarle por detrás 3, 4 cortinas seguidas y que le queden todos los triples cortos está jugando a la ruleta rusa ¿no? son jugadores buenos que repito pueden tener no sé 30% en triples pero es raro que te arren 3 seguidas ¿no? y bueno de todo eso dependía Peñarol para estar en partido un tapón enorme de Giorgetti primero sobre Romero después llegó uno de Ale Diez sobre Bacti pero era jugar riesgo permanente y es muy difícil que te salga todo bien porque cuando vos estás 15 abajo en el último cuarto el rival no tiene que acertar y vos tenés que invocar todo entonces era muy difícil y no estaba en esa noche que vos ves que el equipo está lúcido ¿no? por ejemplo lo que le pasó con Flamengo que Mazzarelli vos veías que estaba con confianza que Ale Diez desaparecía que estaba conza que Leo estaba en cancha que vos sabés que puede inventar una jugada en cualquier momento bueno acá era un Peñarol desconocido como un equipo que no tiene mucho que es raro en Peñarol ¿no? que esté viviendo un equipo que no tiene mucho más para dar y bueno esa es la imagen que dio el equipo hoy me parece que no hay que volverse loco tiene lógica sin Leo Gutiérrez con una buena defensa de Quilmes y con uno Simani que ni siquiera podemos decir a media máquina es un jugador que está llegó en paracaídas al partido de hoy lo dijo Oturo Rivero está bien físicamente pero no conoce nada del equipo entonces no se podía tampoco esperar mucho más a mí me gustaba verlo en el final del partido a ver si él podía aportar algo hiciera un ladero para Konstad que fue casi el héroe casi se viste el héroe alcanzó pero no tuvo quien lo acompañe porque ni Leiva ni Mazzarelli ni Pocovokia y nada más es respetable también la postura de Rivero de respetar a los jugadores que vienen entrenando jugando y que Ossimani de acá en más va a cerrar todos los juegos y va a ser una figura muy importante hoy lógicamente tenía un rol muy especial le va a pasar solamente por esta vez de tener que mirar un final afuera porque bueno este equipo viene rodando hace mucho y él llegó hace un par de días en un partido igualmente que se definió por detalles porque Peñarol prendió por tres y con la presión sobre Quilmes Quilmes de cancha no sumaba nada pero fue Clark a la línea y convirtió fue Vaxi a la línea y convirtió bueno recordamos cuando estaba hasta Romero cuando estaba tres puntos Peñarol cinco libros consecutivos metió y fue Peñarol respondido con 0-2 de Leyva y 0-2 de Boquia entonces en un partido también tan dramático con Baybenes los detalles que ellos hicieron que ganan el partido y también era muy difícil ver una victoria con Peñarol Leo por ahí me puede sumar algo más pero un triple de Gaby Fernández uno de Alediz y uno de Boquia un partido de tres triples para Peñarol en un clásico sin gol para el equipo puede ser muy complicado también conseguir la victoria sí decíamos la defensa estuvo bien plantada cuando uno dice que Peñarol jugó mal ofensivamente bueno hay mérito de Quilmes por supuesto lo reconocieron los protagonistas lo dijo Rivero no le dieron doble marca en ningún momento los tiradores de Peñarol siempre estuvieron con un hombre encima y bueno le fue cerrando puertas a la ofensiva apareció Maciel en el tercer cuarto y fue clave Maciel hizo un juego debería que regular para lo que puede jugar no fue brillante pero fue una gotera que fue dando puntos en momentos importantes Clark juega uno de los mejores juegos ofensivos de la temporada por ahí ahí sí se sale un poquito de digamos de lo que Peñarol podía prever y después el resto en una situación regular del 2 a a Quilmes le da mucho más de lo que hoy le dio pero aparecieron otros jugadores sí bueno así las cosas Quilmes gana un partido importante y para su confianza Peñarol lógicamente que este partido le pesa nadie se da contento de irse un clásico por debajo y más de la forma en la que hoy no pudo ganar equipo de Mara Plata pero tiene que jugar una final dentro de muy poquito el martes juega contra Obras un partido tremendo para chicar un punto ante el puntero en la radio volvemos compartimos ya al final de la transmisión en la derrota de Peña frente a Quilmes 76-68 Calzados Nicol en San Martín 3071 calidad y prestigio en calzados y carteras Calzados Nicol San Martín 3071 un clásico de la ciudad Mercado Comunitario Central en Peña y Tres Arroyos de martes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30 sábado corrido de 8.30 a 20.30 domingo de 9 a 13 a aprovechar la campaña de 150 ofertas de los 80 operadores que componen el Mercado Comunitario enterate más en nuestro Facebook Mercado Comunitario Central Oficial vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscás en electricidad e iluminación la velocidad de la luz autoservicios Casablanco ágiles rápidos y con el más amplio surtido visitalos en Independencia Casi Moreno Edison Casi 12 de Octubre y Juan Benjuto 5.758 Muy bien vamos cerrando la transmisión desde el puesto aquí en la cabina y también en los chicos en campo de juego excelente tarea de Fede Marco Becchio con Quilmes que ya se va retirando ¿no? Exactamente ya prácticamente todo el plantel ha salido por dentro por el que está saliendo precisamente ahora por ese lado por dentro de la cancha es Walter Baxley con el golpe en el ojo hoy Quilmes que se fue con el plantel un tanto herido con Baxley con la herida en el ojo con Sequeira con el corte en la cabeza pero en fin el plantel sí ha salido la mayoría por la parte de adentro del estadio no se vio salir a nadie del cuerpo técnico ni a Leandro Ramelo ni a sus asistentes por dentro de la cancha habrían hecho ingresar un contenedor de champán me parece en este momento buena onda buena onda también todo Ramela como Marianito Rodríguez Mariano Rodríguez bueno compañero también del nacional Mariano Moreno más grande que nosotros pero ha ido compañero peronista también debe ser y chepista se va Quilmes Peñarol de a poquito va saliendo ahí le iba estaba esperando lo último también sale Barón se va el amigo Fabián Plaza Palacios que tuvo digo la mala fortuna de ser compañero secundaria de Chiche Furman esto por un lado confirma que Furman fue al colegio algo que yo estaba en duda no hay foto no está la foto agresada en Bariloche no está no está no se iba a Bariloche en ese momento pero en teoría Fabián Plaza Palacios que me hizo lo de Peñarol nos contó que han compartido curso con Furman una locura una locura haber salido ileso de ir a esa secundaria bueno nos vamos nosotros mañana Gonzalo desde Peñarol todo tranquilo más allá de lo que fue el resultado sí exactamente Peñarol no tuvo ningún tipo de jugadores lesionados sentidos es cierto que viene con un desgaste y esto lo han marcado los protagonistas y 48 horas dentro de 48 horas volverá a jugar aquí en el Polideportivo muy bien allí se va despidiendo también Gonzalo mañana estamos de 13 a 14 con el equipo de la ciudad se va Leo Gutiérrez ahí con con su desgarro a cuestas intentando solucionarlo lo más rápido posible caminando lentamente ahí por la la mitad de la cancha así que de a poquito va saliendo también Leiva y van van retirándose los muchachos del campeón argentino del pentacampeón nacional que se prepara para recibir a Obras ni más ni menos que al Tachero justamente con Oximán y Consta que fueron la dupla de la única final que jugó Obras en la historia de la Liga Nacional nos vamos nosotros le agradecemos a Leo Hitler Charlie Mas Juan Martín Aliani y obviamente Fede Garrido que tuvo en los controles centrales de la radio como siempre en estas nueve temporadas siguiendo por el país y Latinoamérica a Peñarol nos vamos mañana hay programa el martes hay revancha contra Obras y aquí en el Poli nos vamos muchas gracias a vos hincha de Peña por estar del otro lado